El legendario escultor Moen Ligt-Weed se dirigió a la zona rocosa del desfilarero de Junotú. Ocasionalmente aparecían monstruos yeti en el área donde se amontonaban las rocas, pero eran fáciles de manejar y brindaban una experiencia decente. Esto parece ser suficiente material. Weed inspeccionó las rocas y sonrió satisfecho. Había estado acompañando a Seoyon durante varios días actuando como su sirviente, sin embargo cuidándola y cocinándole la comida. Gracias a esto había podido avanzar aún más en su escultura. Un motivo bello era un requisito importante si se quería crear arte. Seoyon tenía muslos blancos y elegantes, cabello de ébano y una cintura delgada. También tenía un cuello delgado y esbelto y una clavícula inmaculada que conducía a su rostro casi radiante, una apariencia de la que no te cansarías, incluso si la miraras durante un año. Con ella como modelo, había creado con éxito algunas obras maestros y finalmente había aprendido escultura avanzada. Confirmación de habilidad. Escultura de otorgamiento de vida. Otorgamiento de vida de escultura. Una técnica inventada por el emperador Giar, el maestro escultor, que permite dar vida a las esculturas. Requisito. Esta habilidad requiere dominio avanzado de la escultura. Esta habilidad consume 5000 maná. Además, la estadística de arte del usuario se reducirá permanentemente en 10 y el nivel del personaje disminuirá en 2. Advertencia. Las esculturas tienen un fuerte sentido de orgullo. Pelearán si ven una escultura que se parezca a ellos. Cada vez que se usaba, se perderían 10 estadísticas artísticas y 2 niveles. Debido a esto, no era una habilidad que debiera usarse a la ligera. Sin embargo, si no se usaba, no importaría si lo tenía o no. Aunque no lo usaría muy a menudo. Debido al alto costo lo guardaría para cuando fuera absolutamente necesario. Es una inversión, es un sacrificio necesario para mejorar las posibilidades de ganar la batalla. Weed sacó el cuchillo de tallar de Zahab y empezó a esculpir. Iba a esculpir un monstruo para animarlo. Ya hay muchos orcos y elfos oscuros. Será mejor que cree algo que me ayude a comandarlos. Weed comenzó a tallar alas largas, garras afiladas y un vientre grueso para crear una escultura de Wyvern. Los Wyverns eran monstruos extremadamente fuertes. Su nivel promedio excedía los 380, y su dura piel era bastante resistente tanto contra espadas como contra magia, mientras que en vuelo, su velocidad era comparable a la de un caballo corriendo. Pero incluso si pudiera recrear el cuerpo, eso no significaba que la escultura sería tan fuerte como las criaturas originales. Su fuerza estaría determinada por su estadística artística, y aunque la forma era similar, la diferencia de fuerza sería obvia si se compara con un original. No tengo mucho tiempo, así que la escultura tendrá que ser un poco más tosca. Si se le concediera vida a la escultura, sus estadísticas desaparecerían y su nivel bajaría. Por supuesto, preferiría crear una escultura del nivel de una magnum o de un clásico. Pero, por desgracia, no tuvo tiempo para esto y tuvo que hacerlo bastante descuidadamente, y pensar en esto le provocó un dolor en el pecho. Aunque había decidido crear el Wyvern, Weed estaba al borde de las lágrimas. Una escultura creada sin cuidado, incluso por un maestro escultor, no quedaría muy bien. Pero esta era una escultura de Wyvern que medía más de 10 metros de altura y ni siquiera estaba seguro de poder terminarla. Incluso si puso todo su esfuerzo y trabajó durante dos noches seguidas, solo tuvo tiempo suficiente para crear el contorno general de un Wyvern. ¡Chin! Una buena pieza. Has completado con éxito el Wyvern. Gobernantes de los cielos. Monstruos feroces y duros, que se encuentran en la cima de todas las bestias. Les gusta comer caballos enteros y, a veces, cazan peces que nadan en los ríos. Los Wyverns tienen un gran sentido de orgullo, si les disparas con una flecha mientras vuelan, te dejarán probar la muerte instantánea. Los monstruos se mantendrán alejados de la estatua por miedo. Valor artístico. 750 bonos especiales. La regeneración de salud y maná aumenta un 10% durante el día. La velocidad de vuelo aumenta en un 20%. La agilidad aumenta en 5. La fuerza aumenta en 30. Todas las estadísticas aumentan en 3. Las habilidades especiales de los monstruos cercanos se debilitan durante el día. Los monstruos no pueden acercarse a la estatua. Estos efectos no se pueden combinar con los efectos de otras esculturas. Pieza fina creada. 12. La habilidad de escultura ha mejorado. La fama ha aumentado en 6. La resistencia ha aumentado en 1. El carisma ha aumentado en 1. El encanto ha aumentado en 1. Gracias a su avanzada habilidad para esculpir, aunque no puso mucho esfuerzo, salió una buena pieza. Aún así, debido a que ya era un escultor muy respetado, su fama no aumentó mucho, ya había pasado el punto en el que podía hacerse famoso por esculpir una pieza fina. Ahora, en lugar de hacer una buena pieza, era más fácil ganar fama investigando y cazando. Esto significaría que para ganar más fama como escultor, tendría que esculpir una gran pieza. Además, los aumentos de estadísticas tampoco fueron muy grandes. La cantidad de puntos de estadísticas que recibió por una escultura de este nivel había disminuido drásticamente a medida que mejoraba su habilidad para esculpir. Para recibir aumentos de estadísticas tan grandes como en el pasado, tendría que crear una gran escultura o mejor. Bueno, un escultor famoso no puede detenerse en su obra. Necesita desafiarse continuamente a sí mismo para mejorar su escultura. Está bien. Es hora de usar esta nueva habilidad. Como en realidad era una buena pieza, lamentaría un poco menos la pérdida. Pero B.E. todavía dudaba en activar la habilidad. Era difícil completar las misiones necesarias para ganar experiencia y acababa de alcanzar el nivel 299. Solo necesitaba un poco más de experiencia para llegar a 300, pero si usaba la habilidad estaría a dos niveles más lejos de su objetivo. Bueno, hay que hacerlo. Escultura de otorgamiento de vida. B.E. tocó suavemente la cabeza del Wyvern. Una pequeña grieta comenzó a formarse en la superficie. Pasasak. Como un poluelo que sale de un huevo, el Wyvern atravesó el caparazón de la estatua. De las manos de B.E. nació un Wyvern. Le has dado vida a una escultura. El poder de la escultura se basa en el nivel de la estadística artística. La estadística de arte es actualmente 790, por lo que el nivel base de la escultura será 359. Sin embargo, debido a que el monstruo es de tipo volador, se aplicará una penalización de nivel del 10%. Además, se confieren dos afinidades a la escultura cuando se le concede la vida. Las afinidades varían en poder según la forma y calidad de la escultura. Afinidad con el viento, 100%. Afinidad con el fuego, 30%. La velocidad de vuelo de la criatura aumenta considerablemente y la criatura será parcialmente resistente a la magia de fuego. Se han utilizado 5000 maná. El nivel ha bajado en 2. Debido a la disminución de nivel, se han deducido 10 puntos de tu estadística mejorada más recientemente. Las estadísticas se recuperarán una vez que recuperes los niveles perdidos. La estadística de arte se ha reducido en 10. La estadística se puede aumentar nuevamente mediante cualquier actividad relacionada con la escultura u otras formas de arte. Tenga cuidado con la vida de la escultura. Al morir, a la escultura se le debe conceder vida nuevamente para devolverle su alma. La escultura no podrá ser resucitada si ha sido completamente destruida. Un verdadero milagro. Había creado un wyvern viviente. Vaya, eso salió bien. Wade inspeccionó su creación. Dar vida a las esculturas parecía una habilidad muy conveniente. Hacer esculturas cuyo poder se basara en la estadística del arte. Esculturas con gran fuerza y gran agilidad, que serían capaces de moverse y luchar contra monstruos, para las clases de artesanos que no eran aptos para luchar, una habilidad así se sentía como un sueño. La habilidad fue creada por el maestro escultor emperador Geyar von Arpen, el primer hombre que unió todo el continente. Por supuesto, había muchos otros beneficios, además del poder de lucha de las esculturas. De manera similar a esta habilidad, los invocadores y elementalistas podían convocar seres y llevarlos a la batalla. Para esas clases, cualquier cantidad de elementos o experiencia obtenida por las criaturas convocadas se transferiría al invocador. Sin embargo, en el caso de las esculturas mantuvieron la experiencia y el nivel individualmente. La fuerza inicial de una escultura dependía de la estadística artística, pero si la dirigía bien un escultor, se volvería más fuerte y poderosa. Las esculturas animadas solían ser un poco más fuertes que los elementales y otras invocaciones similares. Además, no había límite para la cantidad de esculturas que podían estar activas al mismo tiempo. Sin embargo, había una diferencia crucial entre las invocaciones y las esculturas animadas cuando mueren. Cuando un ser convocado muere, el invocador puede simplemente usar una habilidad para volver a convocarlo. Es muy común que un elemental muera en batalla. Sin embargo, lo único que se necesita para reactivarlo es un poco de maná, por lo que es sólo una pequeña pérdida. Pero es diferente con las esculturas animadas. Si una escultura viviente sufre un golpe fatal, la vida de Aza la abandonará, y si queda completamente destruida y las partes dispersas, no podrá repararse. De alguna manera, Wee temía la pérdida de una escultura que había cobrado vida sacrificando dos niveles y diez puntos en la estadística de arte más que morir el mismo. No es una habilidad que deba usarse descuidadamente. Sin embargo, si aumento mi estadística artística, podría resultar muy, muy beneficioso para mí. La estadística más alta de un escultor era su estadística artística. Si se usaba correctamente, incluso podría compensar la fuerza de combate generalmente mala. Un escultor que no puede luchar, puede simplemente hacer que una escultura luche por él. Ante los ojos de Wee, el Wyvern extendió sus alas y se dio la vuelta. La cabeza por sí sola era del tamaño de una persona entera. Su estómago se hinchó cuando habló por primera vez. Maestro. Un corcel leal. Wee estaba abrumadoramente satisfecho. Sí, soy tu maestro. Sin embargo, el Wyvern tenía una pregunta después de haber mirado con disgusto su cuerpo. ¿Por qué soy tan feo? Punto punto punto. ¿Me esculpiste con tus pies? Punto punto punto. Estoy realmente decepcionado de haber cobrado una vida tan fea. Las esculturas realmente tenían un gran orgullo. El Wyvern no estaba satisfecho con su cuerpo y estaba muy disgustado. No había tenido tiempo suficiente para esculpir completamente el gran cuerpo. Debido a esto, había lugares aquí y allá en los que realmente no había trabajado. Partes del Wyvern habían sido talladas de manera muy tosca, el Wyvern era en realidad una escultura tosca e incompleta. De todos modos, yo te traje a la vida, así que soy tu padre. De ahora en adelante, será mejor que me sigas. Incluso deberías estar dispuesto a sacrificar tu cuerpo para salvarme, ya que soy tu padre P5O5C barra E5I55555555I5I5P55B. Sin embargo, Weed no tenía intención de dejar que su parto se desperdiciara. No tenía intenciones de perder el Wyvern después de concederle vida. Para sacarle el máximo provecho posible, pretendía mimarlo al fondo. El Wyvern no compartía el punto de vista de Weed y tenía algo que decir. Hubiera preferido no haber nacido. Punto punto punto. El Wyvern era muy orgulloso y no lo escuchaba. Sin embargo, muy pronto Weed tuvo una idea. Una persona tan exigente probablemente sería un fanático de los halagos. Simplemente tendría que halagar completamente al Wyvern, jugando con su orgullo. Escúchame. Tu cara puede ser un poco angular, pero solo sirve para hacerte lucir más fuerte y más masculino. ¿No lo crees? ¡Waaaaa! El ingenuo Wyvern fue fácilmente conquistado por el plateado Weed. El maestro es amable. Parece ser una persona digna de servir. Sí, por supuesto, yo te creé. Ahora sigue mis órdenes de cerca. Lo haré. ¿Pero cuál es mi nombre? Weed tuvo que decidir un nombre para el Wyvern al que había dado vida. Maestro, busque un buen nombre, por favor. El Wyvern tenía grandes expectativas. Como escultura con mucho respeto por sí misma, quería un nombre lleno de fuerza y orgullo. Weed lo estudió detenidamente durante un tiempo y al final se decidió por un nombre. Te llamaremos Wee, uno. No sé qué es eso, pero suena bien. ¿Qué significa? Significa el tipo más genial del cielo. Mientras Weed decía esto, el Wyvern batió sus alas. Eran alas poderosas, que fácilmente podían aprovechar el aire para lograr su máximo efecto. Me gusta mucho. Sí. Es un nombre que elegí solo para ti, Wy, uno. Weed, el negociador de lengua plateada. Gracias por nombrarme maestro, pero hay algo que me he estado preguntando. ¿Qué? Mis hermanos. Si hacen otras esculturas como yo, ¿cómo se llamarán? Weed pensó en cómo llamaría a los demás cuando llegara el momento. Decidió nombrarlos de manera similar a Wy, uno. Wy, dos. ¿Será ese el nombre de mi próximo hermano? Sí. ¿Y mi hermano después de eso? Wy, tres. Esos son nombres muy bonitos. Me gustan mucho. El Wyvern continuó batiendo sus alas con alegría. En ese momento, Weed confirmó su decisión. Este era el punto con las generaciones. Los otros Wyvern seguramente también estarían satisfechos con sus nombres. Al igual que los clanes de pájaros en labias, la ciudad del cielo, todas las criaturas aladas no eran muy inteligentes. Además, este tipo fue tallado en un trozo de roca. Su cabeza estaba prácticamente hecha de piedra, por lo que a Weed no le sorprendió mucho que su inteligencia no fuera mucho mejor que la de una roca. Partamos. Llévame. Sí señor. Weed se subió a la cabeza de Louis Verne. Chis, chis. Las alas batieron unas cuantas veces y luego flotaron en el aire hacia la luz. Estaban muy alto en el cielo y podía ver todo el cañón debajo de él. Al elevarse, Weed reconoció pequeños puntos debajo de él como el jardín de flores y la obra maestra que había esculpido. Esa sería la escultura que verdaderamente representaría el ser interior de Seoyeon. No sé cuándo nos volveremos a encontrar, o la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Weed sacudió la cabeza arrepentido. A estas alturas ya debería haberse dado cuenta de que todas esas esculturas fueron modeladas según ella. Tendré más cuidado la próxima vez que nos encontremos. Y rezaré para que no me mates. El Weaver volador no tuvo ningún problema por parte de los monstruos en el suelo. Mientras tanto, Weed se quedó sin aliento ante la vista del paisaje de abajo. Finalmente abandonó el cañón y un opú y cabalgó hacia su destino, la cordillera Yuroki. Punto punto punto. Seoyeon intentó sonreír. Quería sonreír con la misma sonrisa brillante que las estatuas. Las lágrimas podían fluir fácilmente, pero volver a reír era imposible. De alguna manera, así era como ella se sentía. Goteo, goteo, goteo. Sus labios rojos movieron un poco. No era nada perfecto, pero ella estaba sonriendo. Estaba emocionada por este afortunado giro de los acontecimientos. Quizás incluso pueda reírme. Pero ante este pensamiento, su rostro decayó. Todavía había cosas importantes que no podía hacer. Ella todavía no podía hablar ni reír. Por incómodo que fuera, la sonrisa era bonita y esto iluminó su rostro fruncido. La belleza de piel blanca con innumerables estatuas que representan su belleza. Sobre el fondo del precipicio de un cañón, una niña solitaria se encuentra junto a una estatua. A Seoyeon le pareció que el mundo se había convertido en un lugar un poco más brillante. Ratle le sonajero, algún sonido de ruedas en el pavimento. Un carro de comerciante con un cargamento de mercancías llegaba a la ciudad. Después de un largo y arduo viaje, finalmente había llegado a su destino. El comerciante sentado al volante se volvió hacia el hombre que yacía encima del carro. Señor, hemos llegado. ¿Es eso así? El hombre saltó del carro y aterrizó de pie. Este parece ser el reino de Prime. Era de hombros anchos y rostro bronceado. Con el pelo corto y una expresión ignorante, su apariencia era bastante sencilla. Geonchi 449. Geonchi 449 había llegado sano y salvo al reino de Prime. En realidad, su nivel era bastante bajo en comparación con la mayoría de sus colegas, que tenían un nivel promedio de 241. Sin embargo, había una razón por la que todavía estaba en el nivel 200. Había entrado solo al bosque para cazar ciervos en el nivel 5, con un único propósito. La sangre de veñado es tan deliciosa, recordó que la pajita de hierro atravesó el cuello del ciervo varias veces antes de morir. Era un dolor que no pudiera compartir esto con nadie. Todo está bien para un guerrero, mientras tenga su espada. Geonchi 449 viajó con largas zancadas y un andar poderoso. Todo lo que tenía era su ropa raída y una bolsa llena de espadas. Gastó todo el oro que ganó cazando en comida y espadas. Un verdadero espadachín solo necesita una espada. La armadura será solo una carga. Geonchi 449 buscaba guerreros fuertes y famosos en el reino de Prime. Espadachines, guerreros, caballeros, paladines, mientras usaran un arma, su clase no importaba. Solo quería volverse más fuerte. He oído que eres una de las personas más fuertes de esta ciudad. Te desafío a un duelo. La persona cuestionada quedó desconcertada. Al ver a Geonchi 449 con su ropa raída, la persona no pudo evitar preguntarle. ¿Estás loco? Mi nivel es 280. Tu nivel parece bajo y ni siquiera estás equipado adecuadamente. No me importa. ¿Aceptarás el desafío? La mayoría de las personas que reciben un desafío lo aceptarán sin pensarlo mucho, simplemente considerándolo como otro tipo de entretenimiento. Está bien. Será mejor que no te arrepientas de esto después de que te haya vencido. Por supuesto que no lo haré. La persona que Geonchi 449 iba a batir en duelo era un paladín. Por alguna razón, el paladín sintió un presentimiento sobre el duelo. Simplemente entras y me desafías usando ropa de mala calidad como esa, no sé quién eres, pero pelea apropiadamente, ¿de acuerdo? Escudo santo. El paladín lanzó un escudo sagrado, una de sus habilidades básicas. La protección divina del dios del sol. La bendición del guerrero. Los paladines usaban bendiciones para protegerse y aumentar su fuerza de combate. También podrían curarse a sí mismos en situaciones críticas. Debido a esto, la mayoría de la gente tendía a evitar batirse en duelo con paladines. Los paladines podían curar sus heridas muy rápidamente, por lo que si no les infligía suficiente daño simplemente recuperarían más salud de la que perdieron. Santa Espada. La espada del paladín quedó cubierta de luz blanca. Cada vez que se balanceaba la espada aparecían llamas sagradas. La habilidad usó una buena cantidad de maná para agregar un efecto de salpicadura a los ataques del paladín. Aquí vengo. Cada vez que el paladín blandía su espada, aparecían llamas blancas. Geonchi 449 saltó, esquivando las llamas. Afecta a un área cada vez más grande, cuanto más dure el partido, más peligroso será para mí. Geonchi 449 corrió hacia el fuego, a pesar de que corría el riesgo de perder parte de su salud, y levantó su espada mientras se acercaba al paladín. Cabeza. El sorprendido paladín bloqueó el ataque con su espada. Deslizándose, la espada de Geonchi 449 se deslizó más allá de la espada del paladín como una serpiente. Muñeca. Esta vez, su espada apuntaba a la muñeca del paladín. Una vez más, el paladín esquivó por poco el ataque. Los ojos del paladín finalmente se agudizaron, había visto innumerables batallas. Por lo general, duelos como estos se decidían por los niveles de los duelistas. Normalmente, una batalla con una diferencia de nivel como esta ya habría terminado. Su oponente resistió de manera impresionante a pesar de la gran diferencia de nivel. Muy bien. El paladín levantó su espada hasta su pecho y la soltó con todas sus fuerzas. Intento. El paladín se recompuso y comenzó una serie de poderosos golpes con la espada. El poder reunido en la espada hizo que los golpes fueran muy poderosos. Esta vez pretendía luchar con todo su poder desde el principio. Sin el más mínimo indicio de ansiedad, Geonchi 449 cambió su postura de lucha. Los ataques de su oponente eran muy sencillos y los esquivaba suavemente moviendo la cintura y los tobillos. Su espada rozó el costado del paladín y le provocó una pequeña herida, pero el daño infligido apenas fue perceptible. Los puntos de vida de Geonchi 449 habían disminuido en un 20% cuando fue golpeado por la olivlade antes. Por otro lado, el paladín solo había sufrido ligeramente por la herida en el costado. Las bendiciones defensivas del paladín habían anulado la mayor parte del daño, pero a pesar de esto la herida impidió que el paladín se moviera tan libremente como antes. Una multitud murmurante de espectadores se había reunido para presenciar el duelo. Esta persona, he oído rumores sobre gente como él, que viaja por ahí en busca de gente fuerte a la que desafiar. Personas que cazan monstruos y jugadores fuertes, confiando únicamente en su habilidad con la espada. Podría ser uno de ellos. Se difundieron muchos rumores sobre los Geonchis en el continente de Versalles. El nivel de Geonchi 449 era bajo y era muy susceptible a los ataques de los paladines. A pesar de su habilidad en las artes marciales, la diferencia de 80 niveles eventualmente lo desgastaría. Además de su falta de armadura, su estadística de defensa también era bastante baja, pero hacerlo así era su objetivo. Solo luchando contra personas que son más fuertes que yo puedo esperar mejorar mi técnica con la espada. Necesito pensar y actuar más rápido. Tendré que entrenar durante mucho tiempo si quiero tener alguna esperanza de ganar contra oponentes con una ventaja tan abrumadora, de lo contrario simplemente perderé ante la fuerza de sus habilidades y hechizos. Geonchi 449 no solo luchó contra los humanos. También luchó contra monstruos en cotos de caza, cuyos nombres desconocía. Enfrentándose a monstruos desconocidos en un terreno desconocido. Simplemente saltó a la refriega y dejó de pensar para después. Al igual que los otros Geonchis, el objetivo del Geonchi 449 no era alcanzar un nivel alto. Su verdadero objetivo era mejorar su concentración luchando contra oponentes fuertes. Debido a su falta de hechizos y habilidades, solo podía depender de su habilidad con la espada y su movimiento. Mientras buscaba oponentes fuertes en todo el continente de Versalles, Geonchi 449 había luchado contra innumerables monstruos. Todos los Geonchis del 6 al 505 estaban viajando actualmente para pulir su habilidad con la espada. Al realizar buenas obras a lo largo del camino, también cumplieron con su deber como guerreros. Aunque esta no era la forma más rápida de subir de nivel, se ganaba todo tipo de experiencia relacionada con la batalla al hacerlo de esta manera. Mientras tanto, los primeros 6 Geonchis estaban cocinando y comiendo mucha comida en el castillo de Serabourg. Me siento muy solo ahora que los discípulos se han ido. Geonchi 2 sonrió después de escuchar las palabras de Geonchi. Bueno, no es frecuente que podamos tomarnos un respiro como este. Verdadero Geonchi 3 agregó esto. Estoy seguro que los discípulos se beneficiarán enormemente de sus experiencias en este mundo. Geonchi 4 y Geonchi 5 también se sumaron con sus opiniones. Si uno busca fortalecer su habilidad con la espada, primero debe fortalecerse a sí mismo. Si obtienen más experiencia de lucha real, su habilidad con la espada seguramente también mejorará. Eso es cierto. Sintiéndose satisfecho, Geonchi volvió a comer y beber. Como era de esperar, fue una decisión acertada enviar a los discípulos a entrenar solos. De hecho, maestro Geonchi 2 sonrió. Con el asunto resuelto, él y los otros instructores comenzaron a comer también. La comida la habían pagado los discípulos. Los estudiantes no utilizaron el dinero durante su formación. Y los instructores seguramente podrían darle un mejor uso. Siguiendo esta lógica, se aconsejó firmemente a todos los estudiantes que donaran sus ganancias a los profesores. En las montañas Geonchi, se habían reunido todos los orcos, elfos oscuros y humanos que residían en las llanuras de la desesperación. Los líderes de cada raza se habían unido pacíficamente. Se habían unido a pesar de sus diferencias para luchar contra su enemigo común, la legión de no muertos. Pensé que te habías escapado, le dijo el negromante a Weed con voz despectiva, sin embargo, al ver la mirada molesta de Weed, rápidamente se arrepintió. Al regresar a la cordillera rocosa, Weed había usado su habilidad de cambio de forma escultural para cambiar de forma a un orco. El orco carichui, gordo y orgulloso, con la boca llena de dientes malvados, ojos de aspecto feroz y una nariz que moquea constantemente. Esta fealdad, aunque no era muy apreciada por los humanos, fue muy impresionante para los orcos y sirvió para reforzar aún más su carisma. ¿Cuál es el estado de la legión de no muertos? Preguntó Weed. Solo faltan dos días para que lleguen. La comarca Liche se separará del ejército principal de los Balcanes y traerá un contingente aquí desde las montañas del este. Necesitamos prepararnos para cuando la legión de no muertos venga a esparcir la muerte por la tierra. La legión de muertos vivientes avanzaría desde el gran pozo al este de la montaña. Podía ver una siniestra niebla roja elevándose desde la dirección del pozo. Tenía un color oscuro y manchado de suciedad. Una cantidad cada vez mayor de humo salía del pozo y lentamente coloreaba todo el cielo de un rojo oscuro. Debe ser un ejército extraordinariamente grande. El negromance explicó. Cuando el cielo se haya vuelto completamente rojo. Cuando esto haya sucedido, el poder mágico de Shire aumentará enormemente y la legión de no muertos comenzará su avance. De repente, Weed escuchó una voz dentro de su cabeza. Weed, he llegado al pie de la montaña, escuchó decir la voz de Mapan. Mapan finalmente había llegado después de cruzar las llanuras de la desesperación, con su carro completamente cargado con lingotes de plata y flechas del reino de Rosenheim. Elegir convertirse en comerciante no era una buena idea, a menos que fueras muy diligente. Se necesitaban muchas cosas para obtener beneficios de la compra y venta de bienes. Primero tenías que conocer los precios del mercado local y mejorar tu reputación entre los residentes locales tanto como fuera posible. Las clases de combate se fortalecieron cazando en cotos de caza o mazmorras, mientras que un comerciante tenía que viajar y vender mercancías. La clase mercantil era la más sensible a los cambios en las diferentes ciudades, donde quiera que fueran, los comerciantes serían fácilmente aceptados y aumentarían su reputación. Debido a estos atributos, los comerciantes recibían misiones mucho más fácilmente y cada vez que ingresaban a una tienda, podían recibir todo tipo de misiones adecuadas para un comerciante. Desde encontrar una cinta que falta hasta leer y resumir un libro. Cuando hayan adquirido la cantidad adecuada de experiencia e información, también podrían aparecer misiones muy importantes que les permitan invertir en una ciudad o provincia. Cuando se alcanza un cierto nivel de reputación, también es posible comprar todos los productos más baratos y comprar productos especiales que normalmente no están disponibles. El sueño de Mapan era ganar el dinero necesario para comprar una aldea entera. ¿Qué hago ahora? ¿Va a ser problemático llevar la carreta por las montañas? Espera ahí, enviaré a alguien para que te muestre el camino. Weed señaló a algunos orcos. Chicos, Chuik. Chuik chuik chuik. Mandanos. Hay un humano al pie de la montaña, trayendo algunas mercancías en su carro. Tráelo aquí y ten cuidado de no asustarlo. Entendido. Chuik chuik. Los orcos despegaron sin previo aviso. Mapan se relajaba mientras esperaba a Weed. Había cruzado las llanuras de la desesperación y ahora estaba en la montaña. La montaña era exuberante, con pájaros cantando en los densos bosques y una brisa exuberante que soplaba suavemente a través de las llanuras. Se siente muy bien haber venido aquí. Mapan quedó fascinado por el paisaje. Había un río que fluía frente a la cordillera. El río claro estaba lleno de peces y en las llanuras pastaban numerosos ciervos y jirafas. Esta montaña es la mejor después de todo. Mapan quedó muy satisfecho con la vista. Como era comerciante, siempre elegía las rutas más seguras posibles cuando viajaba, por lo que rara vez cruzaba montañas. La cordillera le recordó la vez que él y Weed viajaron al reino de Britón. La cadena montañosa rocosa era realmente magnífica, pero los numerosos acantilados rocosos hacían difícil atravesarla. Cerca de la cima de la montaña, los árboles estaban cubiertos de nieve. El viento era un poco frío, pero viajar con este clima era perfecto. Mapan sintió que el terreno le resultaba de alguna manera familiar. ¿He estado aquí antes? Esta es ciertamente mi primera vez aquí, pero ver este lugar, pero era tan remoto, Mapan nunca podría haber visto esto antes. Sin embargo, sintió una punzada de familiaridad. Incluso las nupes nevadas cerca de la cima de la montaña le resultaban extrañamente familiares. ¿Dónde he visto esto? Los orcos bajaban de la montaña. Mapan entregó el carruaje a los orcos con manos temblorosas. Borracho Ick. Carro. Yo me encargo. Mapan se sintió débil y desconcertado mientras escuchaba a los orcos. ¿Por qué actuaban así? Ah cierto, el salón de la fama. Vi esas montañas en un vídeo del salón de la fama. Mapan se sintió muy emocionado, pero todavía no podía creer que existieran orcos como estos. ¿Qué pasa con esto, Chuik? Preguntó el orco mientras agitaba su buja. Humano. Tráelo a Karichui. Chuichuik. Los orcos comenzaron a ascender la montaña nuevamente, llevando fácilmente la carga por la que Mapan había luchado para llegar allí. Mapan siguió nerviosamente a los orcos mientras lo conducían, y cuando vio la ciudadela de los elfos oscuros, lloró de alivio. Está aquí. Este es el destino. Al frente de los orcos estaba Wee, transformado en Karichui. Gracias por el trabajo Mapan. Chuik. El Chuik le sonaba extrañamente familiar. Mapan se dio cuenta de que Karichui en realidad era Wee disfrazado. Estaba fingiendo ser un orco. Hierba. Esta situación, más historias, Chuik. Hablaremos más tarde, ahora finalmente es el momento de empezar. Lucille. Wee había conocido a una herrera exiliada en el pueblo llamada Lucille. Chuichit. Ven y empieza a forjar las armas. Comprendido. Los herreros humanos rápidamente llevaron los materiales del carro a la fragua y comenzaron a trabajar en ellos. Una vez equipados adecuadamente, los humanos, los orcos y los elfos oscuros harían mucho más daño a los no muertos. Sin embargo, los elfos oscuros estaban orgullosos y no tenían ganas de obedecer. PFFT, solo está hecho de plata. ¿Qué pasa con estas armas toscas? ¿No nos servirían mejor nuestras espadas de mitril? Estas armas llamadas crudas serán cruciales en la lucha. Dijo Weed. Weed había gastado toda su fortuna en estas armas crudas, que los elfos oscuros ahora intentaban descartar. Sin embargo, a los orcos les agradaba y no les importaba. Mi arma es tan fuerte, Chuik. Es tan brillante. Los orcos ingenuos estaban muy contentos con sus nuevas armas plateadas. El plan de Weed sobre cómo luchar contra la legión de no muertos finalmente estaba acercándose a su ejecución. Esta vez, la estrategia de Weed para luchar contra la legión de no muertos no fue improvisada. Los orcos serán la vanguardia, y los elfos oscuros estarán en la retaguardia. Como estratega que era, dispuso su ubicación con sumo cuidado. Las flechas plateadas que había traído Mapan fueron distribuidas inmediatamente a los elfos oscuros. Sus arqueros eran increíbles, incluso cuando sólo usaban arcos y flechas de roble. No se debe subestimar su poder. Los preparativos para la guerra estaban casi completos. Los orcos y los elfos oscuros casi habían terminado de reunirse. Los elfos oscuros habían terminado de construir los muros del castillo. Además, se habían cavado trincheras frente a los muros. La diferencia de altura facilitaría la defensa contra un asedio. Los elfos se reunieron y los orcos pululaban. Los humanos recibieron instrucciones y comenzaron a reforzar el castillo. El castillo finalmente fue terminado. Era enorme y hermoso. Se había erigido un largo tramo de muro a lo largo de toda la cresta. En lo alto de cada torre había calderos llenos de alquitrán ardiendo. Ahora estaban haciendo puertas de roble. Weed casi había supervisado la finalización de las defensas. Pero si uno mira más de cerca, en general está bastante mal construido. Todo parecía poder colapsar sin previo aviso. Fue porque los orcos eran muy vagos y estúpidos. Los elfos oscuros en realidad hicieron su trabajo correctamente, pero eran pequeños en comparación. Todo estará bien, los no muertos no son muy brillantes. Weed no quiso, pero se vio obligado a dejar de supervisar la última parte para dar vida a más esculturas. Por supuesto, crear solo uno significaba que Weed perdería otros dos niveles. La estrategia del principiante podría ser intentar hacer cien. De todos modos, ya era hora de crear más esculturas. Nada es gratis. No puedes esperar completar una misión de rango a sin hacer algo extraordinario. Las lágrimas de Weed se secaron mientras completaba la primera escultura. Cada vez que a una escultura se le concedía vida, su nivel bajaba a dos. Aunque le dolía el corazón, era una inversión necesaria. Faltaban solo dos días para el enfrentamiento con el ejército inmortal. En ese tiempo, el nivel de Weed cayó a 279 y le dio vida a nueve wyverns más. El humo rojo oscuro oscurece el sol carmesí. Chuik. La tierra está encerrada en la oscuridad, incluso los pájaros han dejado de cantar. Chuik chuik. Weed se paró sobre las rocas cercanas y murmuró para sí mismo. Debido a que su logro debería figurar en el Salón de la Fama después de completar la misión, Weed podría asumir aires relacionados con él. Weed estaba frente a un millón de orcos y 130.000 elfos oscuros. En verdad, incluso con el millón de orcos, Weed todavía se sentía incómodo. Hubo una sensación inquietante que le hizo temblar. Los orcos estaban organizados en regimientos de 30 y 50 mil miembros. En el campo de batalla, los regimientos de orcos se extendieron sin fin. Ni siquiera podías verlos todos. Había más orcos que árboles en una montaña. Los elfos oscuros de piel negra se reunieron en un grupo enorme. Cualquier ser humano normal no podía evitar encogerse de miedo. Las montañas estaban literalmente plagadas de monstruos. Cabalgaron junto a la cresta, la línea de defensa custodiada por los orcos y elfos oscuros desde la parte inferior hasta la parte superior de las paredes. Los humanos de la aldea de la llanura de la desesperación se reunieron a su lado. Los sacerdotes de Freya y los soldados del reino de Rosenheim se habían reunido todos en un solo lugar. Con tantos monstruos bajo su mando, Weed estaba de éxtasis. Weed estaba tan emocionado que empezó a cantar encima de la roca. Muere legión de no muertos, muere. Chui chui chui. ¿Quién va a ganar? Yo voy a ganar. Adorables no muertos. Dame experiencia y artículos. Aparece ya, no muertos. Date prisa y aparece. Increíble sordera al tono. Dentro del canto de Weed no había rimas, ni ritmo, ni nada que sonara atractivo en absoluto. La canción de Weed solo consiguió angustiar aún más a los orcos y a los elfos oscuros. Que alguien detenga esa canción. Oh, incluso para nosotros los orcos, esta canción es repulsiva. Chui. Trae desgracia, humillación y desesperación a nuestra raza. Chui chuit. A medida que los orcos molestaban cada vez más, Weed cantaba con cada vez más vigor y felicidad. De repente, retumbar. El suelo tembló tanto que los humanos, los elfos y los soldados orcos ya no podían mantenerse en pie, mientras el humo rojo oscuro se hacía más espeso en el aire, extendiéndose por todo el campo de batalla. Weed miró al negromante y habló. La legión de no muertos ha despertado de su largo y profundo letargo. No encontraremos la paz antes de conceder a todos los no muertos el descanso eterno. Si no podemos hacer que los no muertos descansen, seremos esclavos por la eternidad. Finalmente, comenzó. Weed finalmente dejó de cantar y miró hacia la legión de no muertos. Desde el pozo lejano, de repente emergieron esqueletos, demonios y zombies. El ejército de no muertos aparecía continuamente, formando una línea. Sonajero, sonajero. El sonido chocante de la articulación del esqueleto se escuchaba regularmente, mientras humos azules emergían de los cuerpos de los zombies. Los zombies liberan un veneno letal que mataría a un humano en minutos a menos que se le administrara un antídoto. Piso, piso, piso. Los generales demonios que lideraban a los zombies y los esqueletos medían 3 metros de altura. Los demonios tenían uñas y dientes afilados con habilidades físicas muy superiores a las del esqueleto no muerto promedio. Si, puedo oler carne y sangre viva cerca. Los convertiremos a todos en no muertos como nosotros. Seamos amigos. Desde los lagos cercanos, los fantasmas comenzaron a atravesar la superficie del agua, uniéndose a las otras hordas de no muertos. La legión de no muertos comenzó a moverse sin ningún signo de desorden. Los esqueletos movían en una línea precisa y, aunque los zombies eran lentos, gradualmente avanzaron. Wosh. A medida que avanzaba la legión de no muertos, los árboles y la hierba a su paso se marchitaron y se secaron por su veneno. En comparación, los orcos y los elfos oscuros no parecían organizados en absoluto. Los no muertos finalmente están aquí. Chuit chuit. Esos malditos bastardos. Chuit chuit. ¿Qué debemos hacer? Chuit. Huele mal. Se siente muy doloroso ya que los elfos oscuros tenemos sentidos agudos. Es realmente deprimente que un elfo elegante como yo deba luchar contra tales cadáveres. Pensar en eso me hace querer huir ahora mismo. Los orcos y elfos oscuros se confundieron con la aparición de la legión de no muertos. La moral del ejército se estaba agotando después de ver legiones de no muertos saliendo del suelo. La presión y el miedo generados por la legión de no muertos fueron extremadamente efectivos. A cualquier criatura viviente le resultaría difícil utilizar todas sus habilidades mientras lucha contra la legión de no muertos. Debido a la diferencia de niveles y poder, los soldados del reino de Rosenheim eran especialmente vulnerables al aura temible de la legión de no muertos. Ya hubo soldados que enfermaron de miedo. Quiero ir a casa. Hay demasiados enemigos. ¿Cómo podemos vencer a un ejército tan grande? Buran, Becker, Osram y Dale, todos centuriones, intentaban calmar a sus soldados. Está bien. El miedo solo durará un momento. No te preocupes. Una vez que empecemos a luchar, la sed de sangre te consolará. No todos los días tenemos la oportunidad de tener un gran impacto en el mundo. Nos volveremos a encontrar incluso después de la muerte. Los soldados se deprimieron aún más y empezaron a romper a llorar. Mappan estaba asustado detrás de un grupo de soldados de Rosenheim. Lo único que lo mantenía en el campo de batalla era la idea de apoderarse de todo el botín de calidad y de alto nivel de los no muertos. Así que ese es el ejército de no muertos. Sintiendo que se le erizaban los pelos de la nuca, Mappan vaciló. La enorme y devoradora legión de no muertos avanzaba. Los zombies arrastraban los pies a un ritmo lento, mientras las articulaciones del esqueleto crujían mientras movían. Al ver a los esqueletos sosteniendo sus espadas oxidadas, Mappan fue uno de los primeros en sentirse asustado. Trago. La saliva de Mappan se secó en la parte superior de su garganta. ¿Cómo deberíamos detener esa hierba? Involuntariamente, Mappan miró hacia arriba. Allí descubrió que Weed se había transformado en el orco Carichui. Weed mostró un rostro completamente sereno. Incluso ante una situación amenazante, Weed fue capaz de mantener la calma. ¿No hay casi cien mil zombies, esqueletos y demonios? La vanguardia de la legión inmortal. Como todavía había una gran brecha entre ellos, Weed esperó pacientemente. No había que temer a los propios monstruos. Solo necesitaban que los agarraran y los golpearan. Sin embargo, Weed fue el único que pensó así. Los orcos y elfos oscuros estaban completamente aterrorizados. Cuando casi todos los esqueletos llegaron a la pared, Weed dio una orden. Chicos asquerosos. Churik. No se bañen. El olor repugnante llega hasta aquí. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Los curiosos orcos y elfos oscuros escucharon el discurso de Weed. Si te conviertes en no muerto, no podrás bañarte. Luego, con el paso del tiempo, te quedarás calvo. Tampoco podrás comer. Morirás de hambre y tu estómago se adelgazará. Así que lucha y aplastarlos. Churik churik. Mata a los no muertos. Los espíritus de los elegantes elfos oscuros y los glotones orcos regresaron inmediatamente después de escuchar las palabras de Weed. Weed sacó su guja y marcó el comienzo de la batalla contra la legión de no muertos. Los orcos levantaron sus escudos y sacaron sus gujas. Los elfos oscuros sacaron sus jabalinas y apuntaron a los esqueletos tan pronto como vieron una abertura. Comenzó la batalla para decidir la fe de cada raza. Mapan se sorprendió. Con unas pocas palabras, Weed logró recuperar la moral de los orcos y los elfos oscuros y levantó su espíritu para luchar. Así que esto es de lo que Weed es capaz. En realidad, ni siquiera fue tan sorprendente. Era completamente natural para Weed tratar a los orcos de manera similar a como trataba a los geomchis, ya que ya estaba acostumbrado a su particular apego a la comida. Los orcos y los elfos oscuros lucharon ferozmente desde las alturas. Los zombies y esqueletos se vieron obligados a escalar las paredes y tenían desventaja de terreno. Al enfrentarse a los zombies y los esqueletos en terreno elevado, no lo pasaron mal. Varios orcos murieron debido al ataque de pinzas, pero los que murieron fueron los que simplemente se quedaron sin suerte. Incluso si los zombies y los esqueletos fueran más fuertes de lo habitual, no le dieron ningún problema particular al ejército de Weed. La cantidad de daño causado por los ghouls fue sustancial. M muerte, vida, déjala. Os haremos nuestros, amigos. Los demonios arrojaron veneno que se dispersó, destruyendo árboles y orcos por igual. Los orcos sufrieron una caída considerable de salud con cada golpe. Los orcos ordinarios no podrían esperar luchar contra los ghouls por igual. Sin embargo, los luchadores orcos se lanzaron al unísono según las instrucciones de Weed y abrumaron a los ghouls. Terrible número de orcos. En teoría, la balanza debería inclinarse a su favor al ganar las escaramuzas contra los zombies y los esqueletos. Incluso si se supusiera que se sufrió algún daño, cantidades tan minúsculas podrían ignorarse. La especialidad de las fuerzas ghoul era consumir los cadáveres de los caídos para restaurar sus cuerpos y aumentar su fuerza. Pero con sólo una pequeña cantidad de orcos y elfos oscuros muertos en los alrededores, su especialidad no podía usarse con frecuencia. Los soldados del reino de Rosenheim también participaron con entusiasmo. Weed cazó zombies y esqueletos, apoyado por los hechizos curativos y de bendición de los sacerdotes. Cuando un demonio se acercaba demasiado, los caballeros reales vigilaban a los soldados para asegurarse de que no murieran. Buren, Becker, Osram, dale. Penetren las líneas enemigas con los soldados. Sacerdotes, concéntrense en curar a los soldados. Weed utilizó a los soldados del reino de Rosenheim para limpiar a los enemigos restantes. Mientras los caballeros reales mantenían la seguridad, los soldados fueron a acabar con el resto de zombies y esqueletos. Después de unas tres horas de combate, la legión de los no muertos perdió su fuerza y comenzó a flaquear. La batalla aún continuaba, pero era casi seguro que la victoria sería para los orcos. ¡Uah! Mapan aplaude con entusiasmo. Excelente. La batalla entre el ejército de no muertos y los orcos. La larga espera valió la pena. Fue una escena maravillosa, vista desde el mejor asiento. Pero la tensión de Weed no había cambiado en absoluto con respecto a su actitud antes de la batalla. Era ese tipo de sentimiento. Cada vez que las cosas van demasiado bien, algo saldrá mal. Weed continuó dando órdenes continuamente. Los orcos y los elfos oscuros que participaron en la batalla estaban cansados y querían descansar. Los orcos con heridas graves fueron llevados hacia Weed, al lugar que podría llamarse su cuartel general. Primeros auxilios. Para Ahak. Weed estaba aplicando vendas sueltas como loco. Aplicó hierbas medicinales a las heridas sangrantes de los orcos antes de vendarlas firmemente. Su técnica de fasciación, habiendo alcanzado el nivel avanzado 3, detuvo maravillosamente el sangrado de las heridas de los orcos y les devolvió la salud. Aparte de las heridas que causaron la muerte inmediata, la fasciación podría usarse para tratar heridas estándar y algunas bastante grandes. Weed buscó experiencia mientras vendaba a los heridos. Durante sus descansos para restaurar su maná, fue golpeado intencionalmente. Las mejoras en las estadísticas de defensa toman tiempo. Ayudó a aumentar sus estadísticas de paciencia y su habilidad defensiva. Al hacer esto, su nivel de habilidad en paciencia y fasciación aumentó maravillosamente. Gracias. Chuichuik. Weed mantuvo vivos a los orcos dividiéndolos en varias unidades largas para distribuir su fuerza, forjándolos en grupos unidos, evitando así la competencia entre guerreros orcos para mantener bajas mínimas. Los orcos que habían luchado pudieron descansar y se les permitió comer la comida que Weed había preparado y recibir ventajes si era necesario. Para recuperarte hay que comer. Luchar para comer. Chuichit. Gracias. Carichuik. También se dio comida a los elfos oscuros heridos. Como los elfos oscuros ya estaban acostumbrados a comer hierba, no había necesidad de ingredientes adicionales. Los orcos, a quienes les gustaba mucho la carne, devoraron la sopa de carne. Los orcos metieron los dedos en la sopa y la revolvieron. Pero por mucho que miraron, no había suficiente carne. Carichuik, carichuik. ¿Cómo se llama esta sopa, carichuik? Esta sopa de carne es decente. Chuit. Así es. Chuichik. Chuik. ¿Pero por qué, por qué no hay carne? Solo había pequeños trozos de carne de conejo flotando en la sopa vacía. Las dietas de los orcos implicaban mucha carne, pero sería imposible darles lo que querían. Los orcos tuvieron que competir por más comida mientras comían, para que finalmente pudieran satisfacer su hambre. Sin embargo, Wade no estaba preocupado. Ya había examinado las unidades que luchaban contra los monstruos y, en consecuencia, les asignó líderes con características complementarias para evitar bajas. Entre envolver vendas y preparar la comida, todavía habría estado ocupado incluso si tuviera diez manos. Habilidad. Mente mano. Wade utilizó su preciada habilidad. Ming Han, que al principio parecía inútil, resultó ser una habilidad de alta calidad. Wade usó su mano extra para cocinar y enrollar vendas más rápido. Finalmente todos los zombies, esqueletons y ghouls que habían salido fueron derrotados. Las gujas plateadas hicieron imposible la regeneración de los monstruos no muertos. Finalmente, la legión de los no muertos fue derrotada. Aunque los negromantes expresaron palabras de celebración, Wade se mantuvo alerta. No hay manera de que esto termine sólo con esto. Sin liderazgo, espíritu de lucha y carisma, era imposible dar órdenes a los orcos y elfos oscuros. Para evaluar una situación, también es necesario observar todo el campo de batalla. Al observar el campo de batalla, es fácil descubrir dónde eres débil y dónde puedes reducir o agregar poder para equilibrar tu bando. Bajo el mando de Wade, sus diversas habilidades de producción complementaron la destreza de lucha de los orcos y los elfos oscuros. Sin embargo, el grado de dificultad era bastante fácil en comparación con el clan Sangre Vampiro. Esto no va a terminar así. Wade dio una orden. Chuik. Orcos, elfos oscuros, retírense detrás de los muros del castillo. Prepárense para la próxima batalla. Chuik Chuik. La batalla ha terminado. Ganamos. Los orcos estaban demasiado ocupados celebrando para escuchar sus palabras. Los elfos oscuros eran iguales. Los orcos blandieron victoriosamente sus bujas en señal de celebración, mientras que los elfos oscuros prefirieron lucir engreídos. Cada una de las tribus orcas estaba dirigida por un señor orco, pero ni siquiera ellos escuchaban por qué también estaban extremadamente jubilosos. Hierba. Felicitaciones. Mapan también se alegró. Mientras todos los demás se relajaban, el cansancio de Wade crecía. Comenzó a gritar órdenes. Todos regresen rápidamente a sus posiciones. Chuik Chi Chik. Habilidad. Has usado Lyons Roar. La moral aumenta en un 200% para todos los aliados en el rango de influencia de Lyons Roar. Cualquier estado actual de confusión será aclarado. Se aplicará un aumento adicional del 220% en liderazgo durante 5 minutos. Dijo que es una orden. Su voz contiene una gran autoridad. Vamos, volvamos. El fuerte liderazgo de Wade hizo que los orcos y los elfos oscuros regresaran a sus puestos. Dependiendo del poder de su liderazgo, los comandos pueden ser absolutos. Viniendo del pozo, un ejército inmortal hizo salir monstruos corriendo. Segadores con hoces largas. Bansés cuya voz podría cortar el aire. Monias cubiertas de vendas. Y al lado de las montañas Yuroki había demonios y bestias salvajes no muertas. Cue cue cue. Matemos a todos los vivos. Cosecharemos vuestras vidas. Kiyahak. Las criaturas no muertas lanzaron un ataque sorpresa masivo. Si bien sus habilidades individuales eran cuestionables, había oído que la posición del líder Goul en el eje ahora era más débil que antes. No eran comparables con los zombies y esqueletos de antes, pero había muchos otros guerreros Goul y esqueletos para reemplazar a los que murieron. No lo creo. Mapan quedó devastado. Otro ejército inmortal había surgido de los pozos. De repente, las legiones de no muertos especializadas en ataques pesados salieron del pozo. Una enorme multitud se apresuró a pasar. La batalla anterior fue un juego de niños en comparación con esta, este ejército tenía un sentimiento mucho más opresivo. Para los orcos y elfos oscuros que antes celebraban la victoria, esto fue un duro golpe. Les tomó varias horas, pero habían ganado abrumadoramente la batalla anterior. Sus mentes todavía estaban algo incrédulas ante la situación. Incluso si los soldados se hubieran distraído, su comandante se había mantenido alerta. Como se esperaba de Weed. Mapan admiraba sinceramente su trabajo, pero Weed pensaba de manera completamente diferente. Bastardos suertudos. No hubo tiempo suficiente para reformar las líneas. Desde el principio, su trabajo no fue nada que le permitiera relajarse como los demás jugadores. Sabe que ser escultor a la luz de la luna es un trabajo difícil, ya que su vida no fue fácil. Él mismo no tiene ninguna habilidad artística, y al hacer una escultura, era preferible hacerla grande y ambiciosa. Seguramente una mujer bonita puede ser un buen modelo para una escultura. Pero, debido a que estaba esculpiendo obras maestras de ella, tuvo que huir y evitar ser atacado y atrapado por Seoyeon. Al no haber vivido nunca una gran vida, Weed se siente orgulloso y honorable de haber ganado tan fácilmente. Se había trasladado a un lugar seguro donde, gracias a la incursión de su ejército contra la legión de no muertos, se produjeron pocos daños. Orcos, arreglen sus posiciones. Churik. Lo sé. Gracias a los efectos de Lyons Roar, a través del comando de Weed, los orcos se reposicionaron. Los orcos trabajaron en su formación defensiva. El orco desplegó y apiló muchas paredes de roble a lo largo de las paredes del castillo. Mátalos. Hasta que la muerte nos destroce. Kireo. En cuanto al otro lado del ejército, tuvo el efecto de provocar gritos y desesperación en los oponentes. Oh, no puedo hacerlo. Somos demasiado débiles. Seré sus amigos. Basta, quiero morir ahora. Los elfos oscuros pronto empezaron a llorar. Los orcos también querían dejar sus gujas. Los sacerdotes esperaban las órdenes de Weed. Empieza a preparar una bendición. Sí. Entendido, Weed-Nin. Los negromantes trabajaron junto con los 50 sacerdotes del templo de Freya del reino de Rosenheim. Ahora les dieron bendiciones a los orcos. Superando la desesperación y la confusión que les invadía, el sacerdote cantó para que pudieran luchar. Oh. Espectacularmente hermosa Freya, la diosa. Tu hermosa mano acariciando mi cabello, le da una gracia infinitamente más profunda. El instrumento que toco es porque te amé a primera vista. Te amaré por siempre, eso no cambiará, y dedicado a ti. Las estadísticas de los sacerdotes habían aumentado ligeramente en las últimas misiones. Su nivel no había aumentado mucho, pero al cantar un himno, la contribución de la denominación Freya aumentaría. El himno de la iglesia trataba sobre una canción de amor de un hombre dedicada a Freya. Debido a los efectos del himno, los orcos y elfos oscuros superaron la desesperación y se prepararon para la batalla. Para maximizar la diferencia de altura del terreno, el castillo tiene grandes fosos construidos frente a las murallas. De lejos, fue una lucha más favorable para los orcos y los elfos oscuros. Los humanos de la aldea exiliada también fueron un gran activo en la batalla. Los herreros habían creado las espadas y flechas de plata y los cazadores habían colocado todo tipo de trampas por toda la montaña. Debajo del muro del castillo, los ghouls y las momias sufrieron grandes daños cuando sus cuerpos fueron empujados unos contra otros. ¡Ey, oy, oy, oy! Por otro lado, las vansées y varios otros tipos de espectros pudieron atravesar las paredes. Algunos poseían los cuerpos de los orcos o volaban rociando ácido líquido. La próxima pelea entre los dos resultaría en una batalla a gran escala. En ese momento, Mapan estaba en una roca donde vio a Ued. Estaba en el punto más alto de la montaña Yuroki desde donde se puede ver todo el campo de batalla. Después de todo, ese era el mejor lugar para enviar órdenes. Mapan estaba significativamente angustiado, pero Ued todavía parecía tan sereno como siempre. Si tuvieras ambiciones como las de Ued, no habrá una crisis que sea demasiado. Con mayor fe en él, Mapan siguió a Ued con aún más entusiasmo y admiración. De hecho, Ued pudo comandar tranquilamente a los orcos y elfos oscuros. Incluso en medio de la crisis, cuando los muros se derrumbaron y los orcos fueron asesinados por monstruos no muertos, él permaneció completamente imperturbable. Si muero, no son nada para mí. Yerba egoísta. Para Ued, las muertes de los orcos y los elfos oscuros no fueron nada. Más bien, la máscara de serenidad de Ued se rompió pensando que los objetos arrojados por la legión de no muertos serían robados. Había miles de objetos justo debajo de sus narices que Ued intentaba desesperadamente conseguir. Mientras las líneas del frente estaban ocupadas luchando, Ued no dudó en recoger objetos. Sin embargo, comandar las líneas del frente vino antes de recoger artículos. Sin embargo, debido a la amenaza de muertes dolorosas y agonizantes, los orcos y los elfos oscuros no quisieron tomar el mando. Elevar la moral de las tropas. El flanco derecho necesita estar más comprometido. Antes de que los muros se rompan, los humanos los reparamos. Los orcos, vayan por los ghouls y las momias, y los elfos oscuros con magia y espíritus, ocúpense de los fantasmas. Ued pudo analizar la situación con calma e impasible y comandar a sus tropas. Sin embargo, después de que desaparece el efecto de Lyons Roar, su potencial para comandar disminuye. Debido a los muchos señores orcos egoístas, las órdenes de Ued se obedecieron lentamente o no se obedecieron en absoluto. Ued generalmente dejaba en paz a los funcionarios orcos, ya que el consumo de maná de Lyons Roar utilizado para hacer que los señores orcos obedecieran no era una broma. Además, si se ignorara la autoridad de los señores orcos, podrían irritarse. Entonces, hacer la vista gorda un poco no hará daño. Para llevar a cabo una guerra con éxito, no se puede prestar atención a todos los detalles triviales. Una batalla prolongada disminuirá la resistencia de los orcos y elfos oscuros. Al mando de la batalla, preparando la comida, vendando a los orcos de emergencia, el frenesino dejaba tiempo para respirar. Ued dio órdenes sin aliento. Orcos. Ignoren el frente de batalla y concéntrense. Elfos oscuros. Los fantasmas están intentando atacar. Intente usar magia. Chuit chuit. Los elfos oscuros mostraron con entusiasmo su magia. Lanza de llamas. Llamarada. Choque elemental. Los fantasmas Banshee que volaron a través de las paredes se encontraron con un aluvión de hechizos de los elfos oscuros que esperaban. Lanza de llamas, llamarada siniestra, choque elemental. Al tener capacidades mentales más fuertes que los orcos, los elfos oscuros eran capaces de realizar magia que iba desde magia frenética hasta ataques elementales. Esta magia sin duda vino de un fantasma. Rumble. Pum pum pum. Las momias quemadas golpearon furiosamente las paredes, pero los orcos persistieron tercamente. Incluso la altura de las paredes superaba los 10 metros. En su terreno favorito, los orcos resistieron valientemente con sus gujas. Lanzaron implacablemente insultos a los no muertos. Adelante. Chuit. Chui-chic. Estos bastardos ignorantes. ¿Vas a intentar quitarte ese hedor? Aún apestarás. Chichuic. Estás luchando contra orcos nobles. Chui-chuic. Los orcos y los elfos oscuros trabajaron brevemente juntos, luchando eficientemente operando como un grupo. Aunque sus ejércitos no cayeron, las legiones de no muertos fueron disminuyendo lentamente. Para los orcos que luchaban duro en las murallas, fue una sorpresa. Sus aliados además de los orcos estaban siendo estrangulados. Chui-chic, ¿por qué? Muerte. El final del camino. El fin de la vida. Hombres, vuestro camino hacia la vida eterna vendrá de mí. Cada orco estaba poseído por un fantasma. Sus pupilas se volvieron de un blanco puro y los veneros se filtraron de cada parte de sus cuerpos. De repente, había orcos poseídos atacando desde el interior de las murallas de la ciudad, provocando el caos en la batalla. Además de las momias, ahora también era necesario luchar contra los aliados. Como las paredes frontales eran vulnerables, muchas de ellas estaban empezando a ser capturadas. Wade observó la situación de manera imparcial. Todos los orcos de mente libre, levanten sus armas y ataquen. Los orcos poseídos por fantasmas dejaron caer sus gujas. El revestimiento plateado de las armas era preocupante para los no muertos. Los orcos de mente libre atacaron a los orcos poseídos que soltaron sus armas. Para los orcos poseídos que ocupaban las paredes, la magia concentrada de los elfos oscuros era abrumadora. Las llamas derritieron las paredes, provocando que grandes trozos de hielo cayeran sobre los orcos poseídos. Los fantasmas insustanciales e intangibles no se vieron afectados por el ataque. Fantasmas, orcos y malditos elfos oscuros. Wade participó activamente en la defensa de las murallas de la ciudad. Como las fuerzas enemigas eran más fuertes, fue una retirada estratégica. Los enemigos mantuvieron una defensa particularmente fuerte, pero un gran número de guerreros y luchadores orcos fueron asignados a la tarea de buscar las debilidades del enemigo. Poco a poco, la batalla se había ido abriendo paso entre las murallas, irrumpiendo en las líneas enemigas. Después de haberlo visto trabajar varias veces, Mappan siguió admirando a Wade. La marihuana es tan asombrosa. Una vez más, era prudente escuchar a Wade para poder ganar. Wade podía comandar eficientemente la batalla contra los no muertos de muchas maneras. Podía vigilar todos los campos de batalla dentro de su campo de visión y mostrar un juicio excelente. El control de Wade sobre sus emociones era impecable, pensó Mappan. En realidad, sin embargo, fue un poco diferente. Aunque los resultados fueron similares, hubo una gran diferencia entre lo que Mappan sentía y la realidad. Era comparable a la distancia entre los cielos y la tierra. Wade tenía una gran experiencia luchando contra innumerables monstruos no muertos. Por lo tanto, el daño recaía solo en los no muertos. De pelear en la mayor parte de la batalla, la vitalidad continúa cayendo hasta que la pelea se vuelve dolorosa. Si no puedes determinar correctamente el número de muertos vivientes, será imposible ganar. Se podría formar una idea de qué lado estaba en desventaja al observar el comportamiento de los no muertos junto con los movimientos de los orcos. Esto provocó una enorme cantidad de quejas. Orcos estúpidos, aburridos y lentos. Chuik. Chuik 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 chuik. Muévete rápido y lo antes posible. Chuik chuik chuik. Tus aliados están muriendo. Arréglalo ya, be, be, be. Chuik chuik. Y los ojos de los elfos oscuros están cerrados. ¿Están durmiendo ahora? ¿Ya estás cansado? Así que eres como los orcos, no hay nada mejor que hacer, eh. Con tus cuerpos débiles, ¿qué harás? Chuik chuik chuik. ¿Por qué no suplicas que te salven del castigo? Chuik. Era imposible comandar a las tropas afuera sin regañar. Por lo tanto, Wade ordenó a los orcos que retrocedieran regañando y gritando. Sin embargo, en realidad fue una retirada estratégica. La moral de la legión de no muertos aumentó, pero fue un error. Wade estaba listo para iniciar su plan. Intencionalmente permitió que los no muertos entraran fácilmente para que la entrada estuviera vacía. Luego la alianza los rodeó por tres lados. La izquierda, la derecha y el frente. Chuik chuik chuik. Mata al enemigo. Chit. Yo, por chi, nombre del orco, me encargaré de ellos. Los combatientes y guerreros orcos se apresuraron a atacar a las tropas enemigas. Los no muertos que atravesaron los muros ahora se enfrentaban a una situación en la que estaban casi completamente rodeados. Los ojos de Wade empezaron a brillar. Tropas orcas, retírense. Aíslen a los no muertos que están tratando de separarse y escapar. Dado que algunos de los muros fueron entregados a los no muertos, era una oportunidad. No solo eso, incluso usó el rugido del león para dar esta orden. Mientras observaba este espectáculo, Mapan había renovado su respeto. Ya veo, al elegir no pelear, fue la oportunidad de oro. Aplicando tácticas flexibles según la situación. Es fácil planificar, pero es más difícil cambiar los planes en el acto o abandonarlos. No seas codicioso por la victoria. Es imposible crear un lugar favorable que te permita derrotar a tus enemigos fácilmente sin intentarlo. Sí, ese es Wade. Wade amplió su visión y vio a los orcos huyendo. Persiguiendo de cerca a las tropas estaban los no muertos. Uff, qué mala suerte haberlo olvidado. Durante los combates se encontró un campo de hierbas. Allí se encontraron creciendo muchas hierbas compuestas de hojas amarillas. Las hierbas con hojas rojas ayudan con la vitalidad y las que tienen hojas verdes ayudan con el maná. De hecho, la mayoría de las hierbas siguen este patrón. Pero las hojas de color negro, blanco, morado y amarillo también son hierbas. Las hierbas negras se utilizan principalmente para magia negra. Los magos pueden procesar las hierbas blancas. Las hierbas moradas se utilizan para crear veneno. En los primeros días del continente de Versalles, las hierbas amarillas no recibieron la atención que deberían. Las hierbas eran las más comunes, estaban extendidas por todo el continente y, si se consumían, parecían no tener ningún efecto. Solo unas pocas personas masticaban las hierbas amarillas, que guardaban en caso de emergencia. Entonces, un día, uno de los programas asociados con Royal Road reveló al público sobre esa hierba. Las hierbas amarillas aumentaron la resistencia. Desde ese día, la gente pronto comenzó a recolectar las hierbas amarillas. Esas hierbas fueron tomadas de sus raíces y empezaron a tener valor. Esta hierba se convirtió en la más cara de todas. En todo el continente de Versalles, las hierbas amarillas desaparecieron en un momento. Ahora las semillas estaban completamente secas. Desde entonces, las hierbas amarillas se han vuelto muy difíciles de encontrar, pero aquí crecía un montón. El plan se cambió para que durante la batalla se pudieran recolectar las preciosas hierbas. Hacer que el ejército se retire, solo por recolectar las hierbas. A través de las quejas, todas las operaciones tácticas se realizaron debido al egoísmo. Sin embargo, la situación en la que se encontraban los orcos y los elfos oscuros empeoraría con el tiempo. Pero aún así, Wade no fue tomado por sorpresa. ¡Oh, mi corrupta suerte! Esto simplemente no terminará. El grupo de Pale estaba trabajando duro para pescar en las mazmorras subterráneas del lago Hinn. ¡Malditos peces! Pale miró fijamente sus grandes ojos podridos y luego huyó. Cepir pescaba con mosca y mairon y Pale disparaban flechas. Pálido, Surca, Irene, Romuna, Warjeon, Cepir, Mairon. Los siete definitivamente trabajaron y cazaron juntos como grupo. El nivel del partido aumentó significativamente de 2'70 de 2'80. Tiempo tranquilo y relajante entre ustedes sin concentrarse en subir de nivel. Pero ahora, los únicos peces que parecen venir aquí son los de aguas arriba. Romuna de repente perdió a los ribos. ¡Ah! Será posible convertirse en negromante. Ella ha querido convertirse en negromante. Aunque estaba aprendiendo la brillante magia orientada a las llamas, no tenía una actitud adecuada. Al pelear, el consumo de maná era muy alto, por lo que uno solo podía disfrutar peleando brevemente después de un largo descanso. En comparación, los negromantes casi no necesitaban un descanso. Con una serie débil de ataques mágicos y sus no muertos, un usuario pudo luchar. Entre los cuatro primeros de sus sueños, quería ser una poderosa negromante que tuviera control sobre innumerables legiones de no muertos. Su sueño era levantar muchos no muertos del suelo y demoler una ciudad. Por supuesto, necesitarías elevar tu nivel muy alto para poder hacerlo, pero ella, Romuna, no se rendiría. Fue emocionante y divertido. Esa fue la única razón para elegir un mago en primer lugar. Romuna dio un profundo suspiro. En los últimos años, Mylon, como presentadora del programa Royal Road, había estado demasiado ocupada transmitiendo en vivo para venir a festejar con ellos. Sin embargo, había otra forma de hablar con ella. Romuna se estaba quejando, como se predijo. Estoy muy aburrido. Me pregunto cuándo vendrá Weednim. Es un poco aburrido siempre cazar en el lago de los elementales. Aunque da mucha experiencia. Sí. Está tardando mucho. Los funcionarios tenían mucha curiosidad. Se decía que estaba en una misión en las llanuras de la desesperación. Según Mapan, había completado con éxito la misión, pero Weed aún no había regresado al reino de Rosenheim. Es aburrido sin Weednim. No importa lo que hicieras, trabajar junto a Weed fue emocionante. Con entusiasmo establecieron pirámides, cazando juntos en las fronteras. La tensión y la emoción de hacer algo importante crearon una sensación de logro. También fue un placer ver sus diversas habilidades productivas, como la cocina y la escultura. Curiosamente, no he tenido contacto con Mapanim estos días, no me ha susurrado ni una sola vez. Finalmente, Pale siguió adelante y le envió un susurro a Mapanim. Está pálido. ¿Cómo has estado? Solo habían pasado unos minutos cuando Mapanim respondió. ¿Sí? ¿Me enviaste un mensaje? Sí sí sí. ¿Pero qué querías preguntarme? Está pálido. Quería preguntarte qué has estado haciendo. Sí. Hola estoy muy bien. 5O5G55W5O5N55K5R5. 5Pon. Pálido estaba desconcertado. Normalmente era amigable y extrovertido cuando hablabas con él, pero Mapanim parecía distraído por algo. ¿Puedes hablar ahora mismo? Sí. Yo puedo hablar. Pál inclinó la cabeza hacia un lado, desconcertado, pero continuó hablando. ¿En qué parte del pueblo haces negocios? Si estás aburrido, iremos de fiesta contigo. Mapanim también debe subir de nivel. No soy. No estoy haciendo ningún negocio en este momento, Kueek. Hizo un ruido como el de un cerdo estrangulado. Pasó mucho tiempo antes de que Mapan enviara otro susurro. Ha terminado por ahora. Un espectro acaba de encantar a un grupo de orcos hace un momento, así que me sorprendió. ¿Indulto? ¿Un espectro? ¿Quién? La batalla es realmente asombrosa. Pál le negó con la cabeza. Parecía que no podía entender la historia de Mapan. ¿Luchando contra espectros? ¿Qué estás hablando ahora? Estoy diciendo que estoy aquí con Weednim. ¿Estás con Weednim? ¿Cuándo se conocieron? Hace unos días. Solo pensé que estaría transportando mercancías para un cliente. Eulaaaya. Lo lamento. Justo ahora, uno de los muros de los orcos poseídos fue capturado. Muy impactante. De todos modos, esta es la batalla de Weednim. ¿Batalla? Batalla. La batalla de las montañas Yuroki. ¿Qué es eso? ¿Dónde están las montañas Yuroki? Estoy en las llanuras de la desesperación ahora mismo. Estoy aquí viendo la batalla de Weednim. ¿Y a qué te refieres con Orcles? Dije Orcos. Orcos, Orcos. El famoso y feo Orco del Salón de la Fama. Ese es Weed. ¿Qué? Pálido se sobresaltó. Cuando Weed partió para una misión de dificultad clase B en las llanuras de la desesperación, no hicieron ninguna pregunta. Tenían curiosidad, pero habían pensado que sería descortés pedir detalles sobre la difícil petición por la que se marchaba. Primero estuvo en combate contra el negromante, y ahora estaba en guerra contra las legiones de no muertos. Pál inmediatamente le contó a su grupo sobre la información, ya que ellos persistían en saberla. ¿Qué dijiste? Weed, ¿es ese orco gordo? Weed es un escultor. ¿Cómo podría hacer esas misiones? Centrados en la caza en mazmorras oscuras, el grupo estaba demasiado ocupado para escuchar los últimos rumores. Entonces los rumores más recientes fueron los que desconocían hasta que terminaron. Una vez que sepas dónde está, deberías preguntar. Entonces, ¿cómo está ahora? ¿Escuchan bien los orcos y los elfos oscuros? El señor orco, Gulchi, parecía el más guapo y fuerte. Surka y Warjeon cuestionaron, e incluso la normalmente fría y cínica Romuna se unió. Negromante. ¿Es posible que este sea el negromante de antes? Un ex negromante era vital para Wizards. Que Romuna lanzara muchas preguntas con entusiasmo no fue una sorpresa. Cada miembro del grupo charlaba con el viento, pero Pale no les prestó atención. Haciendo caso omiso de las opiniones de su partido, Pale finalmente se limitó a hacer preguntas a Mapan. ¿Cómo es la batalla contra la Legión de No Muertos? Solo zombies ardiendo. La batalla contra los fantasmas está llegando a su fin. Ya han pasado 10 horas. Es una batalla extraordinaria. No esperaba ver una batalla a tan gran escala. Realmente valió la pena venir aquí. ¿La batalla está cerca de terminar? Sí. Me parece que bajo el mando de Weed, su ejército orco ganará. No puedo decirlo con seguridad porque Weed tiene una expresión muy negativa. ¿Por qué? No sé. Vi su expresión endurecerse al darse cuenta, sin embargo, en teoría, en unas horas podremos obtener la victoria contra el último enemigo muerto. Pale, que escuchó la historia a ese momento, de repente sintió ganas de visitar el lugar. Entonces las uñas de Romuna mordieron el cuerpo de Pale y dijeron. Pálido, nos vamos. ¿Nosotros? Sí, incluso compraré un caballo para llegar a tiempo. Incluso si el viaje fue rápido, muchos caballos son necesarios para cambiar de montura cada vez que pierden resistencia y el viaje durará unos días. Pero Pale y su partido tenían una convicción unánime. Sí, vamos a ver. Vamos a ver a esos orcos. Wow. Vamos. Finalmente, el aullido del Bansé marcó que la legión de no muertos había sido aniquilada. Tres de los ocho muros fueron destruidos y 230.000 orcos perdieron la vida. Los orcos estaban ocupados luchando y se vieron obligados a dedicar una cantidad de tiempo considerable. Weed les dio tiempo a los orcos para relajarse en medio de la batalla. Estas fueron medidas para que la regeneración de salud y el consumo de resistencia no agoten su fuerza física. A los elfos oscuros también se les dio tiempo para meditar para conservar maná. Mantener las mejores condiciones del ejército tanto como sea posible. Había pasado bastante tiempo desde la batalla y los orcos y elfos oscuros fueron rejuvenecidos lentamente. Los comandantes incompetentes simplemente seguirían sus planes iniciales y confiarían únicamente en los poderes de sus aliados. Esta era una fórmula simple y establecida para la victoria. Con Weed, hubo una diferencia. Los orcos habían pasado por muchas dificultades, considerando la fatiga crónica que tenían. Era un asunto serio para sus aliados tener una cantidad adecuada de descanso confortable. Weed no cedió a la tensión. Hasta ahora, la batalla no ha sido muy difícil. Si un comandante menor hubiera estado al frente del ejército, un tercio de los orcos habrían sido masacrados. Fue una batalla donde todo era posible. Con los orcos muertos, la situación con los no muertos se estaba volviendo extremadamente desventajosa para la batalla. Los muros proporcionaron un gran beneficio a la defensa, donde si no estuvieran allí, la magia de los elfos oscuros no podría usarse adecuadamente. Debido a las momias y su poder para quemar los muros del castillo y los fantasmas que poseían cuerpos, estaban en medio de todo el conflicto. Sin embargo, Weed no quiso poner freno a su mente. Que me condenen si esta búsqueda fue tan simple de tener éxito. Contribuir tan poco y conseguir fácilmente objetos raros es imposible. Los usuarios no pueden confiar en la suerte para sacar provecho de una misión tan difícil. Un usuario tiene que sufrir para disfrutar del placer de obtener grandes ingresos. La tierra era demasiado dura y árida para crear clásicos, obras maestras o mejores estatuas. Weed esperaba que aparecieran enemigos más poderosos. Un aura de muerte, un yin sin yang. Vamos, Chuit. Voy a enseñarles el verdadero significado de la muerte, el poder de los vivos, el significado del miedo y la desesperación. Habilidad. Has usado Lyons Roar. Influye en todos los aliados dentro del alcance de Lyons Roar con un aumento del 200% en la moral. Cualquier estado actual de confusión será aclarado. Se aplicará un aumento adicional del 220% en liderazgo durante 5 minutos. Su grito fue feroz. Weed estaba de pie sobre las rocas panorámicas que dominaban el campo de batalla, con los brazos abiertos, magnificando su rugido. Su rugido resona en las montañas y en el valle. Los pájaros posados en las copas de los árboles llovieron plumas mientras se elevaban hacia el cielo como uno solo. Chehuaya. Yahuaya. Los orcos los siguieron, golpeando la tierra con sus gujas hasta hacerla temblar. Había comenzado con Weed, pero pronto evolucionó hasta convertirse en una enorme furia que se extendió de orco en orco. Los elfos oscuros también cantaron su propia canción. Osram, Beker, Dale y Buren, los soldados del reino de Rosenheim, escucharon gritar y sacaron sus espadas de una unidad de retaguardia. Fue cuando. El pozo volvió a estar en calma después de que más criaturas no muertas emergieran de él. Grandes e inmensos cuerpos enteros de caballeros de hueso. Las criaturas gigantes y tortuosas de las montañas Yuroki. Paladín bendecido por las iglesias de varios países, con armaduras y espadas desgastadas. Lucharon contra las legiones de no muertos, incluso cuando los no muertos revivieron. Monstruos gigantes deambulaban por el campo de batalla, al mismo tiempo que otros monstruos poderosos deambulaban solos. Los orcos atacarían a los monstruos no muertos que se transformaban en las montañas. La experiencia de Weed al cazarlos le habló de su fuerza. Se deberían movilizar más de 100 orcos para cazar a uno solo de esos monstruos. Ahora, hacer morir a los tipos poco comunes de no muertos sería más desafiante. Toda una ola de 10.000 antiguos soldados no muertos y 5.000 monstruos gigantes. La proliferación de no muertos no terminaría ahí. Las brujas montaban colosales rinocerontes. En el pasado, cuando Barkan intentó crear una tierra de la muerte en el continente, las brujas Serpa eran las que estaban a cargo de la vanguardia de la legión de no muertos. Si las brujas fueran expertas en magia negra, presentarían pociones y maldiciones. Brujas que suman la friolera de 3.000. Se dice que las palabras pueden convertirse en el detonante. Mientras esperaban, apareció Weed y ordenó una marcha inmediata. Retumbar. La tierra tembló cuando los rinocerontes gigantes marcharon a través de las montañas. Los rinocerontes aplastaron los árboles gigantes que tenían ante ellos. Demasiados monstruos gigantes y no muertos para contarlos. El verdadero ejército de los no muertos. La verdadera élite, el ejército de Lich Shire. La gloriosa legión de los no muertos era horrible. Individualmente, eran monstruos muy fuertes, pero eran aún más aterradores como grupo. Los rostros de los orcos y elfos oscuros palidecieron al ver la legión de no muertos. Algunos de los orcos incluso abandonaron sus armas y huyeron del campo de batalla. Week. Mapan también estaba horrorizado. La legión de los no muertos tuvo tanta presencia. Wee. Wee. Maten a todos. Haz más aliados. Cucucu. Las brujas serpas se echaron a reír. Los antiguos soldados no muertos y los monstruos gigantes comenzaron a atacar. Intentaron trepar unos sobre otros para escalar las paredes. Fue un desastre. Sin embargo, para Mapan, Wee parecía aliviado y lleno de vida. Fue un poco aburrido hasta ahora, pero finalmente tengo una batalla por la que vale la pena luchar en serio. Bueno, supongo que es mi momento de dar una muestra completa de mi fuerza y experimentar más emociones fluyendo a través de mí. Luchar contra este ejército será mucho más divertido. De la legión de no muertos, los zombies y los fantasmas eran los menos numerosos, pero individualmente, son monstruos poderosos. Nunca antes se habían reunido tantos monstruos fuertes por una razón, y él iba a enfrentarse a todos ellos. De repente, Wee levantó las manos. Recién estoy empezando. Elfos oscuros, prepárense para disparar. Wee caminó hacia los elfos oscuros que estaban esperando en las altas colinas desde el comienzo de la batalla. Había 50.000 flechas disponibles para sus arcos. Los elfos oscuros apuntaron sus arcos hacia el cielo y esperaron la orden de Wee. Fuego. Shuchouchousuk. Este fue el primer ataque con flechas desde que comenzó la batalla. La miríada de flechas cubrió completamente el cielo. Las 50.000 puntas de flecha que había salvado brillaron bajo el sol. Arriba, desde las montañas. Es malo, sentimiento reconfortante. No pares. Los guerreros no muertos levantaron sus escudos sobre sus cabezas. Los escudos, que parecían reliquias antiguas, probablemente databan de más de 100 años, se desmoronaron después de ser arrojados por las flechas. Aquellos sin escudos tuvieron que detener las flechas bloqueándolas con sus brazos desnudos. ¡Ah! Con flechas cayendo por todas partes, los antiguos soldados no muertos gritaron de dolor. Pero un antiguo soldado no muerto se rió en secreto. ¿Qué qué 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 qué? El tamaño de su cuerpo era inusualmente grande con amplios espacios entre sus huesos. Gracias a eso, afortunadamente las flechas simplemente pasaron entre sus huesos, sin causar daño. ¿Qué qué? La mandíbula del antiguo soldado no muerto estaba abierta mientras reía de alegría. Segunda descarga lista. Fuego. Llovían flechas cada segundo, debido a las órdenes de Wade. El antiguo soldado no muerto nuevamente, se cruzó de brazos y simplemente miró hacia el cielo mientras las flechas pasaban entre sus huesos. Innumerables cantidades de flechas plateadas llovieron rápidamente sobre el suelo. ¡Cuec! Los no muertos chillaron dolorosamente. La luz era dolorosa para los no muertos. La noche se va. Las flechas de los no muertos los hacían parecer erizos. Los no muertos tienen huesos sólidos, pero fue en vano. Las flechas plateadas tuvieron el efecto de impedir la recuperación y fueron letales para ellos. Fuego fuego fuego. Las flechas se dispararon rápidamente, sin parar. Las decenas de miles de flechas volaron desde la alta montaña e hicieron que los no muertos no pudieran moverse, creando una hermosa vista. Increíble, Wade. Mapan dijo con admiración, pero Wade no se sentía nada bien. Eso es, el corazón de Wade se rompió al ver el dinero volar con cada disparo, pero provocó un dolor punzante a los no muertos. Aún así, los antiguos soldados no muertos avanzaron bajo el liderazgo de las brujas Serpa. Fuerza del agua, lucha. Wade había preparado tres armas secretas. Primero, los orcos sosteniendo sus brujas plateadas. El segundo, comprar dos millones de flechas de plata, y el tercero, utilizar los wyverns. Ah-ah-ah. Desde la parte trasera de las montañas, los wyverns volaron con gritos desgarradores. Los soldados del reino de Rosenheim que montaban los wyverns sostenían una gran taza llena de agua. Esu-ah-ah-ah. El agua caía del cielo, como si estuviera lloviendo. Sin embargo, en lugar de agua normal como solía ser la lluvia, era agua bendita. La copa herrera cambió el agua normal por agua bendita. Seoyeon, que había cruzado el cañón Yunop, entró en el pueblo de los exiliados. Punto punto punto. El pueblo estaba completamente vacío y desierto. Toda la gente se había movido y la culpa era de la batalla con los orcos. Seoyeon caminó desde allí, tomando descansos durante el día y siguiendo sus pies. Bosques poderosos y espesos, picos altísimos. Sus pasos naturalmente se dirigieron a las montañas Yuroki. Era el lugar donde había monstruos en cualquier lugar. Las llanuras de la desesperación contienen monstruos peligrosos, pero el área es demasiado amplia para cazar. Al adentrarse en las montañas Yuroki, Seoyeon estaba parada frente a los orcos y no muertos que luchaban. Las brujas Serpa desplegaron su magia y hechizos mientras montaban sobre los rinocerontes. Creo que son fuertes. Seoyeon quería pelear, pero había demasiados monstruos. No les tenía miedo, pero llevaría demasiado tiempo luchar contra todos ellos. Los wyverns estaban rociando agua bendita desde el cielo. La legión de no muertos gritaba mientras marchaban, mientras los orcos balbuceaban palabras de odio. Odio estar aquí. A Seoyeon le gustaba el silencio. Se tapó las orejas con las manos, abandonó el lugar y se adentró más en las montañas. Chaencaen. Chousyuk. Wukia-ahaya. Chuit. Con antipatía, los no muertos fueron empapados con agua bendita. La fuerza de wyvern rociaba agua bendita constantemente y se disparaban paredes de flechas plateadas. La marcha de la legión de los no muertos había sufrido enormes cantidades de daños. Con agua bendita, todo su cuerpo quedó envuelto en llamas azules, literalmente tirados en el suelo mientras estaban en llamas. La frialdad del hielo, la resistencia, ralentizada y rota. Encantamiento de hielo. Viento imparable, brisa fuerte, cortando la fuerza. Encanto del viento. La imagen inextinguible de chispas, fuerza ardiente y damas. Encantamiento de fuego. Levantando sus arcos, los elfos oscuros encantaron temporalmente las armas de los orcos. Siguiendo a los elfos oscuros, los negromantes también usaron su magia. Sangre hirviendo, muéstrame tu poder y pierde la cabeza. Sed de sangre. Kuaak. Los orcos se habían vuelto locos. Se aceptó la magia de los negromantes. A cambio de que la magia otorgara una fuerza tremenda, hubo graves efectos secundarios. Los ojos sedientos de sangre de los orcos se inyectaron de rojo mientras sus músculos se hinchaban y los tendones se tensaban. Kuaak. Blandiendo sus gujas, los soldados no muertos escalaron las paredes con un valor incomparable, aferrándose a los monstruos gigantes. Cientos de orcos saltan sobre uno de los monstruos. No hubo absolutamente ninguna táctica involucrada. Había señales que les hicieron darse cuenta de que sólo podían recuperarse a medias, debido al agua bendita, y por lo tanto no podían soportar un ataque frontal total. Dependiendo de a qué dios estaba dedicada a cada denominación, los atributos del agua eran ligeramente diferentes. La denominación dedicada al dios de la batalla era buena para curar heridas y mejorar la fuerza. La denominación de la diosa Freya, que amaba el arte y la abundancia, tenía la capacidad de someter a los no muertos. Kuaak. Los rinocerontes gigantes corrieron hacia el frente, pateando y pisoteando a los orcos. Kujum. Kujum. Los rinocerontes hicieron temblar los alrededores, como si hubiera un terremoto. Incluso con sus grandes muslos y piernas, los orcos tenían que evitar a los rinocerontes haciendo rodar sus cuerpos. Bloquear. Los rostros de los orcos que custodiaban el muro cambiaron a una mirada pálida y mortal. Los rinocerontes gigantes corrían hacia las paredes. Los rinocerontes medían más de 15 metros, aunque las paredes eran sólidas, el poder de los rinocerontes fue suficiente para derrumbar las paredes. Fuego. No des nada por hecho. Los elfos oscuros dispararon flechas, pero la mayor parte de su poder se perdió y cayó cerca de los rinocerontes. Las brujas serpa que cabalgaban a lomos de los rinocerontes usando su magia defensiva eran las culpables. Weth fue testigo de esto. Los rinocerontes que llegaron corriendo estaban sufriendo graves daños a los orcos. Al menos unos cientos de orcos morirán, pero si dejo que haya daños graves, la moral general bajará. Elfos oscuros, usen magia para agrandar. Invocan árboles. De acuerdo con la orden de Weth, los elfos oscuros lanzaron un hechizo. Agrandar. Invoca árboles. Árboles frondosos surgieron alrededor de sus pies. Raíces largas y profundas, parecidas a piernas, comenzaron a caminar hacia los soldados no muertos, sacudiéndolos violentamente. Y así los rinocerontes fueron interceptados. Debido a la magia de ampliación, las piernas y los cuerpos de los rinocerontes estaban rodados. Por grandes arbustos crecidos. Cuevo. Los rinocerontes rugieron, luchando por salir. Los elfos oscuros constantemente impedían que los rinocerontes usaran plantas, mientras que las brujas serpales lanzaban magia. Por otro lado, los antiguos soldados no muertos que empuñaban sus espadas y hachas eran implacables. Cada vez que agitaban sus armas, los orcos perdían la vida. Sin embargo, después de la muerte de un orco, dos o tres orcos se agruparon para luchar. Todos los orcos gruñeron y bajaron de la montaña para luchar. En ese momento, los cazadores salieron. Tenemos que hacer esto. Me enfrentaré a los rinocerontes. Aquellos que no se fortalezcan no podrán sobrevivir en las llanuras de la desesperación. Mientras mataban monstruos, los cazadores estuvieron a punto de tener una muerte sangrienta. Los herreros fueron movilizados para reparar las armas de los orcos mientras los cazadores permanecían valientes esperándolos. En ese momento, Wade estaba dispuesto a usarlos. Tenemos que atrapar a las brujas. Por la paz y la seguridad de la aldea, lucha contra la legión de no muertos. Bueno. Cada uno de los cazadores empacó sus maletas con armas y bajó. Tres de los cuatro rinocerontes saltaron entre las plantas y los árboles. Valientemente, los cazadores arrojaron sus lanzas a las brujas serpa. Manteniéndose en formación de arco, los cazadores apuntaron a los ojos de los rinocerontes. Humano, elfo oscuro, orco, negromante. Combinando todas sus fuerzas para luchar contra la legión de no muertos. Se han vuelto más vulnerables debido al agua bendita y las flechas, lo que presenta una oportunidad. Mientras los combatientes orcos se curaban ligeramente, los exploradores y soldados orcos restantes mataron unilateralmente a los soldados no muertos. Los orcos estaban en primera línea para evitar que los enemigos alcanzaran a los elfos oscuros, quienes constantemente evitaban que las cuerdas de sus arcos se rompieran. Mientras los orcos luchaban, flechas volaban sobre ellos. ¡Qué huevo! Desde los antiguos soldados hasta las brujas serpan montadas sobre rinocerontes, volaron cientos de flechas y, al ser empaladas, quedaron atrapadas. ¡Cowo! Al poco tiempo, los rinocerontes habían superado sus límites, gritaron y cayeron al suelo. Las brujas serpa, con su vitalidad inusualmente baja, murieron, aplastadas impotentes bajo los rinocerontes. Sin embargo, los cuerpos de las brujas sobrevivieron y se elevaron incluso sin sus espíritus dentro gracias a su magia. De la muerte, nacer, reavivar, la muerte toma color, la muerte actúa, la muerte hemos llevado a cabo, o camaradas, despertad. Los muertos se levantan. Los orcos muertos se convirtieron en no muertos. Las decenas de miles de orcos y antiguos soldados no muertos que murieron durante la batalla revivieron rápidamente como no muertos. Los enemigos habían aumentado aún más. Ataque. Ignore que se han convertido en no muertos y concentres en atacar a la legión de no muertos. Wed estaba dispuesto a sacrificar lo inevitable. Fue por selección y concentración. Si los orcos o elfos oscuros muertos se transformaran en no muertos, nunca podrás ganar. Con el tamaño de los enemigos aumentado, la lucha será más difícil. Además de que los no muertos revivían constantemente, este no era el caso. Sin embargo, en cambio, parecía que por primera vez la legión de no muertos se estaba debilitando. Los antiguos soldados no muertos que fueron atacados por las flechas plateadas y el agua bendita recibieron fuertes golpes. El agua bendita era corrosiva para los no muertos y debilitaba su fuerza. Lo mismo ocurrió con los monstruos gigantes. La legión de no muertos, que podría considerarse la verdadera fuerza principal, estaba sufriendo graves daños. Llamando al caballero de la muerte, llamando al señor vampiro. Caballero de la muerte Van Auk. El señor vampiro Tori. Weed convocó a los dos. El caballero de la muerte puede ser convocado en cualquier momento y luchará como tu camarada. El señor vampiro suele ser difícil de usar cuando se le llama. Siempre que se consume energía, la necesidad de sangre no es muy buena. Si no se compensa la sangre, se debilita cada vez más, se reduce la resistencia, etc. Un vampiro chupa sangre tiene sus ventajas y debilidades. Es necesaria sangre fresca y sin secar. Usted llamó, maestro. Ese es tu enemigo. Ve y pelea. Weed señaló con el dedo a la legión de no muertos. El caballero oscuro ha despertado de la oscuridad. Escucho tu orden. El caballero de la muerte lo siguió atentamente como un cuchillo afilado. Dirigiéndose hacia los monstruos gigantes para atacarlos. Un caballero leal. Como Weed lo había matado a golpes, el caballero de la muerte obedeció absolutamente la orden de Weed. No me interesa donde no fluye la sangre, pero esas brujas todavía están vivas. Sin embargo, no son de mi agrado. La capa negra de Torion de O mientras hablaba. Podría ser porque nació vampiro, pero prefería a las mujeres, especialmente a las doncellas. Gaza. Tori se lanzó a la batalla con los vampiros bajo su mando. Un clan de cien vampiros de pura sangre. En el pasado tenía hasta mil, pero ahora sólo necesitaba una décima parte. Y como los vampiros no habían nacido hacía mucho tiempo, muchos todavía estaban débiles. Si no se tuviera en cuenta su toxicidad, fuerte vitalidad y otras características raciales, y sólo en términos de niveles, serían sólo alrededor de 120. Los vampiros también crecieron con el tiempo mientras cazaban. Por lo tanto, los True Blood Vampires, a pesar de su reputación habitual, optaron por los monstruos gigantes en lugar de las serpawitches. Niebla del desastre. Mano de la muerte. Los vampiros eran similares o más débiles que los orcos, pero tenían una gran vitalidad. Lucharon arañando monstruos con sus uñas, mientras usaban diversas magias negras. Tori también fue el mayor activo. Múltiples vientos se juntaron y surgió un tornado. Tornado de cuchillas. Se utilizó la técnica que hizo que incluso los paladines se fueran volando. Como hojas, los monstruos gigantes y los antiguos soldados no muertos quedaron atrapados en el tornado y cayeron. Y en un instante, fueron masacrados por los orcos y los elfos oscuros. Maldición de piedra. Los monstruos que encontraron los ojos de Tori literalmente se convirtieron en piedra. Su especialidad de petrificación era una amarga maldición. Tori también se concentró en mantener a los monstruos y a las brujas serpa bajo control. Con las brujas ocupadas por Tori, los no muertos ya no aumentaron. Mientras tanto, los orcos y los elfos oscuros causaron serios daños a la legión de los no muertos. Al afirmar la situación, Wed entrecerró los ojos. Esto no está bien. Tori también era un vampiro. Aunque tenía una gran vitalidad y enormes cantidades de maná, sus técnicas de alto nivel usaban mucho maná. Es comprensible que si estuviera cansado, no demostraría la habilidad de un monstruo de nivel 400. Wed miró hacia abajo desde su lugar en la roca. Mapan estaba allí observando cómo se desarrollaba la batalla, apretando sus dos puños con emoción. Mapan. ¿Sí? ¿Quieres que te guíe a un buen lugar para ver claramente la batalla? ¿En serio? Por supuesto que me gustaría, no, espera un minuto. Mapan de repente tuvo un mal presentimiento. Según su experiencia, cuando Wed hacía favores, siempre había una razón. Sin embargo, esperaba que fuera solo su imaginación. Seguramente no pasará nada malo, ¿verdad? Dice que me preparará un buen lugar. Pero preguntaré por si acaso. Mapan preguntó con cara sospechosa. ¿Tengo que pagarte por este lugar? Si se trata de Wed, fácilmente podría haber aceptado dinero por el lugar. Preguntó ya que lo entendía muy bien. No, es gratis. Gratis. Mapan no era diferente de Wed en que su palabra favorita era gratis. Si es gratis entonces es tentador, pero seguramente debe haber algo malo en ello, ¿verdad? Sí, es extremadamente peligroso. Puedes morir. F5C5I555R5I55U5CL5505. Si la legión de los no muertos no fuera derrotada en esta batalla, él moriría de todos modos. Ver la batalla ya ponía en riesgo su vida, por lo que era algo que a Mapan no le importaba particularmente. Sí. Entonces, me gustaría ver la batalla en este buen lugar tuyo. ¿Dónde está? Justo allí. Wed señaló el lugar inmediatamente al lado de Tori. ¿Qué es eso, ahora ve? Sin darse cuenta, una mano se deslizó entre ellos y levantó el cuerpo de Mapan en el aire con un silbido. Un wyvern voló y lo agarró de las piernas antes de tomar vuelo nuevamente. ¡Uaaaaa! Mapan gritó. Inmediatamente debajo de él, estaban los innumerables jefes de los orcos. Todos mantuvieron sus gujas en posición vertical. Junto a los arcos de flechas, pasó la magia de los elfos oscuros. Sus llamas pasaron rozando, provocando que el rostro de Mapan se calentara. Vaya, apenas sobreviví. La magia lo había fallado por poco y apenas pudo suspirar de alivio. ¡Guaya, esto es increíble! La boca de Mapan se abrió cuando sus ojos contemplaron el memorable paisaje. Las llamas se dispararon por todas partes. La magia explotó cuando los antiguos soldados no muertos lucharon contra los orcos. Esta vista es realmente genial. Mapan estaba un poco agradecido con Wade. Sus pies estaban atrapados por el wyvern y estaba colgado boca abajo, e incluso si corría un peligro considerable, la pelea actual era ciertamente emocionante y divertida de ver. Un wyvern podría volar por el cielo hasta donde quisieras ver la batalla, así que realmente era un buen lugar. Pero en realidad, el wyvern que se agarraba a los pies no tenía idea de hacia dónde volar. Mapan tuvo problemas para pensar allí arriba. Esa cuestión pronto quedó resuelta. ¡Wirick! El wyvern lo arrojó al aire sin ninguna señal de arrepentimiento. ¡Guaya! ¡Que alguien me ayude! Mapan comenzó a caer hacia el suelo. Además, de todos los lugares, que riría directamente entre la batalla entre las brujas Serpa y la Vampiratory. Las brujas, cuyos rostros eran tan negros como los elfos oscuros, tenían varias gemas incrustadas donde debería haber estado su cabello. Además, emanaba un aura espeluznante. ¡Que él! Mapan entró en pánico. Tenía miedo de caer al suelo y de ser atrapado por las brujas. Si las brujas lo atraparan, enfrentaría todo tipo de maldiciones e incluso podría morir pisoteado por un rinoceronte. Pero entonces, Weir gritó con el rugido del león. ¡Tori! ¡Atrapa a Mapan! ¡Cumpliré con tu petición! Tori corrió, saltó y atrapó a Mapan en el aire. Por un momento, debido al peso, pareció que iban a chocar peligrosamente, pero con un movimiento de la capa lograron aterrizar sanos y salvos. ¡Cueck! Mapan sintió que se le revolvía el estómago. A un vivo punto apóstrofo. Sin embargo, le echó una mirada con los ojos entrecerrados. Directamente frente a él estaba el rostro pálido de Tori. Un monstruo clase jefe superior al nivel 400, el señor vampiro Tori. Para Mapan, era difícilmente concebible atreverse siquiera a cazar un monstruo así. Tan pronto como Tori sentó a Mapan en el suelo, los antiguos soldados no muertos que los rodeaban los atacaron sin ceremonias. A pesar de lo inexperto que era Mapan, nunca antes había visto una batalla librada de esta manera. ¡Ew! El comerciante demente débil Mapan. Los dientes castañetearon. Y había monstruos por todas partes. Estaba lleno de no muertos. Mapan se acerró a Tori para sobrevivir. Monstruos gigantes, antiguos soldados no muertos y brujas serpa estaban muriendo justo antes de Mapan. Realmente era el mejor lugar para observar, porque se sentía como si él mismo estuviera participando en la batalla. Sí. Mapan pronto estuvo animando. Se sumergió en la batalla. Vendiendo su muerte. No se arrepentiría de morir si fuera causado por ver esta experiencia de combate directo. También escuchó a Ued hablando con Tori. Come con moderación. No deberías morir porque estás bien protegido. Al principio, Mapan no pudo entender lo que quería decir. ¿Qué estás comiendo con moderación? Pero tan pronto como pudo darse cuenta del significado. ¡Juguk! Algo provocó que una sensación extraña le subiera por el cuello. A Tori le apuñalaron sus colmillos chupadores de sangre en la nuca. Siempre que la salud y el maná eran bajos, permitía almuerzos instantáneos. Ued le dio a Mapan la visión de la batalla como la razón. Los negromantes se defendían de las brujas serpa, lanzando magia negra para generar no muertos. Intentaron convertir a los orcos o los cadáveres de los elfos oscuros en no muertos antes de que las brujas pudieran hacerlo. Sin detenerse, los sacerdotes se dedicaban a bendecir las flechas que rápidamente fueron enviadas volando hacia el cielo. Algunos elfos oscuros formaron un grupo separado. Su misión era recuperar las flechas que ya habían sido disparadas. Esto fue para recuperar las flechas y mantener un suministro constante para los elfos. No puedo creer que nosotros, dos hombres nobles, debamos realizar una misión tan trivial. Por supuesto, no se olvidaron de hacerlo mientras refunfunaban. Las flechas plateadas y el agua bendita jugaron un papel importante en el debilitamiento de la fuerza de la legión de no muertos. Los antiguos soldados no muertos cubiertos con agua bendita no pudieron usar ni la mitad de su poder, y las flechas plateadas los llevaron a su desaparición. Karichui, todas las flechas plateadas están afuera. Pero finalmente llegó al límite. Las flechas se habían utilizado con la menor moderación posible, por lo que su fin era inevitable. We dio órdenes. Entonces, dispara las flechas de fuego. Chuik. Provocará un incendio. No importa. Chuit. Lo sé. Estaba lejos de la naturaleza de los elfos oscuros proteger y valorar la vida. A diferencia de los elfos normales, los elfos oscuros eran a menudo pendencieros y codiciosos. Dispara las flechas de fuego. Oh oh. Los elfos oscuros, de acuerdo con la idea, dispararon flechas de fuego hacia los enemigos. Algunos golpearon a los antiguos soldados no muertos justo en el blanco, pero la mayoría terminó golpeando arbustos o árboles. Wareureuk. Las llamas se estaban extendiendo, quemando los densos bosques. La destrucción de la naturaleza. Incendio provocado. Destruir a la madre naturaleza imprudente y decisivamente. Como tenían leña apilada al pie de la montaña, el fuego se extendió rápidamente. El incendio forestal no fue grande porque aquí y allá había áreas de terreno con árboles talados, pero pronto ardería. Inevitablemente, los antiguos soldados no muertos tuvieron que permanecer juntos en un solo lugar. Intentaron atravesar las paredes con fuerza, pero los orcos los bloquearon desesperadamente. El objetivo era agruparlos, ya que desde el cielo, se podía verter la poderosa agua bendita sobre donde estaban. Rociar agua bendita sobre los cuerpos de los antiguos soldados no muertos provocó que sus huesos y carne se corroyeran. El agua bendita se distribuyó uniformemente entre los árboles mientras los rodeaban charcos. Los poderes del agua bendita, concedida por la diosa Freyja como símbolo de la abundancia, hacían crecer las plantas. Las plantas que habían crecido se acerraban a las piernas de los antiguos soldados no muertos, mientras que las ramas de los árboles golpeaban a los monstruos gigantes. Una vez más, los orcos sufrieron grandes daños, pero la legión de no muertos siguió siendo diezmada. Los antiguos soldados no muertos debilitados fueron masacrados, mientras que los monstruos gigantes fueron atacados por los orcos circundantes. Las brujas Serpa terminaron de ser atendidas por Tori y la magia de los elfos oscuros. Un esqueleto de la legión de no muertos vestido con túnicas emergió del pozo. En la frente de su cráneo había joyas rojas incrustadas. El Lich Shire estaba surgiendo. Teñiré la tierra y el agua en la oscuridad. Legión de no muertos, avanza. Mata a los vivos. Conviértelos en nuestros camaradas. El rugido de Shire sonó sin dudarlo. Wade rápidamente miró por encima del cuerpo de Lich Shire en el momento en que apareció en la superficie. Hizo una estimación aproximada de sus bienes. Una túnica lustrosa de color negro y azul, con glifos antiguos pintados, que daba la sensación de que tenía alas pequeñas. Sus dedos cubiertos de anillos de joyas y una corona de oro que cubre su cabeza. En una mano había un libro de magia y en la otra un bastón blanco. Los no muertos vestían un atuendo increíblemente hermoso. Trago. Wade se tragó la baba. Era como contemplar una comida deliciosa. Esos son los zapatos de Moan. Aumentan la velocidad de desplazamiento y, al mismo tiempo, mejoran significativamente la agilidad. Esa túnica sólo salió una vez hasta ahora, la mágica túnica de Vid. Esa túnica se especializa en magia de ataque. Sin embargo, no pudo distinguir los otros equipos. Sólo una cosa era segura. Lich Shire había creado equipos realmente caros. Si lo desnudé, al menos ganaré 10 millones de wones fácilmente. Tengo que acabar con al menos uno de ellos. Usar esas prendas era como una sentencia de muerte en sí misma. Aparte de los bienes relacionados con las misiones, parece que los artículos que se entregan también valdrán su parte justa de dinero. Wade tomó el mando total del ejército. Nuestra última presa ha aparecido, Chuik. Ataque total. Los orcos se preparan para nuestra última batalla. Sólo las paredes separaban a los orcos de los antiguos soldados no muertos y los monstruos gigantes. Comenzaron un asalto a gran escala. Arriba. Arriba. Empuja las paredes. Chichic. Las paredes mal construidas comenzaron a desmoronarse. Los orcos estaban alrededor de la pared empujándolos entre sí. Todo tal como lo había planeado Wade. Su única esperanza que tenían para ganar contra la legión de no muertos era esperar el último momento para ejecutar este plan. Los orcos empujaron contra las paredes con ambas manos. Pechos anchos, rostros feos, luchando desesperadamente. Poco a poco las paredes se fueron inclinando hacia el fondo de la montaña. Luego, de repente, se les cayeron de las manos y colapsaron. Cuareeeewoo. Rápidamente cayeron trozos de roca que llenaron las zanjas previamente excavadas. Las rocas restantes continuaron rodando por la severa pendiente de la montaña. Las paredes colapsaron sucesivamente una tras otra. Las rocas que rodaban por la ladera de la montaña rebotaron. Algunos de los orcos no pudieron evitar ser aplastados por el desprendimiento de rocas que caían, o perdieron el equilibrio y comenzaron a rodar montaña abajo también. Un enorme deslizamiento de rocas golpeó a la legión de no muertos. Mata a ese lich. El resto de las fuerzas orcas cargó contra la legión de no muertos para matar a Lich Shire. Los elfos oscuros lanzaban magia y los negromantes lanzaban maldiciones. Explosión de cadáver. Destruyeron el cuerpo de antemano para permitir que Lich Shire los reviviera. Fue un ataque de pinza. Esto estuvo lejos de ser una competencia justa y leal. El Lich Shire, no importa cuán poderoso sea, si los elfos oscuros, los sacerdotes y el vampiro Tori atacaran juntos, no podría sobrevivir. Cobardía. Uno contra uno, esto ni siquiera sería una pelea. La voz de la comarca, llena de ira, fue completamente ignorada por Wade. No había razón para discutir sobre rectitud y justicia, pero a veces era la única forma de ganar. Luchar contra él solo era una tontería con semejantes números. No se dio cuenta de que luchar con una abrumadora mayoría era mucho más divertido. Fue culpa de la comarca que al final de la batalla pareciera morir solo. Conozca su propio peso. Gravedad. La comarca estaba lanzando una gran variedad de hechizos basados en la gravedad. Los wyverns que habían estado volando en el cielo y vertiendo agua bendita, quedaron atrapados en la magia y cayeron al suelo. Los soldados de Rosenheim que llevaban los wyverns perdieron la vida cuando los wyverns cayeron al suelo. La magia de la comarca derribó a los cuatro grupos de wyvern y mató a unos seis mil orcos. También murieron alrededor de tres mil elfos oscuros. La capacidad del lich para mostrar ese grado de poder, mientras restringía a Tori, los negromantes, los elfos oscuros y los sacerdotes era, hasta cierto punto, alarmante. Cada vez que Shira lanzaba un hechizo, se producía una explosión y los orcos morían por docenas. Estaban cambiando uno por uno para debilitarlo, pero aún así sufrieron un gran daño debido a su monstruosa fuerza. Era tan fuerte que los soldados del reino de Rosenheim se vieron obligados a ser evacuados. Soldados proporcionados por el reino de Rosenheim, wyverns proporcionados mediante el sacrificio de estadísticas y niveles de arte. Las fuerzas de los wyverns vuelan alto. Tori, acósalo por completo, las fuerzas de los elfos oscuros derraman magia. Sin embargo, gracias al poder del agua bendita, Shira quedó debilitado. La vitalidad del lich estaba sellada en el recipiente y nunca moriría a menos que fuera por la fuerza del poder divino. Se estaba vertiendo agua bendita, los sacerdotes usaban magia divina, que era su debilidad. Lanza demoníaca. Shira llamó una lanza negra y, controlándola con su dedo, la arrojó. Garg. Los sacerdotes fueron atravesados por la lanza que pasaba. Caballeros reales, caballero de la muerte, orcos, protejan a los sacerdotes. Los sacerdotes de la diosa Freyja parecían ser el salvavidas. Weed protegió a los sacerdotes mientras los wyverns, en la medida de lo posible, rociaban agua bendita a modo de bombardeo. Shira estaba acumulando daños lentamente. Continuó lanzando hechizos, pero su poder se fue debilitando gradualmente. Aunque Weed estaba a salvo, Lich Shira iba a ser capturado y utilizado para cubrir los costos de inversión. Aunque la batalla había durado mucho tiempo y se acercaba a su fin, la comarca tenía una gran vitalidad, pero su maná se había reducido al mínimo. Geeruk. ¿Cómo te atreves? La voz de la comarca estaba llena de ira. No podía volar en el cielo porque no podía lanzar el hechizo. No pudo lanzar ni siquiera esta simple magia porque su maná se había agotado. Su esqueleto se estaba resquebrajando y su vitalidad también estaba desapareciendo. Sin embargo, Shira no murió tranquilamente. Vanauk. Tori también. ¿Has olvidado tu juramento de lealtad al maestro Balkan? Encontramos un nuevo maestro. El maestro Balkan te está esperando. Ven. Junto a mí, sirvamos a Balkan y dejemos que esta tierra sea nuestra. Se había convertido en una situación de emergencia atentar al señor vampiro y al caballero de la muerte. No puedo. El caballero de la muerte simplemente lo cortó y se negó, pero la mente del señor vampiro Tori estaba siendo influenciada. Aunque ya había apostatado, aún así seré aceptado. El maestro Balkan es nuestra esperanza. Se le brindará gran generosidad y tolerancia. Entonces. Sí. Estoy dispuesto a trabajar contigo. Mata a los vivos. La vida es engorrosa y hay que cosecharla. Junto con Tori, la comarca ya no dudó en atacar. La situación probablemente había pasado a manos del enemigo. El señor vampiro tenía más del nivel 400, si posiblemente se movía al otro lado, iba a ser muy serio. Había orcos y elfos oscuros vivos, era el paraíso para el vampiro que tenía los medios para reponer constantemente maná y vitalidad. El apóstata Lord vampiro Tori era así de peligroso. Adelante. Weed dio órdenes a los elfos oscuros. Con lo que quedaba de su vitalidad, Shire derramó magia. Una tremenda explosión sacudió e hizo temblar la tierra. Pero Shire sobrevivió obstinadamente. Su cráneo se partía y su cuerpo se había incendiado. Lich mostró una vitalidad monstruosa a pesar de que tenía un brazo roto. Weed corrió como un rayo. Saltó cuadrúpero. La mejor habilidad para correr que permite correr como un vendaval. En un corto periodo de tiempo, esa forma consumió severamente la resistencia, pero no estaba en condiciones de elegir. Weed literalmente se abrió camino entre los orcos. Y saltó al frente de Shire. Dado que Lich había hecho crecer su cuerpo a casi 5 metros de altura, no había peligro de que su cuerpo se extraviara. Weed sacó su espada y se escuchó un sonido penetrante. Espada Kaiser. La vitalidad de los orcos estaba tan agotada que simplemente parecían herbívoros. Observó a Lich Shire, estaba poniendo su vida en juego en ese momento, para entregar su habilidad actual, que era la mejor. Este chico. Sus ataques de conversión alcanzaron a Shire, pero aún así no murió. Weed ha probado su técnica contra los gigantes Yetis hasta el punto de poder dar una lección al respecto. A pesar de que se consumieron grandes cantidades de maná, los monstruos gigantes sufrieron grandes pérdidas en su vitalidad. Sin embargo, para eliminar la comarca, se quedó corto. Un humo negro similar a la energía escapó de su cuerpo y, a pesar de estar golpeado y verse como un infierno, se movió. Del hielo. Queriendo exprimir lo último de su maná, a manos del Huesudo Shire, se hizo hielo cristalizado. Con la espada en su pecho, no había duda de que el ataque volaría hacia Weed. Gritó Weed. Elfos oscuros, ignorenme y ataquen. O muero aquí o morimos todos. Los elfos oscuros ya se prepararon y lanzaron un asalto mágico. De todas direcciones, venían cientos y miles de ataques mágicos. El asalto mágico había devastado por completo el lugar donde se encontraban Weed y la comarca. Golpeado por una serie de hechizos de ataque de magia de hielo. El cuerpo está helado. La velocidad de movimiento disminuyó. Tu cuerpo está ardiendo. Si la llama no se apaga rápidamente, sufrirá daños graves. Por los ataques del rayo, tu cuerpo queda temporalmente paralizado. Tienes una lesión grave. Estás completamente discapacitado. Weed y la comarca fueron golpeados por la magia al mismo tiempo. Weed se acerró al lich para evitar la posibilidad de que escapara. Los efectos especiales producidos por la magia aparecieron en una ventana pero, lo más importante para Weed, su salud se estaba agotando rápidamente. El cuerpo de la comarca, golpeado por la magia, quedó envuelto en luz y desapareció. Tu nivel ha aumentado. Tu nivel ha aumentado. Tu nivel ha aumentado. Tu nivel ha aumentado. Tu nivel ha aumentado, por puro instinto, la mano de Weed se acercó al lugar donde había desaparecido el lich. Antes de verificar qué botín había agarrado, se abrió una ventana de mensaje. Murió por pérdida de salud. No puedo iniciar sesión durante 24 horas. Las habilidades y los niveles disminuirán como resultado de la muerte del jugador. Botas y gorro se rompieron por deterioro de durabilidad. No será posible reparar los bienes rotos. Ah. Lee Un salió de la cápsula y se retorció con amargura por tener que morir en el último momento. Aunque estaba preparado para la muerte debido a la dificultad de la misión, no estaba en lo más mínimo preocupado por haber perdido la vida, pero quería tener la oportunidad de confirmar los elementos que había recogido. Definitivamente debe haber dejado caer algo bueno. Un monstruo de clase jefe. Un monstruo similar a Lich Shire probablemente nunca volvería a aparecer frente a él. Incluso si se encontrara otro, el monstruo probablemente estaría mucho más allá de las habilidades de cualquier grupo. Después de haber matado a semejante monstruo, ni siquiera había podido confirmar lo que había dejado caer. Si fuera una bata la que se cayera, sería grande. Lee Un caminaba nerviosamente por la habitación. La túnica mágica de Vine. Solo había aparecido una vez y no se había anunciado su precio. No había aparecido en ningún sitio de subastas, sino que había aparecido un comprador a través de Dark Gamers Union. Incluso si fuera para una subasta, no mucha gente podría comprar un artículo tan caro de todos modos. Por lo tanto, era más común adquirir artículos de élite a través de Dark Gamers Union. Túnica. 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 Lee Un rezó desesperadamente para haber adquirido la bata. Sé que encontré algo, uf. Lee Un suspiró profundamente. Nunca había habido un momento, en el juego, en el que las cosas le hubieran ido bien. Incluso si hubiera sido golpeado por un ataque a escala masiva, el hecho de que sus botas y sus sombreros se hubieran roto, incluso después de haber alcanzado su máxima durabilidad gracias a su habilidad de reparación, era un símbolo de su mala suerte. No tiene que ser una bata. Zapatos. Sí, los zapatos de Kurdal tampoco serían tan malos. Lee Un redujo sus expectativas. De hecho, incluso si Lich Shire hubiera estado vestido con esos artículos, no había garantía de que esos fueran los artículos que habrían caído. El término Japtem no existe en vano. Incluso si lo hubiera recogido, podría haberlo perdido cuando murió. Me pregunto, ¿qué pasa con la misión? Lee Un suspiró. No había forma de saber nada. Con él muerto, surgió la pregunta de cómo resultó la guerra y si había completado la misión. Solo podrá confirmar todo después de iniciar sesión nuevamente. No puedo evitarlo. Por ahora descansaré. En lugar de tener que esperar ansiosamente un día, decidió tranquilizarse. No importa lo que haya hecho, no podrá descubrir nada hasta que se levante la suspensión. Desde que se había estado preparando para la misión, no había podido dormir adecuadamente, por lo que su falta de sueño acumulada apareció. Era mejor simplemente dormir con la mente tranquila. Las personas que vieron orques desde el Salón de la Fama estaban esperando los resultados en vídeo de la guerra a gran escala. Numerosas publicaciones estaban apareciendo. ¿Por qué no se ha subido el vídeo? Considerando la hora en que se subió el vídeo la última vez, la misión ya debería haber progresado. Ah. Tengo curiosidad por el resultado. Al principio había mucha gente llena de esperanza. Estaban contentos con simplemente ver las aventuras del legendario Ed. El usuario que había subido al zenith del continente de la magia. Un juego que había reinado en lo más alto durante 20 años. Los magos estaban llenos de esperanza de poder finalmente avanzar a la clase negromante. La gente no sólo estaba interesada en la guerra a gran escala, sino también en la prestigiosa misión de clase A. Incluso las misiones de clase C daban una sensación de logro cuando se terminaban, por lo que tenían curiosidad sobre cómo sería una misión de clase A. Por tanto, el Salón de la Fama se llenó de millones de personas. Estaban esperando ver el vídeo tan pronto como apareció. Sin embargo, como la gran misión del orco no avanzaba, otro vídeo atrajo la atención de las personas que esperaban. El gremio de la La Carmesí era uno de los diez gremios más prestigiosos del continente de Versalles. El líder Terose lanzó un vídeo especial. El vídeo sólo duró cinco minutos. Aunque el vídeo era demasiado corto para anunciar una misión o mostrar una buena pelea, aún así atrajo a la gente, simplemente por el nombre de Terose. Como les tomaría un tiempo poder ver la guerra de gran escala de la Legión de los No Muertos, no tuvieron problemas para ver un vídeo corto. El vídeo mostraba a personas entrando en ruinas antiguas. Es el guerrero bárbaro, Plinemim. El temido asesino danés también está ahí. La bruja de magma, Doguang, también está ahí. Todos los miembros más fuertes del Crimson Wing Guild estuvieron presentes. Paladines, Sacerdotes, Ladrones, Magos, Aventureros, Asesinos, Bardos, Guerreros, Invocadores, Chamanes, Guardabosques. Además de estas clases que la gente comúnmente elegía, también estaba la clase de bruja con vitalidad reducida pero poder mágico aumentado. La bruja que luchaba con una sola daga sin jamás retroceder, un hombre completamente loco por las dagas, Doguang. El hombre decía vivir en una fortaleza llena de monstruos y asesinarlos cada noche sin luna, Dane. Incluso usuarios famosos y profesiones únicas eran miembros. No hace falta decir que Crimson Wing Guild era grande y famoso en todo el continente. Todos estos raros usuarios de alto nivel se habían reunido y se dirigían a las ruinas. Sólo este hecho entusiasmó a otros usuarios. Terose estaba vestido con una armadura carmesí y hablaba con su voz fría y única para llamar la atención. Finalmente, hemos llegado a la tumba del Rey Escorpión, después de rastrear la más mínima pista, finalmente la hemos encontrado. Incluso mientras Terose hablaba, los miembros del gremio entraban a las ruinas. Terose hizo una pausa por un breve momento, luego de lo cual abrió la boca nuevamente. No importa cuán duro sea el camino o el obstáculo que se nos presente, definitivamente lo superaremos. Arriesgaré mi vida para resolver esta búsqueda. Sólo aquellos que no pierdan la esperanza podrán prevalecer. Vámonos, la misión clase nos está esperando. Tumba del Rey Escorpión, te venceré. Otra misión de clase A. Fue más que suficiente para entusiasmar a la gente. Terose, después de decirle una línea más, desapareció entre las ruinas junto con los miembros de su gremio. He aquí nuestro inquebrantable coraje y honor. De ahora en adelante, observa nuestra lucha, nuestra sangre derramada y nuestra honrosa victoria. El vídeo terminó ahí. El significado de su mensaje seguía sin estar claro. Quedaron muchas preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de la misión de clase A, pero pronto fueron respondidas. Diez minutos después de que el vídeo fuera subido al Salón de la Fama, los usuarios descubrieron que CTS Media estaba transmitiendo la misión del gremio Crimson Wing. Además de eso, fue una cobertura en vivo del Crimson Wing Guild explorando las ruinas. Lo estamos gestionando bien. A Terose se le mostró una sonrisa totalmente satisfecha. De hecho, ya habían comenzado a explorar las ruinas hace algún tiempo. En su primer intento habían perdido algunos hombres, pero junto con sus pérdidas habían encontrado el camino hacia la puerta que conducía a la Cámara de Piedra. Sin embargo, al no contar con el sacrificio necesario para el altar, tuvieron que regresar. Es hora de completar esta misión. Terose fingió inspeccionar las ruinas junto con los miembros de este gremio. Los ladrones y asesinos abrieron el camino, mientras guerreros y paladines se preparaban para el peligro con los escudos en alto. Quack. Cuidado. Es una trampa. El gremio luchó contra monstruos peligrosos y destruyó trampas mortales. A veces tenían que enfrentarse a grandes monstruos, lo que provocaba algunas muertes. No te rindas. El verdadero peligro ni siquiera ha llegado todavía. Sigue adelante. Algo de este nivel no puede detenernos a nosotros, los Crimson Wings. La sangre que hemos derramado nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo. No dejes que tus camaradas mueran en vano. No te rindas aquí. Por todos lados, los usuarios de alto nivel exclamaron frívolamente. Terose había movilizado más de mil usuarios de alto nivel del Crimson Wingil, cuatro veces la cantidad de personas en la última expedición. Por tanto, el nivel medio fue inferior al habitual. Aún así, movilizaron a la mayor cantidad posible de usuarios con un nivel superior a 310. No podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad. Terose aprovechó al máximo la búsqueda para promover su gremio. Transmitir una expedición difícil las 24 horas del día, los 7 días de la semana aumentaría enormemente la fama del gremio. Además, al completar una misión de clase A, podrían establecerse como un gremio fuerte para los espectadores. Si esta misión sale bien, el gremio podría extender su influencia a mayor escala. Primero, recaudar fondos para aumentar nuestro tamaño. Si los recién llegados suben de nivel lo suficiente, el título de gremio más fuerte podrá arrebatarle a Hermes. Nosotros, Crimson Wing, dominaremos el continente. Terose hinchó su pecho. Su ambición no conocía límites. ¡Aaaah! Pongan más fuerza en esto. Sacerdotes, curen a nuestros colegas heridos. El Crimson Wing yld atravesó el camino más difícil. En realidad, ya habían avanzado mucho durante la última expedición, pero actuaron como si no supieran nada de la mazmorra y fingieron sus dificultades para ganar más audiencia. Los miembros del gremio trabajaron duro en su acto. Habían muerto sabiendo que vendría. Habían colocado deliberadamente menos hombres de los necesarios para despejar los caminos. Por supuesto, ya habían prometido una compensación sustancial a los que murieran. Incluso si muero, la expedición debe continuar. Sí, confía en nosotros. Terose deliberadamente llevó a los miembros de su gremio a lo más profundo de la mazmorra, mientras que los jugadores oscuros, ubicados en la parte trasera de la expedición, no pudieron hacer nada más que sonreír cínicamente. Están haciendo cosas tan inútiles. Simplemente aumentar el número de personas sólo aumentará las pérdidas. Todo eso es sabiduría de la vida. No se puede hacer tal cosa siendo un poco astuto. No nos concierne, sólo tenemos que recibir aquello por lo que trabajamos. Pero el hecho de que no podamos luchar es un poco insatisfactorio. Los Dark Gamers lo siguieron mientras se quejaban. El Crimson Wing Guild finalmente llegó al altar después de haberse perdido numerosas veces. Era la entrada a las partes más profundas de las ruinas, la tumba del rey Belsos. 5 5 5 5 Z 5 D 5 Z 5 5 5, y 5 5. C 5 M. Finalmente hemos llegado. Terose tembló de emoción. La misión que habían recibido les exigía recuperar la flauta de cuerno del rey Belsos. Pero también se decía que el interior de la tumba estaba lleno de espadas raras y objetos mágicos. Terose miró a su alrededor. Habían entrado mil usuarios, pero sólo quedaban unos 650. Casi 350 habían muerto mientras llegaban aquí. En comparación con la última expedición, en la que siguieron el camino correcto, era un número bastante alto. Incluso en ese momento habían perdido 45 hombres cerca de la entrada, y el número creció hasta llegar a 130 muertos cuando llegaron al altar. Desde entonces, el número de usuarios más débiles había aumentado, lo que resultó en recibir un daño mayor. Sin embargo, esta era una misión de clase A, por lo que era de esperarse la magnitud del daño recibido, por lo tanto, sus expresiones no vacilaron. Empecemos. Todos prepárense. Terose colocó siete esculturas de escorpiones en el altar. En ese momento, la gran puerta tallada con un escorpión carmesí comenzó a abrirse con un fuerte sonido. Krugugug. Nerviosos, los miembros del gremio mantuvieron sus armas cerca de sus cuerpos. En las ruinas, el uso de magia era imposible, por lo que los usuarios tenían que confiar en su fuerza física. Estaba lleno de bestias inauditas en los libros de monstruos normales. Monstruos. Todos prepárense para la batalla. Luchemos hasta la muerte. No podemos regresar después de llegar tan lejos. Terose entró en la batalla y comandó a los miembros de su gremio. Los Dark Gamers tampoco estaban allí para mostrarse. Formaron un círculo para defenderse, los sacerdotes en el medio y las clases especializadas en combate protegiéndolos. Aunque la formación se completó muy rápidamente, algunas de las bestias demoníacas lograron alcanzarlos. Kuwum. Las bestias lloraron. Debido a su feroz ataque, la expedición perdió continuamente más miembros. Si se hubieran quedado cerca de la puerta estrecha, en lugar de formar un círculo, habrían logrado resultados mucho mejores. Debido a que confiaron en lo que siempre habían hecho, perdieron más vidas de las necesarias. Pero debido a que Crimson Wing Guild movilizó todo su poder, los guerreros, paladines y espadachines lideraron la batalla en el frente. Ganamos. Solo quedaron unos 480 después de ganar la batalla. Muchos habían vuelto a caer, pero pudieron salir victoriosos. Entremos. Terose se apresuró a entrar. La puerta abierta brillaba con una luz brillante. Los miembros de la expedición que habían entrado en la guarida de la bestia demoníaca no pudieron hacer más que quedarse boquiabiertos de asombro. Y ya. Tesoro. En las profundidades de la habitación había una gigantesca estatua de escorpión dorado, y varios tesoros estaban amontonados sobre ella o cerca de ella, formando una montaña. Tiene que ser al menos medio millón de oro. ¿Medio millón? Esto tiene que ser al menos un millón. El dinero no era lo único que había entusiasmado a los expedicionarios. Había objetos esparcidos por todas partes. Los tesoros dispersos que estaban amontonados brillaban intensamente. Terose encontró fácilmente la flauta de cuerno frente a la estatua del escorpión dorado. Eso es todo. Terose levantó la flauta de cuerno. Su misión era devolverle la flauta al conde Grace. Con esto, la misión estará completa. Había sido bastante difícil, pero habían alcanzado su objetivo con seguridad. El futuro de Terose parecía brillante. El medio CTS estaba transmitiendo esto ahora mismo. Al menos un millón de personas miraban, tal vez incluso 10 millones. Una vez finalizada la misión de clase A, la mente de las personas quedará grabada con una escena inolvidable. El vídeo mostrado por los medios sería visto repetidamente, creando una imagen gloriosa. La supremacía del Crimson Wing sería sólo cuestión de tiempo. Entonces una espada de color blanco puro llamó la atención de Terose. La empuñadura de la espada estaba grabada con patrones en forma de llamas. Aunque había innumerables tesoros allí, entre ellos había algo particularmente refinado. Eso es único. Tal vez sea la espada del rey, pero no estoy muy seguro. Los ojos de Terose brillaron con avaricia. Ningún guerrero debería ser demasiado codicioso a la hora de conseguir una espada mejor, pero estaban muy orgullosos de mejorar su daño máximo en lugar de centrarse en su defensa. Cada espada es significativamente diferente en términos de su daño. Naturalmente, una espada excelente no se puede comparar con una espada normal. Dependiendo del trabajo, alineación o incluso las características del monstruo, las espadas variarían aún más. Contra monstruos con atributos de fuego debías usar armas de tipo hielo y contra monstruos con atributos oscuros, un arma sagrada era el camino a seguir. Por lo tanto, los guerreros normalmente poseerían hasta 3 o 4 tipos diferentes de espadas. Para que Crimson Wing reine sobre todo el continente de Versalles, es necesario poseer una espada excelente. Una espada de este prestigio aumentará enormemente mi reputación. Terose silenciosamente fijó sus ojos en la espada. Siendo el jefe del gremio, deseaba poseer una espada excelente. La hermosa espada parecía una obra de arte. Con su dignidad y prestigio, sólo una espada perfecta era digna de él. Entonces el gremio vio a Terose y la espada. Terose, adelante, tómalo. Sir Terose, ha sufrido mucho, por eso se merece la espada. Los oficiales del gremio de Terose lo alentaron a tomar la espada. Debajo de la espada, descubrieron un letrero. Después de mirar la espada durante mucho tiempo, desprendía una sensación intensa. Oye, hay algo escrito en él. Sabrón descifró los caracteres. Toma la espada. Dice toma la espada. Yo, ¿tomar la espada? Terose no parecía entusiasmado en la superficie, pero estaba secretamente emocionado cuando alcanzó la espada. Si Weed hubiera estado allí, ya habría sospechado cinco veces. Con batallas tan fáciles, deberían haber sospechado de su entorno. Teniendo en cuenta lo bien que salió todo, esta misión de clase fue demasiado fácil. Sólo se habían topado con unas pocas batallas peligrosas. En contraste con Weed, que había comandado a sus tropas y las había llevado a la batalla. Eso en sí mismo, fue un logro. Sin embargo, ni los orcos ni los elfos oscuros pudieron utilizar todo su potencial. Los enemigos eran demasiado débiles. La dificultad de esta misión ni siquiera se puede comparar con la misión de la Legión de los No Muertos. Además, esta misión no decía nada sobre la adquisición de una espada. En ese momento Terose simplemente agarró la espada. Destello. El lugar estaba lleno de tesoros hechos de oro. ¿Qué está sucediendo? La zona se está volviendo más luminosa. La gente no pudo encontrar de dónde venía la luz. Después de mirar hacia arriba, encontraron la fuente. El escorpión dorado había despertado. Entrando sin miedo a la tumba de Belsos, el gran emperador del fuego, con intenciones codiciosas. El rey está harto de vosotros, tontos. Aquellos que transgredan no serán perdonados. Una retribución ardiente consumirá a cada uno de vosotros. Wareureuk. Mientras sostenía la espada, el cuerpo de Terose estalló en llamas. En unos momentos, se convirtió en cenizas y murió. Otro desastre ocurrió en la expedición. Espíritus del fuego. Innumerables espíritus de fuego aparecieron y los atacaron a todos a la vez. El grupo de expedición no respondió a la situación repentina y su formación de batalla se volvió desordenada, hasta que finalmente colapsó. Mientras observaba cómo la expedición se convertía en cenizas, el escorpión dorado dijo. Necios mortales. Habéis despertado la ira del rey Belsos y habéis traído una maldición de fuego sobre el continente. Los medios CTS retransmitieron su aventura a millones de personas. El gremio Crimson Wing se derrumbó en ese momento. La codicia hizo que el gremio Crimson Wing fracasara. la misión y los llevó a su ruina. Al principio, no entendieron lo que decía la estatua dorada del escorpión. Entonces se dieron cuenta de que habían fracasado en la misión. La gente de Royal Road empezó a publicar con furia. La humedad está aumentando. Los rayos del sol se intensificaron de repente. Parece que la temperatura subió unos 5 grados. La maldición del rey Belsos. Creó una ola de calor. El continente se vio azotado por una ola de calor sofocante durante todo el año, convirtiéndolo en un lugar de muerte. Aunque brevemente, fue un buen momento para quienes controlaban los elementos del fuego, porque la magia del fuego se volvió poderosa y próspera. Incluso si les gustaba el elemento fuego, eso solo duraba hasta que el sudor les corría por la columna. Antes de salir a cazar con los compañeros, era genial respirar el aire frío del amanecer, que ahora es imposible por el calor. Hubo un tremendo clamor por parte de los usuarios. Se hicieron acusaciones de que el gremio Crimson Wing causó esta situación. El gremio Crimson Wing, que estaba afiliado a la misión clase A, fue castigado por su orgullo y arrogancia. El gremio quedó estigmatizado por su fracaso, por lo que eran reconocidos dondequiera que fueran. Tanto los comerciantes como los comerciantes se negaron a venderles sus mercancías y los jugadores se negaron a festejar con ellos. Los gremios aliados se fueron uno tras otro, dándoles la espalda. El gremio que alguna vez fue de gran reputación ahora se había derrumbado. En su tiempo libre, Leerion se lavaba la cara y tomaba largos baños. Me gusta el verano. Era bastante difícil bañarse en invierno. En primer lugar, la caldera tuvo que utilizar más energía para calentar el agua. Con un costo adicional agregado a las facturas de electricidad, nunca se haría rico. Por el contrario, el verano fue realmente agradable. Tuvo la opción de tomar un baño fresco. Después de terminar de bañarse, fue al sitio de la subasta. Guja de orco, un montón de diademás élficas, hierbas raras que pueden usarse como veneno especial y hapten. Con sus habilidades de sastre y herrería, tenía la intención de usar los minerales y cueros que había acumulado durante su viaje por las montañas Yuloki y las llanuras de la desesperación, por lo que no los publicó en el sitio de la subasta. En lugar de vender un mineral sin procesar, quería vender los artículos que fabricaba a los jugadores, ya que era más fácil encontrar compradores para ellos. Descansó un poco y luego envió a su hermana a la escuela. Leerion pasó casi 24 horas diarias explorando Royal Road. Para ganar experiencia y artículos para ganar dinero. ¿Puedo finalmente iniciar sesión para comprobar lo que tengo? Habían pasado exactamente 24 horas desde su muerte. El director de KMC Media había estado intentando contactar a UED haciendo llamadas telefónicas y enviando docenas de correos electrónicos y mensajes privados. Pero, para su angustia, no había recibido ni una sola respuesta. Por favor lee tu maldito correo electrónico. El director de medios del KMC era un hombre de poca paciencia. Estaba utilizando todos los métodos disponibles para él. Luego, en el auto, sus ojos se abrieron cuando vio artículos de Leach Shire disponibles en el sitio de comercio. Esto es todo, de eso estoy hablando. Armas de elfos oscuros y orcos, cueros de monstruos gigantes. No hay duda al respecto. El director inmediatamente hizo una oferta por los artículos. Ofertó hasta 30 millones de wones por un solo objeto de garra de minotauro. Debido a que UED había muerto, reapareció en la aldea humana más cercana, llamada la aldea de los exiliados. Los residentes estaban ocupados, moviéndose con determinación y expresiones brillantes y vibrantes en sus rostros. Un terco kundo mantenía un escudo. Oye, UED. ¿Has vuelto? ¿Cómo fue la guerra contra la legión de los no muertos? Ganamos, el Leach está muerto. ¿Y luego? Después de que terminó la batalla regresamos aquí, los aldeanos que alguna vez fueron esclavos, regresaron también. Por ahora, los orcos y los humanos pueden llevarse bien sin conflicto. Aunque es solo una tregua temporal. Ahora mismo los orcos están buscando a su héroe. Karichui y los negromantes te están buscando. Esperan partir hacia el mundo tan pronto como puedan reunirse. Con esa última información, UED supo qué hacer para terminar la misión. Ya veo. Iré a verlos. Gracias por proteger nuestra aldea. Puede que no sea mucho, pero encontrarás puertas abiertas que te darán la bienvenida en las llanuras de la desesperación. Te debemos un favor. Cocundo volvió a pulir su escudo. UED decidió visitar primero a los negromantes. Ventana de estadísticas. Nombre del personaje Hierba. Alineación. Neutral. Nivel 286. Profesión. El legendario escultor Moonlight. Título. Artesano con destreza excepcional. Reputación. 13.645. Vida. 19.230. Maná. 9.760. Fortaleza. 715 más 65. Agilidad. 575 más 65. Aguante. 134 más 65. Sabiduría. 136 más 65. Intelecto. 154 más 65. Espíritu de lucha. 323 más 65. Resistencia. 180 más 65. Fortaleza. 374 más 65. Arte. 447 más 145. Carisma. 212 más 65. Liderazgo. 492 más 65. Suerte. 5 más 65. Fe. 96 más 435. Encanto. 39 más 65. Ataque. 2211. Defensa. 640. Resistencia mágica. Fuego. 13%. Agua. 15%. Tierra. 25%. Magia negra. 50%. Había ganado 7 niveles. Aunque no había matado personalmente a Lich Shire, Wade había desempeñado un papel bastante decisivo. Gracias a eso, subió de nivel simultáneamente. Incluso después de morir, su nivel seguía siendo 286. Sin embargo, al contrario de su nivel, varias otras cosas habían caído. Las clases de combate reciben un rápido aumento en las estadísticas de fuerza, destreza o sabiduría durante su segundo avance laboral. Pero los escultores no tenían esos beneficios, sino su artesanía. Un escultor es una clase basada principalmente en la producción de arte. La forma más rápida de desarrollar la artesanía es aprender las diferentes habilidades de producción y luego utilizar sus respectivas habilidades y talentos para crear una variedad de productos. Gracias a esto, sus capacidades físicas y mentales podrían mejorarse hasta igualarse a las de las clases de combate. Si uno invirtiera suficiente tiempo, podría volverse lo suficientemente fuerte como para dominar a cualquier otro jugador del mismo nivel. Sin embargo, la clase de escultor tenía un inconveniente. Los niveles de habilidad. Cuando mueras, la experiencia en habilidades de producción ganada con tanto esfuerzo disminuirá. Escultura avanzada 13%, cocina 10%, artesanía 16%. Costura, herrería, herboristería, pesca, pulido de espadas, pulido de armaduras, vendajes, planchado. Todas estas habilidades se habían reducido entre un 5 y un 7%. En términos de niveles, fue comparable a perder 2 o 3. Euuu. Wee tembló de tristeza. ¿Cómo pudieron caer tanto las habilidades que había adquirido a través de todo su esfuerzo? Pero por ahora tocaba confirmar lo más importante. Los objetos que había adquirido al matar a Lich Shire. Tenía que confirmar lo que obtuvo. En silencio, Wee metió la mano dentro de su mochila. Un bastón. Una joya. Un tomo mágico. Habría sido una tarea imposible sin la agilidad que le permitiera saquear objetos en cualquier situación. Wee también perdió algunas cosas debido a su muerte. Un pequeño brasero utilizado por los herreros, e hilos y agujas utilizados para coser. En términos de dinero, no había sido una pérdida tan grande. No existe la túnica de Vine. Supongo que el libro mágico es un objeto de misión, Wee todavía estaba ansioso. Incluso si se hubieran caído muchos objetos, si fueran inútiles, entonces habría hecho todo eso por nada. Identificar. Wee decidió consultar el libro mágico para calmarse. Cansado. Tomo de magia del negromante escrito a mano por Balkan. Durabilidad. 30-30 Un libro de magia negra que te permite obtener la habilidad de convocar a los no muertos. Contiene métodos para convocar a los no muertos, desde los más fáciles hasta los más avanzados. Dado que fue escrito por el genio mago Balkan de Mop, no es demasiado difícil de entender. Sin embargo, para crear y controlar a los no muertos, se necesitaban grandes cantidades de maná, así que usa la habilidad con precaución. Restricciones. Profesión relacionada con la magia. Nivel. 300 Sabiduría. 500 Maná. 8000 Capaz de avanzar a la clase negromante. Opción. Resistencia a la magia negra más 25. Capacidad de crear muertos vivientes más 2. Con alta inteligencia, podrás crear monstruos de nivel 1 de Advos. Mejora la vitalidad de los no muertos y aumenta la resistencia a la magia sagrada. Era un objeto digno de ser llamado el más grande en la creación y entrenamiento de no muertos. Puedo obtener mucho dinero con esto. Wee devolvió el tomo a su bolso, ya que sería difícil venderlo hasta que hubiera más negromantes. Aunque había obtenido un objeto de élite para la clase negromante, en realidad, el interés en la clase todavía era mínimo. Incluso si el interés es pequeño, todavía tomaría tiempo para que la gente avanzara a la clase de negromante, y nadie podría usar el tomo por un tiempo. Una vez que el público conociera las ventajas de ser un negromante, una gran cantidad de personas cambiarían de clase. Sin embargo, la debilidad física de la clase era un problema grave. Los negromantes no podían recibir bendiciones ni curaciones de la magia sagrada. Esto era un gran problema debido a la baja vitalidad que poseían la mayoría de las clases basadas en magia, lo que aumentaba sus posibilidades de morir de tres a cuatro veces. Por lo tanto, el mago típico no podría convertirse con éxito en negromante. Con sus defectos, es posible que los negromantes no encajen en el ambiente típico de una fiesta. Debido a que los negromantes convocarían a muchos muertos vivientes, los muertos vivientes serían los que realizarían la mayor parte de las matanzas. Por más seguro que sea, la experiencia obtenida sería menor de lo normal. La población de migromantes se desangraría lentamente y, finalmente, sólo los magos que disfrutaran de ese estilo de juego lo elegirían. Wade respiró hondo lentamente e identificó al bastón. Identificar. Bastón del santo. Durabilidad. 90-90. Ataque. 15-20. Se dice que el bastón fue utilizado por el gran santo Gorián cuando tenía una pierna mala. Fue elaborado con madera de árbol de elfo, liviana pero resistente, pero debido a las gruesas capas de tierra, los grabados se habían vuelto irreconocibles. Está imbuido de la fuerza de la vida. Restricciones. Profesiones de tipo santo. También disponible para criminales y brujos. Opciones. Si lo usan sacerdotes más 150 de fe. Encanto más 30. Resistencia más 20. Consumo de resistencia reducido en terreno accidentado. Mejora la fama un 30% más al realizar donaciones. Capaz de usar devoción o magia de sacrificio. Cuando lo usa un villano, el bastón aumenta el poder de la oscuridad. Devoción. Consume todo menos el 1% de la vida y el mará. Les da a todos los miembros del grupo una bendición y protección mágica de nivel superior. Sacrificio. Al sacrificar tu propia vida, hasta 50 miembros del grupo pueden curarse por completo. El personal que tenía las más altas expectativas. Como yo pensaba. El objeto fue suficiente para que Wade soltara un suspiro triste. ¿Dónde se supone que voy a vender esta cosa? Un arma aún más maligna que los bastones de hueso con los que los negromantes lanzan magia. Antes de identificarlo, pensó que podría ser una buena arma para los sacerdotes. Debido a su baja fuerza, los sacerdotes no podían usar armas tipo maza. Por lo general llevaban bastones u objetos sagrados que aumentaban su fe. ¿Quién querría este bastón? Si hubiera sido una espada, entonces su graño habría aumentado, pero este bastón no hizo nada más que aumentar las estadísticas personales. En este mundo egoísta, cosas como los valores, la devoción o el sacrificio no existen. Wade golpeó el suelo por angustia. Preferiría no haberlo recogido. Aún así, la idea de tirarlo nunca se le pasó por la cabeza. No tuvo que vendérselo a un sacerdote. Como también aumentaba la magia negra, podía vendérsela a un villano o a un brujo. Las herramientas son herramientas. No es el cuchillo el que está mal, es la persona detrás del cuchillo. Finalmente, miró las gemas que había saqueado. Al crear armas o armaduras, las gemas mejoraron su poder. Eran gemas de nivel 1. La sastraría, al igual que la herrería, podía reciclar una variedad de cueros. Dependiendo de tu dominio de habilidades, la diferencia podría ser grande. En cuanto al valor del metal que había encontrado, fundirlo requirió mucho esfuerzo, incluso para un experto. Con esto apenas cubro gastos. La mente de Wade estaba decidida hasta cierto punto. Aunque la misión estaba completa, tuvo que invertir 20 niveles, 100 estadísticas artísticas y 70.000 de oro. Las misiones eran diferentes de la caza, ya que había que tener en cuenta el rendimiento. Si esto fuera una misión en cadena, tendré que acudir a los nigromantes para conseguirla. Wade abandonó el pueblo y se dirigió a las montañas Yuroki. Escombros dispersos y tierra excavada yacían donde se había librado la batalla. El suelo mostraba signos evidentes de lucha por parte de los orcos, elfos oscuros y paladines. Los cuernos de rinoceronte habían sido saqueados y las brujas ya se habían ido. Después de que Wade murió, desapareció durante cuatro días, por lo que ya se habían llevado todo el botín. Aún así, me alegro. Podría conseguir hierbas especiales. Las hierbas de mayor calidad podrían venderse a un mejor precio. Podré obtener más ganancias. Los ojos de Wade se iluminaron cuando encontró las hierbas. En lo profundo de las montañas donde crecían bien las hierbas, las cosechará cuidadosamente todas sin perder una sola. Pabababat. Con un cuchillo, excavó la tierra alrededor de la hierba hasta descubrir la raíz. Luego, con un golpe de su mano, sacó la hierba con un trozo de tierra todavía adherido a ella. En el pasado, este trabajo le habría parecido demasiado tedioso. El dinero obtenido con las hierbas era marginal y no era necesario poner tanto esfuerzo. Sin embargo, Wade había gastado casi todo su dinero, por lo que era más codicioso que de costumbre. Dinero dinero dinero. Wade insertó diligentemente las hierbas en botellas. Pronto, su mochila se llenó de botellas de hierbas que debían fermentarse. En las montañas Yulok era difícil conseguir licor. Los soldados de Rosenheim y los orcos bebían juntos. Explotar la copa el Aine mezclando agua bendita y jugo de frutas para crear un licor artificial. Usar la reliquia sagrada de la iglesia de Freya para placer personal. El agua bendita combinada con hierbas producía un aroma y sabor dulce. Cuando estaba borracho, bajaba bien. Dado que la búsqueda había progresado bien, obtener un ingreso lucrativo se convirtió en una posibilidad. El dominio de varios tipos de habilidades de producción siempre había ayudado, sin importar en qué entorno hubiera pisado Wade. Los escultores viven al límite. Si no ganan dinero adicionalmente o no venden sus esculturas, morirán de hambre. Por eso extrajo hierbas con tanta diligencia. Hierba. Mapan le susurró. Quizás sobrevivió a la guerra después de todo y desde entonces había estado tratando de susurrarle a Wade. Si adelante. Finalmente logré comunicarme. ¿Dónde estás ahora? El lugar donde luchamos contra el Lich. Oh, qué genial. Estaré ahí pronto. Formemos un grupo cuando lleguemos allí. ¿Fiesta? Pale y los demás viajan a Plainsoft Spire para verte. Vamos a reunirnos. Estaré ahí pronto. Wade quedó profundamente conmovido. Lástima que no estuve a la altura del mundo. El grupo que viaja a través de las llanuras muestra su amistad y lealtad mutua. Uff, esto es difícil. Pale se secó el sudor de la frente. Pale, montando y cambiando de caballo, quería ver al menos una parte de la guerra contra la legión de no muertos. Los sacerdotes vinieron y les dieron sus bendiciones. Su agotada resistencia se recuperó y, como resultado, pudieron continuar montando. Cuando las cosas se pongan difíciles, sonríe. Es tal como se muestra en el vídeo, este debe ser el lugar correcto. Esto está al este del reino de Rosenheim. Los exploradores aún tienen que aventurarse a esta tierra. Seremos los primeros en ver el resultado. Romuna y Surka se sintieron abrumados, ya que nunca habían puesto un pie fuera del reino de Rosenheim. En busca de aventuras, te encontrarás en medio de varias civilizaciones en el continente de Versalles y experimentarás la profundidad de su cultura. Cuando se abrió Royal Road por primera vez, muchas personas estaban preocupadas de que otros ingresaran al juego sólo para satisfacer deseos egoístas. Después de que el juego se hizo famoso, la gente se volvió completamente adicta a él. Los jugadores jóvenes corrían el riesgo de volverse cerrados, de mente estrecha y tímidos en el mundo real. Un resultado así se habría convertido en un gran problema. Sin embargo, Unicorn Corp. pudo apaciguar a la gente con tales preocupaciones. La experiencia de un jugador varía según el continente que eligió inicialmente. Desde culturas de diferentes lugares, hasta eventos que nunca verías en la vida real. Como cultivar una tierra y dirigir su gobierno. Entonces, en lugar de volverse débiles de mente, la gente parecía más humana. Y se pueden construir fuertes lazos de amistad mientras luchas con tus compañeros. Dijo Surka. Jeje, pidámosle a Ued que cocine para nosotros. Warjeon sonrió y asintió. Haré que me prepare un plato delicioso. Los Geonchis también estaban en la fiesta. Quiero beber. Le traeré una taza, maestro. Geonchi 2 rápidamente obedeció con entusiasmo. Los Geonchis 1 a 5 siguieron inmediatamente la fiesta. Originalmente habían decidido dispersarse por todo el continente para perfeccionar su habilidad con la espada, pero Pale y los demás iban a ver a Ued y decidieron acompañarlo. Por el bien de la comida y las bebidas. Ued Nim. Estaban aquí. Ued estaba cosechando hierbas en un acantilado que dominaba la base de la montaña, cuando la gente entró corriendo. La multitud subió corriendo a la montaña desolada. Pálido, Surka, Irene, Romuna, Warjeon, Cepid. Inesperadamente, también llegaron los Geonchis. Ued les dio la bienvenida y una multitud de conversaciones parecieron invadirlo, exigiendo su atención. Solo ahora, que había terminado de luchar contra la legión de no muertos, estaba listo para hablar. En medio de las llanuras, Mapan esperó con impaciencia, ya que no se sentía diferente de los grupos que acababan de llegar. Quería escuchar lo que había sucedido. Mapan inmediatamente vino corriendo para escuchar la historia. Y entonces, Ued recogió hierbas tranquilamente mientras explicaba. Simplemente escuchar la historia sobre la guerra contra la legión de los no muertos fue emocionante. Pález se sintió como si estuviera en una aventura. Mapan, habiendo visto la batalla de primera mano, era la envidia de todos. ¿La misión fue exitosa? Pález preguntó con cautela. Del mismo modo, Mapan no estaba seguro de los resultados de la misión ya que había visto a Ued y Lich Shide morir juntos. Si Lich Shide hubiera muerto incluso un segundo antes que Ued, la misión habría sido un éxito. De lo contrario, habría resultado un fracaso. Bien, la expresión de Ued transmitía una depresión sin fin. Soledad y soledad. Una profunda tristeza rezumaba por todo su cuerpo. Incluso un hombre enamorado abandonado por su novia no parecería tan abatido. Pensé que estaba bien preguntar dijo tal en tono de disculpa. Ued cavó en la tierra, sacó hierbas y habló. ¿Los artículos, sí? Perdí la oportunidad de obtener todos los artículos que arroja Lich Shide Keog. Aunque había completado con éxito una misión de rango A, Ued era un hombre que se lamentaba por los objetos inferiores que no había saqueado. La marihuana es la misma de siempre. Warjeon sonrió. A pesar de no haber visto a sus amigos durante tanto tiempo, cosechó hierbas diligentemente para ganar incluso un centavo más, en lugar de alcanzarlas. Pero esa era la mentalidad de Ued. Incluso si actuara de manera diferente ahora, nunca cambiaría su estilo de vida. Pale y Cepir rápidamente saltaron al campo de hierbas. Ued, nos gustaría ayudar. Sin embargo, Ued negó modestamente con la cabeza. No. No es tu trabajo hacer este tedioso trabajo, es el mío. Pero aún, simplemente siéntete cómodamente y mírame. El Ued habitual nunca dudaría en aprovecharse de otras personas. Pale obedientemente se sentó en una gran roca después de que Ued rechazó su oferta de ayuda. Sin embargo, Warjeon y Surka se arremangaron para intentar ayudar a Ued, pero fueron detenidos. Este es mi trabajo y lo terminaré. Ver es querer. Ued estaba más preocupado por las mujeres que por los hombres. En teoría, las hierbas eran más codiciadas por las mujeres porque aumentan el vigor. Guau. El viento se siente genial, maestro. Hay un lugar disponible a telado. Con las hierbas que mejoraban la resistencia completamente eliminadas, los geomchis se sentaron en unas rocas. Después de un tiempo, la bolsa de Ued se llenó de botellas de hierbas. Uf, ya terminé. Gracias por esperar a que termine de recolectar las hierbas. Empezaré a cocinar un estofado de carne de conejo. Guau. La noticia de que Ued iba a cocinar provocó víctores. Ejem. Geomchi se aclaró la garganta. Tengo la garganta seca. Como si me hubieran metido un cuchillo en la garganta, añadió rápidamente Geomchi 2. Ued, atraparemos un conejo para el estofado. Mientras tanto, espero que puedas prepararnos algo frío para beber con las hierbas que cosechaste. Sí. De hecho, voy a preparar una bebida lo suficientemente buena como para morirse. ¿Por qué no? Si eso te hace sentir mejor, te dejaré beber todo lo que quieras. Hay platos para comer y vino para beber más allá del valle. ¿No será en vano nuestro viaje? ¿No sería más rápido si empezaras a prepararte ahora? Basta ya. El alcohol se bebe mejor frío. Dependiendo de la atmósfera, el aroma y el sabor originales varían mucho. Entonces, si lo bebes en un ambiente relajado desde lo alto del valle, ¿cuánto crees que diferirá el sabor? ¿Sí? Geomchi pensó para sí mismo, incluso una sola taza habría estado bien. Ued decidió dirigirse al otro lado del valle junto con sus compañeros. A mucha distancia del diezmado campo de batalla había un arroyo claro y fluido, lleno de peces. Esto aumentará ligeramente mi habilidad culinaria. De todos modos, déjame llenar la olla con agua del río. Ja, continúa entonces. A la vista de sus compañeros, Ued sacó una olla y la llenó con agua del arroyo. Luego añadió la carne de conejo a la olla y la llevó a ebullición. Finalmente sacó algunas hierbas y condimentos para crear un rico guiso. La comida revitalizó sus cuerpos cansados. Excelente. Es realmente delicioso. El plato que preparó Ued fue un éxito. El guiso de carne de conejo desapareció en cuanto estuvo listo. Todo el grupo literalmente libró una guerra por el resto de la sopa. El apetito del Geomchi era despiadado. Sorprendentemente, los esfuerzos combinados del partido de pale fueron superados. Al final, su maestro ganó y todos los demás fueron rechazados. Ued les dio porciones generosas. Por supuesto, nada de esto sería gratis. De una manera u otra. Haré que ustedes me devuelvan el favor. En el caso del ganado, los cerdos se crían como inversión y luego se sacrifican para obtener ganancias. Me quema un poco la garganta. Le entregó a Geomchi una taza de alcohol para beber. Trago. Algunos tragaron saliva con anticipación. Geomchi no era el único que quería probar el alcohol elaborado por Ued. Ahora dejaré que todos prueben mi bebida. Ued usó el cuchillo de grabado de Zaha, hizo tazas con los árboles circundantes y se las entregó a todos. Espléndido. Un licor claro esmeralda llenó las tazas. Cualquier persona en su sano juicio no sería capaz de soportar el dulce aroma que llenaba el aire. Los Geomchis bebieron un sorbo y quedaron extasiados. ¡Quia! Esto es lindo. Es mejor beber algo fresco cuando tu cuerpo está caliente. Tu cuerpo se sentirá renovado después de una buena bebida. Este licor no tiene precio y vale cada centavo. Dijo Geomchi, y Mapan estuvo de acuerdo. Este licor es tan bueno que me siento mal tomándolo sin pagar. Debe haber sido difícil hacerlo. Aquí estamos, gastando el dinero de las misiones que Ued ganó con tanto esfuerzo. Cada vez que tomo un sorbo siento que te debo una disculpa, pagaremos el licor. Compraré dos botellas. Después de que Pale probó la bebida, decidió comprar un poco también. Sí, vivo para este tipo de bebida. Compraré diez botellas. Como los Geomchis ya no eran principiantes, pudieron pagar sus bebidas. Ued finalmente podrá ganar dinero vendiendo alcohol. Pero no hay que olvidar la modestia en sus palabras. De verdad, no es necesario. Estamos fuera. ¿Podrías traernos cuatro botellas más de tu famoso alcohol? Lamento decir esto, pero se nos acabó, ¿podemos tomar otra ronda de tragos? Sí, ahora mismo maestro. Ued sacó con entusiasmo más licor. Los Geomchis y los demás bebieron felices el alcohol elaborado con el agua fría del valle. Irene y Romuna decidieron levantarse y ayudar y dijeron. Ued Nim, te ayudaremos. No. Por favor, permítame prepararlo. El alcohol tiene un sabor diferente dependiendo de la habilidad de la persona que lo preparó. De esta manera, la bebida tendrá el sabor más delicioso. Ued tenía sus propios motivos para hacerlo y continuó sacando alcohol. Por lo tanto, los Geomchis y los demás bebieron el delicioso licor de Ued como si fuera agua. Conversaron deliberadamente ya que la razón por la que viajaron con Ued al valle era para beber. Hablaron hasta que el licor se escurrió por completo. Después de la fiesta, Ued se dirigió a la aldea de los orcos. Ued volvió a transformarse en el orco Karichui, que tenía un cuerpo enorme y cruel. ¡Qué lindo! Así es como te ves como orco. Mira esos antebrazos. ¡Qué musculosos! Estas personas tenían un gusto inusual. A Warjeon y Surka les gustó la apariencia de Karichui. Dientes amarillentos saliendo de su boca y una nariz grande. Ojos llenos de confianza. Tenía una barriga cervecera abultada, prueba de que comía en exceso. No se parecía en nada a un humano ni, por ese motivo, a cualquier otra raza que normalmente verías. Era tan feo que la palabra monstruo era demasiado gentil para describirlo. Ued había encontrado la aldea de los orcos sin mucha dificultad. Los orcos llegaron a las montañas Yuloki para cazar en la zona, solo unos meses después de que terminara la misión. Chuichik. Vendo dientes de zombi por 5 millones de oro. Ganancia de Chuichik. Por favor, compra. Espada de los antiguos soldados podridos. Buen estado. Por solo 20 millones de oro. Usa un brazalete maldito por la pequeña cantidad de 8 millones de oro. Chuik. Los orcos vendían artículos que habían adquirido después de la victoria contra la legión de no muertos a precios absurdamente altos. Pero solo un loco lo compraría por esos precios. Algunos orcos hablaron seriamente con Ued. Cosas buenas. Compra algunas. Chuik. No estoy interesado. Chuik. Por lo general, eso era suficiente para que se rindieran, pero algunos orcos eran persistentes. ¿Quieres comprar esto, Kari? Pareces interesada, mira si te queda. Los orcos estaban solicitando clientes agresivamente. Bueno, ven a echar un vistazo. Chuik. Ued ni siquiera tuvo que echarle un vistazo. Sabía cómo los orcos intentaban atrapar a sus clientes. La aldea orca también tenía otra característica. Estaban completamente desprovistos de cualquier inteligencia. Kari. Kari. ¿Cuál es el problema? Chuik. Ued, sin mostrar interés, respondió. Espera, esos son humanos. Chuik. Ellos son mis prisioneros. Chuik. Por lo tanto, esa razón fue suficiente para llevarlos a la aldea. Debido al bajo intelecto de los orcos, no podían seguir razonamientos complejos. Oh, ¿a quién le importa? Felicitaciones. Dichichichit. MMM, este tiene buena pinta, ¿te lo vas a comer? Los soldados orcos babeaban por Rubarjeon, Irene y Romuna mientras lo miraban. A los ojos de los orcos, Surca era tan pequeña que ni siquiera se la consideraba comida. Al sentir la presa ante ellos, los orcos estallaron en una carcajada. Como Ued estaba acostumbrado a tratar con ellos, la situación no le preocupaba mucho. Comeré más tarde. Chuik. Oh, ¿sí? Cuenta conmigo. Chuik. Pagaré dos de oro. Chichic. Sin dinero. En cambio, ¿qué tal ochenta globos oculares de zombies? Chuik. Los globos oculares de zombies eran hapten de alta calidad por valor de cinco platas cada uno. Trato. Chuik. Como siempre, brazos para mi Chuichic. Te los guardaré. Chuik. Sin embargo, la tez de Warjeon e Irene palideció mientras escuchaban las hazañas de Ued y los orcos durante la guerra. Parecía como si los fueran a vender y comer. Ued llevó a su grupo a la casa del anciano orco. La casa estaba hecha de madera toscamente cortada y cuando llovía, el agua se filtraba por el techo. Kari, estás en casa. El anciano orco saludó a Ued con ojos llenos de afecto. Anciano, según lo solicitado, cumplí mi misión y regresé. Chuik. Sí. Tu contribución no será olvidada. Nosotros, los orcos, hemos derrotado a los elfos oscuros y hemos demostrado ser los gobernantes de las montañas Yuroki. Chuichichic. Cansado. Se ha completado la misión La Prosperidad de los Orcos. Los grandes orcos estaban dispuestos a hacer sacrificios. Para los orcos altamente fértiles, la vida tiene mayor importancia que la muerte. Fue un gran honor para los orcos haber luchado contra enemigos fuertes. Lucha a muerte contra cualquier enemigo. Durante un período de tiempo, los monstruos en los terrenos accidentados ya no lucharán por el poder debido a la victoria de los orcos en la guerra contra los elfos oscuros y la legión de no muertos. Los orcos habían sido coronados gobernantes de las montañas. La fama ha aumentado en 230. La familiaridad con los orcos ha aumentado en 19. Tu influencia en la aldea ha aumentado en 950. Ahora puedes acceder a la ventana de asuntos internos. Influencia en la aldea orca. 2790. Ha subido de nivel. Ha subido de nivel. Ha subido de nivel. Obtuvo tres niveles al completar la misión encomendada por Orgrace. El anciano orco continuó diciendo. Aquí están los bienes prometidos. Chuit. Objetos de recompensa de misión. Por completar la misión de Orgvillaje, la recompensa era una gema o un mineral. Espero conseguir una joya cara. Las gemas procesadas provenientes de la escultura se venden por más dinero. Weet tenía expectativas considerables. Sin embargo, lo que el anciano orco trajo fue un bulto negro. Chuit. Chuit. Este mineral fue descubierto hace mucho tiempo. Descubrimos que se usa en partes de algunas armaduras que tomamos durante una cacería. Puedes llevarlo a un herrero y que lo apliquen a tu armadura para mejorarla. Chuit. Ten cuidado. De ello. Un bulto negro. Al principio, Weet no sabía que era el objeto. No era ni un tipo de equipo ni un mineral. Después de examinar durante algún tiempo, se encontraron débiles rastros de una armadura. Podría usarse para hacer guantes, botas, hombreras y cinturones. Las cosas que estaban hechas parcialmente de mitril podían venderse por una suma considerable. El mitril podría fundirse en un horno, pero sin la habilidad adecuada, el proceso de endurecimiento del metal daría como resultado una pieza de metal chatarra inutilizable. Mitril. Para manejar esto adecuadamente, definitivamente tengo que ir a la ciudad de los artistas. También tengo que visitar la ciudad para obtener más conocimiento sobre la profesión de escultor luz de luna. La ciudad de los artistas, rodeó. Allí se reunieron numerosos gremios de las clases artesanales y productivas. Le agradezco sinceramente, anciano. Chuit. Weet colocó su recompensa dentro de su mochila. Sin perder el ritmo, el mayor continuó hablando. Ahora los orcos pueden mantener la cabeza erguida con orgullo. Chuit chuit. Hemos demostrado a los arrogantes elfos oscuros que somos los amos de las montañas Yuroki. Chuit. Hasta los últimos momentos, a través de duros desafíos, los orcos sobrevivieron. Cansado. Se reveló la existencia de orcos en el continente de Versalles. Raza feroz, egoísta y enorme. Sin embargo, también son honestos y directos. La raza orca cuenta con una gran población y los miembros más fuertes en términos de poder bruto. Una fuerza abrumadora. Con sus habilidades físicas mejoradas, el resultado del crecimiento de los orcos es una fuerza física que rivaliza con la de un bárbaro. Por la prosperidad de la especie. La carrera orco ya está disponible al inicio de Royal Road. Los nuevos jugadores ahora pueden elegir la raza orca como personaje inicial. Será una época muy ocupada en las montañas Yuroki. Después de un tiempo, se crearon orcos con una apariencia tan hermosa como Wed. Mucha gente, curiosa por la nueva raza, se interesó y eligió a los orcos como personaje inicial. Multitudes de nuevos jugadores surgieron en la aldea de los orcos. Había muchos jugadores orcos con Chuik en su nombre. Gracias a los precios elevados y al comercio poco convencional en la aldea, los jugadores orcos corrían por las montañas cazando con un aspecto atrof y egoísta, pero también generaban muchas oportunidades. Amplio coto de caza de las montañas Yuroki. Infestado de monstruos de alto rango. Cuando eligieron comenzar como orcos en la aldea de los exiliados, pudieron obtener muchas experiencias valiosas. No habrían podido hacerlo si hubieran elegido la raza humana. Wed inclinó levemente la cabeza hacia el anciano orco y salió de la aldea. Con su grupo, Wed fue al castillo de los elfos oscuros para buscar al negromante y presentar su infieme. Comandante. En el castillo estaban los elfos oscuros y los soldados del reino de Rosenheim. Caballeros reales y centuriones sanos y salvos. Buran, Becker y Osram. Wed notó que Dale no estaba. Buran, ¿dónde está Dale? Da, Dale, Eweuk. Los caballeros reales tenían rostros sombríos, tanto Buran como Osram rompieron a llorar, mientras Becker intentaba con todas sus fuerzas contener las lágrimas. Dale, junto con los Wyverns, fueron arrastrados por el hechizo mágico del Lich. ¿Cómo pasó? Los ojos de Wed se pusieron rojos y comenzaron a llorar. Profunda pena, tristeza, arrepentimiento, amargura y dolor. Estos fueron los sentimientos que sintió Wed. Con una mirada sombría, Wed se sentó en el lugar al lado de Osram, donde normalmente se sentaba Dale. Dale era trabajador y confiable, fue ascendido al rango de centurión y se le dio a cargo de la fuerza principal. Valle. Los soldados del reino de Rosenheim estaban tristes, pero Wed aprovechó la oportunidad para aumentar la intimidad. Sin embargo, comandante, como regalo de despedida, él y los Wyverns enviaron a una de las fuerzas principales de Barkan directamente al infierno. Estoy seguro de que no se arrepintió de nada, todos te habríamos seguido a cualquier parte. La afinidad y lealtad de Osram, Buran y Becker estaban en su mejor momento. Para otros soldados del reino de Rosenheim y los caballeros reales, la orden de Wed era absoluta. No era inusual que un comandante llorara la pérdida de un subordinado. La habilidad, el carisma y el liderazgo de Wed que le permitieron completar la misión se ganaron una profunda confianza entre los soldados. Los compañeros de Wed pensaron que lo habían juzgado erróneamente. Pálido reflexionó. Aunque le importa mucho el dinero, también tiene un corazón tierno. ¿No? Surca e Irene tenían los mismos pensamientos que Pale. ¿Qué respuesta tan afectuosa, Wed, tener que llorar por los soldados caídos? Los soldados caídos del reino, incluso los descuidados, están siendo apreciados. Con lágrimas formándose silenciosamente en el borde de sus ojos, Warjeon y Romuna intentaron no sonreír. Wed había perdido a muchos subordinados, pero creían que su dolor se haría realidad. En cuanto a la depresión y la pérdida, estos eran algunos de los sentimientos que el mundo no permitía que Wed tuviera. Pero la realidad fue un poco diferente. Wed estaba triste por otra cosa. Mi contribución. Si los soldados del reino de Rosenheim fueron enviados de regreso con vida, se les devolverá la contribución que gastó para pedir los prestados. Si sus niveles eran más altos que los que los tomó prestados por primera vez, recibirá puntos de contribución adicionales. La contribución estaba relacionada con recompensas y dinero. Sintió un gran pesar porque la muerte de Dale, el centurión, le había hecho perder muchos puntos de contribución. A Wed todavía le dolían los ojos mientras se enfrentaba a los soldados del reino de Rosenheim. Además de Dale, ¿quién más murió? Entre los soldados, 25 personas perdieron la vida mientras luchaban con el malvado Lich. Sin embargo, nuestros camaradas caídos serán honrados. Ya no. Aunque ya no están aquí, permanecerán en nuestros corazones para siempre. Nunca debemos olvidarlos. Tienes razón. Comandante Es un milagro que todos los soldados no murieran luchando en la misión contra la legión de no muertos. El poder curativo de los sacerdotes contribuyó en gran medida al éxito de la misión, mucho más de lo que hubiera pensado. Buran, Becker, Osram y otros clasificados como centurión subieron mucho de nivel. Gracias a su misión, el nivel de los soldados había aumentado en un promedio de unos 70 niveles. Probablemente serían ascendidos cuando los devolviera al reino de Rosenheim. Los soldados que alguna vez fueron comunes ascenderían a un ritmo sin precedentes. Los caballeros reales también habían subido de nivel entre 10 y 20 niveles o incluso más. Después de controlar a los soldados de Rosenheim y a los caballeros reales, Wed fue al templo negro para reunirse con los negromantes. Los compañeros de Wed lo siguieron hasta ese punto y se detuvieron. Los elfos oscuros de piel negra caminaban por la ciudadela y habían despertado el interés del grupo de Wed. Wed, nos gustaría pasear por el castillo y echar un vistazo. Wed consideró la petición de Romuna y luego asintió con la cabeza. No tenía nada más que hacer que informar del éxito de su búsqueda. Sí, por favor hazlo. Informaré de la misión y luego iré a verte. Solo, Wed entró en el templo oscuro. Subterráneo del templo negro. Los negromantes todavía vestían sus túnicas con rostros neutrales, esperando que llegara Wed. Mientras agitaban una varita de hueso, dijeron. Te hemos esperado. Tu habilidad como comandante fue verdaderamente notable y será exaltada eternamente. No fue gran cosa. Había encontrado su debilidad, respondió Wed cortésmente. En realidad, no consideré que me estuviera yendo tan bien con la misión. Si se luchara solo, las legiones de no muertos serían similares a golpear un huevo contra una roca. Sin embargo, maximizar las habilidades de los orcos y los elfos oscuros fue una gran inversión. No fue gran cosa, gracias a ellos no fue difícil cantar la victoria. Gracias a tu espíritu feroz, pudimos derrotar a las legiones de no muertos y poner a Shire en su descanso eterno. Al diablo con la ambición, donde arderá con fuego. Gracias a ti, el continente ya no verá obras de Shire y la legión de no muertos. Cansado. La misión de la legión de los no muertos de Lich Shire se ha completado. Lich Shire intentó conquistar el mundo con oscuridad, pero fue detenido y nunca más regresará. El continente de Versalles parece estar a salvo por ahora, porque Shire, que devastó el mundo en la oscuridad e intentó provocar una guerra sin fin, ha sido derrotado. Tu fama ha aumentado en 2750. Ha aumentado la familiaridad con los negromantes. Ha subido de nivel. Ha subido de nivel. Ha subido de nivel. Ha subido de nivel. Ha subido de nivel, continuaron apareciendo mensajes de que su nivel aumentaba. Simultáneamente había ganado la friolera de 17 niveles. Hasta cierto punto, la misión limita la experiencia adquirida según la lealtad del destinatario. Completar una misión de dificultad de rango A significaba recibir mucha experiencia. Weed notó que su nivel pasó de 300 al nivel 306. He recuperado todos los niveles que he perdido. Ha perdido una cantidad significativa de niveles al crear Wyverns, pero los ha recuperado todos. El negromante levantó sus delegadas manos y dijo. En nombre de todos los negromantes, os otorgaré la compensación. A Weed nunca se le ocurriría rechazarlos. Con una misión de rango A, las recompensas que recibirías seguramente serían enormes. Recibir el libro de negromancia de Lich Shire sería sólo la guinda del pastel. Al menos un artículo único. O tres o cuatro objetos raros también deberían estar bien. Mirando hacia atrás en la misión que había completado para la iglesia de Freya, era de esperar que recibiera algo similar a la espada de Agatha. Pero lo siento, no tenemos absolutamente ninguna propiedad sobre los tesoros. Punto punto punto. Absueltos como ermitaños que no pudieron atender al mundo, no tenemos tesoros que premiaros. No hay al menos un tesoro que hayas guardado y que pueda ser otorgado a mí. Durante cientos de años hemos vivido en las sombras de la oscuridad. Los tesoros de los negromantes están dispersos por todo el mundo, apartados del sol. Punto punto punto. Al final todo tuvo sentido. Luciendo miserable, Weed sintió como si se hubiera hecho un ovillo. La túnica de Weed estaba tan hecha gironas que casi estaba desnudo, y sus botas estaban tan andrajosas que le sobresalían los dedos de los pies. Los negromantes no se diferenciaban de los mendigos. Fue suficiente para que Weed cayera en la desesperación. Sin embargo, el negromante negó con la cabeza. No te desánimes, hay algo que nos gustaría regalarte. ¿Qué es? Como líder de los negromantes, me gustaría presentarles un regalo especial por toda su ayuda. Este poder es exclusivo de la clase negromante. El ambiente era muy solemne. Cansado. La habilidad del poder de rechazar la muerte es una habilidad de alto rango exclusiva de los negromantes y transmitida específicamente a los negromantes de sangre. Cuando se logra, la salud aumentará en quinientos. El maná aumentará en mil. Todas las estadísticas aumentarán en tres, tres todas las estadísticas. ¿Quieres aceptar? La ventana del mensaje apareció ante sus ojos. Weed no se preocupó tanto. Para una prestigiosa misión de dificultad de rango A, la recompensa no fue tan mala. El aumento de salud, maná y estadísticas hizo que la habilidad fuera un gran complemento para Weed. Exclusivo de una antigua profesión de mago de alto rango, el negromante. No fue algo tan malo siempre y cuando recibiera la habilidad del avance de segunda clase de la clase negromante, los negromantes de sangre. Lo aceptaré. Elegiste bien. Has aceptado la habilidad del poder de rechazar la muerte. Cuando se logra, la salud aumentará en quinientos. El maná aumentará en mil. Todas las estadísticas aumentarán en tres, tres todas las estadísticas. Ajijijic. La mano de Weed se transformó a la forma de la de un caballero de la muerte. Descripción de la habilidad. El poder de rechazar la muerte. Poder para rechazar la muerte principiante nivel 1, 0%, habilidad única del negromante de sangre. Se activa automáticamente y se activa cuando tu salud llega a cero. En la encrucijada de la vida y la muerte, evita que tus enemigos te aniquilen y busca venganza. Inmediatamente serás revivido como un no muerto, listo para arrasar el campo de batalla. Mientras estás en el estado de no muerto, ganas el doble de vida y maná. Después de un día, volverás a ser humano. Cuando tu vitalidad como no muerto se agota por completo, tus niveles de habilidad disminuyen y no podrás iniciar sesión durante 24 horas. El tipo de no muerto variará según el dominio del poder para rechazar la muerte. Puedes aprovechar las habilidades de los no muertos. En el estado de no muerto, eres completamente inmune a las maldiciones de magia negra. Durante uno día podrás cazar como no muerto. En tu estado de no muerto, eres vulnerable a la magia sagrada. Las bendiciones y curaciones de los sacerdotes son imposibles. Los no muertos también experimentan la pena de muerte normalmente y pierden niveles de habilidad y experiencia como lo haría un jugador normal. En la batalla, la persona cuya vida cae a cero, muere. Sin embargo, usando el poder de negar la muerte, podré seguir luchando. Wade pensó que su nueva habilidad era bastante útil. Una habilidad que te permite morir y regresar como un no muerto manteniendo tu nivel antes de morir. Sin mencionar que convertirse en un no muerto le ayudará a evitar la pérdida de objetos al morir. La resistencia y la vitalidad se duplicaron y, dependiendo de en qué no muerto se transformara, obtendría diferentes habilidades. Por encima de todo, la muerte puede convertirse ahora en una ventaja estratégica con la que podría seguir jugando. Ya no tengo que esperar 24 horas para jugar. Los jugadores oscuros como Wade ganaron dinero a través de misiones. Morir significó una pérdida sustancial de experiencia y artículos y privó a Wade de la oportunidad de ganar dinero durante 24 horas. El retraso en la suspensión de un día significa menos pérdidas monetarias. Aunque eso conllevaba ventajas formidables, todavía existían efectos secundarios. Incluso si siempre reviviera como un no muerto, no necesariamente podría estar seguro de tener la victoria a su alcance. Al contrario, sufriría grandes consecuencias al morir dos veces. Todo esto está dicho. Nosotros, los negromantes, hemos sufrido mucho debido a los malentendidos, esto se puede resolver de inmediato. Nosotros, los discípulos de la magia negra, una vez más prosperaremos en esta tierra. Que tengas éxito. Puede que sea exagerado, pero hemos sufrido mucho sin intentarlo. Pero hay una cosa que me gustaría saber. ¿Es realmente pacífico el continente de Versalles? ¿Sí? Desconocido para la mayoría, el mal escondido debajo del mundo ha comenzado a moverse, este mal se conoce como la iglesia en Binyu. Hay doce líderes de esta religión. ¿Líderes religiosos? Las iglesias de Freya y Rui son diferentes del grupo oscuro que se esconde en el templo de Baraya. Creen en el dios maligno e intentarán teñir el mundo de oscuridad. Entre ellos se encuentra el líder número 12 que se esconde en la tierra de Baseurín. Aunque pacíficos durante el día, durante la noche se desarrollan festivales demoníacos. Como resultado, toda la ciudad está bajo su control. Has aprendido información sobre la iglesia en Binyu. Información aprendida sobre Baseurín. Baseurín. Apóstrofo parecía una región por descubrir y la información siempre era útil. Weed se despidió y salió del templo negro. La gente del continente central miró al cielo con resentimiento. Clima soleado y sin nubes. El sol ardía ardiendo. Hace calor, hace calor. Maldita sea. ¿A dónde se ha ido la lluvia? Durante los últimos días no había caído ni una gota de lluvia. Una neblina se había apoderado de la tierra mientras el calor continuaba disparándose. A medida que la temperatura atmosférica seguía aumentando, la magia tipo llama se volvió dramáticamente más fuerte. Se concedió un aumento del 20% o más debido al efecto del clima. Ver que el poder mágico variaba dependiendo del entorno circundante del lanzador. Como resultado, los Wizards no te permitían usar todo su poder para lanzar un hechizo poderoso. Mago de nivel 272 especializado en magia de fuego. ¿Puedo unirme a tu grupo? No tienes que lanzar una llama mágica fuerte. ¿Qué estás intentando asar? Los magos que se especializaban en magia de fuego recibieron su parte de falta de hospitalidad. Sin embargo, los magos que se especializan en magia de hielo, incluso aquellos que recién comenzaban a dominar su magia, estaban en el centro de atención. Incluso si su magia era un poco débil, fueron llevados a muchos lugares emocionantes. Calor abrasador. Sudor corriendo por su columna. Incluso durante las batallas cortas, la resistencia descendió rápidamente. Sorprendentemente, sólo unas pocas personas abandonaron el continente de Versalles frustradas. En lugar de quejarse, pareció llegar más gente al continente de Versalles. Parece que el mundo tenía un retorcido sentido de la diversión. Cambiando dinámicamente la Tierra. El placer de superar las dificultades para tejer un nuevo camino. El hecho de que la temperatura original del continente de Versalles no haya regresado no fue una sorpresa. 55G5Z55855W5I5Z5555M. Al parecer esta es la maldición del rey Belsos, si es así, hay una manera de solucionarla. Busquemos un camino antes de que alguien más lo encuentre. Quizás, si superas el calor, ganes una enorme cantidad de fama. Los miembros del Crimson Wing Guild fueron rechazados por las personas que habían presenciado su caída, mientras que otros gremios lucharon por el lugar que había sido abierto por su desaparición. Por otro lado, la gente se fue adaptando poco a poco al calor. Dentro de los reinos y ciudades, algunas personas se quedaron cerca de una fuente. Antes de que la gente saliera a cazar o explorar, compraban un balda de agua. Al beber agua fría mientras caminaba, el calor se olvidaba por un corto tiempo. Aquellos que se sintieron intimidados por la perspectiva de cazar bajo el sol, se sumergieron en mazmorras subterráneas. Las frescas mazmorras y guaridas subterráneas se convirtieron en cotos de caza muy populares. Muchos usuarios buscaron temperaturas más frescas y viajaron hacia el norte. Pero era difícil soportar el frío del suelo. Últimamente casi todas partes parecían perdidas por el frío. La maldición del rey Belsos afectó a muchos jugadores del continente. Buscando fiesta sin éxito, Rosetta, que eligió una profesión afiliada al fuego y miró a su alrededor mientras estaba sentada junto a la fuente. La gente buscaba grupos para poder empezar a cazar. Mis ataques de fuego son tan efectivos como cualquier ataque mágico. Rápidos y poderosos, aunque no tienen tanto alcance como los hechizos. No había muchos magos que eligieran cazar solos porque era difícil superar la desventaja de tener poca salud y defensa, pero la mayoría estaban preparados para defenderlos. Si hay una oportunidad, ¿me dolería aprender un ataque de hielo? Ya que estoy completamente calificado para avanzar anigromante, me veo obligado a esperar. El problema con aprender una nueva habilidad es que el sistema solo puede aumentarla aún un poquito, pero uniéndote a un grupo, puedes aumentar significativamente, fue entonces cuando uno de los aldeanos NPC cercanos abrió la boca y habló. Rosetta. ¿Escuchaste los rumores? ¿Sí? Rosetta conocía poco a los lugareños. La historia de un increíble aventurero llamado Weed. Lich Shire, lleno de odio, lideró una legión de no muertos, pero fue detenido por un solo hombre llamado Weed. Un, ¿de qué Weed estás hablando? Sí, ha enviado a Lich Shire y sus legiones de no muertos a su descanso eterno, y nunca más podrá conspirar para el mal. Aunque muchos soldados y paladines han perdido la vida, finalmente podemos descansar la vista, ¿eh? Hasta ahora nadie sabía del progreso de la misión aparte del grupo de Pale. Todo el mundo se había enterado de la noticia de la derrota de las legiones de no muertos. Weed. Weed completó la misión. El Lich Shire está muerto. Negromante, ahora puedo avanzar al trabajo de Negromante. Rosetta también participó en el alboroto que recorrió todo el subcontinente gritando aquí y allá como una fuente en erupción, en todas partes se estaba produciendo una escena similar. La historia del continente de Versalles. Shin y Emin estuvo en medio de la transmisión de hoy. Sí. Las fuentes dicen que los monstruos que habían invadido la aldea de Rehuan fueron erradicados. La gente una vez más ha comenzado a reasentarse en la aldea. O'Juan continúa donde lo dejó. Somos realmente afortunados. Este es el resultado de muchos mercenarios que trabajaron duro para derrotar a los monstruos, no es así. La crisis es oportunidad. Miles de mercenarios que lucharon en la batalla adquirieron mucha experiencia. Aunque la aldea fue devastada, felicitaciones a todos por ganar. Shin y Emin y O'Juan tenían bolsas debajo de los ojos. Todo tipo de eventos aleatorios parecieron surgir en todo el continente de Versalles. Sin descansar, siempre alerta, la transmisión se prolongó. No pude viajar con Palenim una vez más. Shin y Emin sintió un dolor en el pecho. Debido a la transmisión, Shin y Emin no ha iniciado sesión en Royal Road durante varios días para reunirse con su amante, Pale, y aún así ha hablado sola con él. Ah, Palenim y los demás deberían haber partido para su viaje a las llanuras de la desesperación. Ella también quería acompañarlo pero no había tenido tiempo. Afortunadamente, después de completar la transmisión de hoy, recibiría tres días de vacaciones. Puedes terminar esta transmisión. Pensó con tristeza. Con una sonrisa mientras dejaba de lado sus sentimientos, Shin y Emin continuó la transmisión. Ahora hablemos de la calor que ha estado ocurriendo estos días, ¿crees que Crimson Wingield es responsable de esto y provocó su disolución? Sí, de hecho, no creo que nadie hubiera podido anticipar cuán grande fue el efecto dominó que creó este evento. En el centro de esto está Crimson Wingield, que cuenta con un poder formidable. No fue por casualidad que hayan logrado su lugar como uno de los diez mejores gremios del continente de Versalles. Eran un gremio enorme, que poseía siete castillos en veinticinco aldeas diferentes. El gremio tiene ciento cincuenta mil disponibles para su despliegue inmediato en caso de cualquier problema. La forma de emergencia. El colapso y disolución de un gremio fuerte fue muy inesperado. Es como has dicho pero no se puede evitar como dijo Eminesi. Todos sus gremios aliados les dieron la espalda y evitaron socializar con ellos. Otros gremios que habían sido atacados por ellos no perdieron la oportunidad de vengarse, su puerta fue reforzada solo por diez mil arqueros. La forma en que Terose comandó su ejército fue electrizante, pero no impidió que la moral cayera. Por otro lado, las fuerzas aliadas se convirtieron en adversarios más poderosos, lo que obligó al gremio Crimson Wing a elegir su último recurso y se disolvió. Realmente desgarrador. Sin embargo, el maestro del gremio Terose, junto con Dane, Doguan, quienes desempeñaron un papel fundamental en el gremio, fueron vistos junto con otros jugadores y parecían estar recuperándose. Quizás su credibilidad no desaparezca por completo. De hecho. Muchos gremios están buscando una manera de detener el intenso calor, ¿no es así, oh Juanes? Sí. Hay un creciente interés en reclutar nuevos jugadores para encontrar una manera de repeler el calor. Con la esperanza de hacerlo, desencadenarán una misión o encontrarán algunos tesoros. Para tratar de encontrar un sendero, comenzarán desde el norte y harán su camino. Camino a los desiertos en el sur donde están las ruinas del Rey Bezos. Una gran aventura hacia el continente norte. Los mitos y leyendas siempre giran en torno a un monstruo tipo jefe. Ni siquiera puedo imaginar qué tan fuertes son los monstruos que acuden en masa a las aldeas o con qué frecuencia invaden. Sólo hay unos pocos jugadores de alto nivel que están a la vanguardia de esto, siendo pioneros en nuevas cosas. Métodos de caza. En realidad, es bastante sorprendente considerando los niveles del monstruo. Me sorprende que sepas tanto. ¿Has sido pionero en el norte? Yo no he estado allí, pero lo más probable es que la gente se interese en explorar el norte. En el norte no había mucha gente debido al frío. Sin embargo, hubo aventureros que no se desanimaron y viajaron a pie. Los ojos de Shin Yen Min brillaron. Creo que sería interesante si tuviera la oportunidad de viajar al norte con Palenim. Shin Yen Min dijo en voz baja. La parte norte del continente actualmente es cálida. ¿No crees que es un buen momento para viajar? Entonces el rostro de Oh Juan surgió con una expresión escandalosa. Eso todavía no es suficiente, Shin Yen Min esí. No puedo ni imaginar lo frío que es el norte del continente. Supongo que incluso con la ola de calor, la mayor parte del área todavía está cubierta de nieve. Debido a las heladas en los terrenos y la nieve en el reino del norte, los aventureros tienen dificultades para buscar señales. Sin embargo, aquellos aventureros que lograron llegar a su destino dejaron evidencia tangible, pero tuvieron dificultades para irse de nuevo. Habían hecho un buen trabajo. A partir de entonces, Shin Yen Min concluyó la primera sección de las noticias y pasó a la segunda sección de lo que está sucediendo en el continente de Versalles. La segunda parte fue la progresión de profesiones de diversos sectores. Para temas importantes, los profesionales fueron convocados para entrevistas antes del espectáculo. Con esto, dijo con confianza. Las legiones de no muertos claramente parecen haber fracasado. Hasta ahora, no hemos recibido ninguna noticia de éxito. Ya lo sospechaba. No me sorprende. A cada experto se le permitió expresar su propia opinión. Recibieron muchas críticas de los espectadores porque enfatizaron el fracaso. Shin Yen Min dijo con cautela. La probabilidad de éxito persiste, ¿no lo crees? Es imposible. Alguien del bajo nivel de Shin Yen Min es y no sería capaz de entender, el nivel de dificultad de las misiones es extraordinario. Se vuelve más obvio a medida que el nivel aumenta. También éramos como Shin Yen Min es y cuando empezamos a jugar. El gremio de mercenarios rojos del reino de Roseney me ha sido enviado. Tengan la seguridad. La legión de no muertos será detenida si intentan invadir. Shin Yen Min se sintió avergonzado por no poder refutar las afirmaciones de los jugadores veteranos. No conocían la identidad de We, ya que la compañía se negó a revelar ninguna información, pero ella también se mostró reacia a mencionar su relación personal con él. El rostro de Shin Yen Min mostró un ligero ceño fruncido. Todos apostaban claramente a que fracasaría, a pesar de todas las cosas increíbles que ya había logrado, todavía lo despreciaban. Estas cosas poco a poco comenzaron a acumularse bajo la superficie, haciendo que su temperamento hirviera hasta que un sonido en sus auriculares indicó que se estaba transmitiendo un mensaje. Noticias. Shin Yen Min se dirigió a la transmisión con una risa genuina. Acabamos de recibir nueva información sobre el tema que todos quieren saber. Los resultados de la misión Legiones de no muertos. Interrogación de apertura. . . . Interrogación de cierre. Es como hemos dicho, un fracaso. Los expertos quedaron claramente desconcertados cuando dijo Shin Yen Min. El Lich Shire ha sido asesinado y las legiones de no muertos han sido puestas a descansar. Eso no es posible. Los expertos se mantuvieron firmes. Estaba completamente en contra del sentido común que algo así pudiera suceder. No puedo creerlo. ¿Estás seguro de tus fuentes? Es la historia común en toda la residencia del continente de Versalles y entre el gremio de mercenarios rojos del reino de Rosenheim. ¿Sí? Tendremos que volver contigo en otro momento. Weed había estado ocupado preparándose para la batalla anterior. Y ahora, las cosas habían vuelto a la normalidad para los orcos y los humanos. Después de que Weed se presentó en el Templo Negro, deambuló por el mercado. Así que aquí está el mercado. Mapan actuó como su guía. Después de vivir en la ciudadela durante varios días, los elfos oscuros tenían una idea aproximada de la geografía y muchos elfos oscuros estaban abriendo tiendas en la zona. Nosotros los elfos vendemos frutas que plantamos y cultivamos nosotros mismos. Compre hierbas medicinales para curar sus heridas. Tenían piel negra y ojos negros que brillaban como perlas. Aunque los elfos oscuros no eran muy altos, tenían cuerpos flexibles, rebosantes de salud y belleza. Estoy sorprendido. Mapan y me está deambulando por varios puestos del mercado para encontrarse con los elfos. Surka le dijo a Mapan, pero Mapan se rascó la cabeza con torpeza. En realidad no he conocido a muchos. Entonces. La primera vez que vi elfos oscuros, elfos silvanos y medio elfos fue cuando viajaba al centro del continente con Warjeon. ¿En qué se diferencian los elfos del bosque? Surka hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Pale, Irene y Romuna nunca habían salido del reino de Rosenheim, los Geonshi eran del tipo que escuchaban ya que eran muy ignorantes. Los semielfos tienen orejas largas y puntiagudas, aparte de eso, no son diferentes de los humanos. Mitad humanos, mitad elfos, son una especie mixta. Los elfos del bosque viven en lo profundo del bosque y tienen un excelente poder de ataque, pero son débiles ante la magia. También hay otros elfos. Elfos grises o altos elfos, elfos de las sombras, elfos de la noche, hay muchas variedades de elfos. La descripción que Mapan le había dado a Surka era todo su conocimiento. Geonshi se giró y empujó a Geonshi 3 y preguntó. Geonshi 3, sí señor. ¿Sabes mucho sobre Royal Road? Sí, por supuesto maestro. Geonshi 3 respondió galantemente. Fingió ser el especialista de Royal Road entre los Geonshis. ¿De dónde vienen los elfos? Sí, los elfos, señor. Sí. Los elfos, ¿no sabes la respuesta? Geonshi y Geonshi 2 tenían los ojos llenos de incredulidad y Geonshi 3 agitó su mano. Por supuesto que lo sé. De la aldea de los elfos. ¿Aldea? La aldea de War, la aldea de Dark y la Alf Villaje. Es simple una vez que lo entiendes, ¿verdad? Su piel es negra porque esta es la aldea de Dark. Había una pizca de verdad en esa extraña explicación, Geonshi asintió con la cabeza. Oh oh, entonces es así. Eres sabio, como se esperaba, Geonshi 3. Es usted muy amable, maestro. El grupo fue al mercado a comprar hierbas medicinales y sencillos souvenirs. Había muchas hierbas medicinales baratas y de buena calidad. El grupo se entregó a la diversión de hacer turismo. Los artículos misteriosos eran comunes en las tiendas de comestibles y en los puestos comerciales, y con los elfos oscuros caminando orgullosos de su piel negra, era una existencia extremadamente misteriosa. El paisaje circundante desde la ciudadela ubicada en la cima de la montaña era encantador. De pie sobre los muros del castillo, el mundo se desarrollaba bajo sus pies. Los cielos azules, las nupes espesas acompañadas de una brisa tranquila hacían que la vista de la montaña fuera excepcional. Soplaba un viento fuerte y refrescante y los acantilados eran visibles desde lejos. Irene fue la primera que habló, con una sonrisa en los labios. Todo este paseo vale la pena. Lo sé. Necesito salir más a menudo. Zepir compartió el mismo sentimiento. Normalmente pescaba a lo largo del río, por lo que era la primera vez que venía a las montañas. Se sintió renovado al llegar a la montaña alta y disfrutar de las vistas. Bueno, entonces déjame llevarte a la tienda de armas. Mapan y sus compañeros decidieron buscar armas. Entraron a la tienda de armas. Hola. Mapan se inclinó para saludar al elfo oscuro, quien simplemente inclinó la cabeza. ¿Por qué estás aquí? Un altivo elfo oscuro anciano. El anciano elfo oscuro que dirigía la tienda tenía una mirada arrogante. Los clientes no eran su preocupación. Mapan preguntó cortésmente. ¿Te importa si miro alrededor de la tienda? Noquearte a ti mismo. El grupo dio vueltas y miró las armas individualmente. La aldea orca tenía tiendas decentes, pero aquí había muchas cosas raras. Zepir encontró una caña de pescar. Los elfos se enorgullecían de la flexibilidad, elasticidad y rigidez de sus árboles cultivados, por lo que era perfecto para pescar. ¿Cuánto quieres por eso? 8000 de oro. Si estás pensando en ahorrar y no comprar, déjalo. El valor era económico. Zepir pagó el artículo sin decir palabra. F5 más 5 R 5 O 5 L 5 5 5 5 5 O L punto C 5 5. Guau. Tanto dinero. Dijo Irene, y Zepir se echó a reír. Es solo dinero, punto punto punto. Al instante, Zepir se convirtió en enemigo público del partido. El grupo estaba a punto de salir por la puerta para buscar otra tienda que vendiera otros tipos de armas, sin embargo, el elfo oscuro llamó a Pale y lo detuvo en seco. ¿Eres arquero? Sí, estimado anciano. ¿Tiene algo que desee decirme? En comparación con tus talentos, tu arco es deficiente. Nosotros, los elfos, nunca tensaremos un arco que nos avergüence. El rostro de Pale se enrojeció de vergüenza. Era un hecho que su arco estaba considerablemente desgastado y era hora de reemplazarlo. Compre uno aquí, hay muchos arcos que puede comprar por un precio económico. La mayoría de las armas de la tienda eran dagas y arcos. Las dagas estaban en vitrinas y los arcos colgaban de las paredes. Sin embargo, en la ciudadela de los elfos oscuros se vendían principalmente armas fabricadas principalmente por los elfos. El primer arco que apenas era de nivel 200, pero el resto eran más poderosos. Los precios de los artículos no eran adecuados para el arma, ya que algunos parecían estar allí solo como exhibición. Para no confiarse demasiado, Pale eligió una reverencia normal. Un lazo antiguo decorado con un tono azul cielo. Aunque el arco élfico no era raro ni único, ni proporcionaba una mayor distancia, era fácil de usar. ¿Cuánto es esto? 25.000 de oro. Solo tengo 24.000 de oro encima, si no lo vas a comprar, lárgate. Los métodos sobre cómo ahorrar dinero que aprendió de Weed no funcionaron. Es difícil complacer a los elfos oscuros, cuando tratan con humanos, tienen una impresión muy desfavorable. Todas mis ganancias ascienden a 25.000 de oro. Después de una difícil lucha, Pale finalmente compró el arco. Los arqueros no se diferenciaban de los espadachines en que querían mejores armas de inmediato. De alguna manera, existe una competencia más feroz por las armas Archer. Si disparas un buen arco, el alcance se alarga aún más, mostrando una diferencia evidente. Urupa le dejó escapar una risa histérica después de comprar su nuevo arco. Entonces Surka miró al dueño y dijo. Pero realmente te ves lindo. No como un anciano sino como un Opa. Surka. Romune gritó de asombro. Es difícil complacer a los elfos oscuros, había que tener especial cuidado para no enojarlos. Estar en una zona neutral no hizo ninguna diferencia. A diferencia de los humanos, dependiendo de los niveles de intimidad, uno puede ser atacado en cualquier momento. Pero tales preocupaciones parecían infundadas cuando el elfo oscuro mayor sonrió tímidamente. Chica, ¿realmente lo crees? ¿Que realmente parezco joven? Sí. No te ves mayor pero sí súper lindo. Elfo oscuro nim. Que chica tan linda. Mi nombre es Granbeil. Espero que me llames Granbeil. Mi nombre es Surka. Granbeil nim. Zepid y Warjeom se quedaron boquiabiertos ante lo que estaba sucediendo. Primero, al darle su nombre, luego fue posible formar una relación de amistad hasta cierto punto. A los elfos oscuros les gusta verse lindos y jóvenes. Las palabras de Surka por casualidad formaron una intimidad adecuada. Los puños de Romuna temblaron. Fingiendo que el anciano elfo oscuro era lindo como un idiota. Dependiendo de la perspectiva debería ser diferente, pero suficiente para decir súper lindo. La misma Surka que noqueaba monstruos con sus propias manos pretendía ser linda. Surka tú, silenciar. Romuna intentó llamar a Surka, pero Mapan la detuvo rápidamente. Este es un momento importante. Así que déjenla en paz. ¿Qué? Parece que esta es una forma de crear intimidad con los elfos oscuros. Mapan sabía mejor que nadie acerca de la importancia de la intimidad y el comercio en los reinos. A medida que aumenta la intimidad con los aldeanos, se hace posible un diálogo más serio con ellos. Posiblemente se le podría pedir a uno que realice misiones u obtenga información importante. De hecho, cuando Mapan se enteró de que Weed dirigía a los orcos y elfos oscuros de las montañas Yuroki, tuvo grandes expectativas. A través de Weed en Blindsoft Spire, esperaba obtener información sobre la misión, pero inesperadamente con poca suerte. Los orcos eran simples e ignorantes por lo que no sabían mucho de nada. La única información que tenían era sobre los cotos de caza. Dónde y cómo encontrar monstruos fuertes. Era la forma del orco de enviar varios guerreros por cada uno que caía. Se podrían traer cien a luchar pero sólo uno podría sobrevivir. Esto no ayudó al comerciante Mapan. Además de eso, a los orcos no les gustaban mucho los humanos. Incluso las conversaciones más básicas les resultaban difíciles. El oro necesario para sobornarlos o alimentarlos fue suficiente para que Mapan sufriera un ataque de nervios. En esta situación los elfos oscuros no fueron diferentes. Eran arrogantes y reacios a tener conversaciones con humanos. Era posible comprar o escuchar historias básicas, pero la ganancia era mínima. Weed odiaba considerablemente a los elfos oscuros. Eran quisquillosos, perezosos y había que mimarlos constantemente como si fueran una especie de nobleza. Mapan estaba aislado en la ciudadela de los elfos oscuros. No hay palabras para describir lo encantado que estaba cuando llegó la fiesta. Una guía juega un papel importante y brinda información detallada sobre las llanuras de la desesperación. Granville no los decepcionó cuando dijo. Si te diriges al este de nuestra provincia, encontrarás altas montañas. El terreno es irregular y podrás cazar muchos monstruos, pero lo mejor es el paisaje. Es un poco difícil escalar la montaña Oromapié. Pero la historia es que te llevarás una sorpresa en los cotos de caza, aunque no puedo darte ninguna información. Weed regresó del templo oscuro y vio las caras emocionadas del grupo. ¿Qué es? Bien, Mapan siguió adelante y habló de lo sucedido en la tienda de armas. Una montaña alta. Quizás puedas conseguir fama por escalarla. De hecho, hasta ahora Weed estaba luchando contra las legiones de no muertos, por lo que no conocía la historia de los elfos oscuros. El dinero también podría estar presente, por lo que sentirlo era una necesidad. Volvemos a la montaña Orom. Pale no estuvo de acuerdo. Irene y Romuna tampoco deambularon por su baja fama. Para ellos, esta fue una gran oportunidad de ganar fama. Weed miró a los otros miembros del grupo. ¿Todos están a favor de escalar la montaña Orom? Montaña. He permanecido en los ríos durante mucho tiempo, pasar algún tiempo en las montañas me parece bien, y unim. Cepir habló en voz baja con descaro y Varjeom sonrió con interés. Por el bien de tener un paseo panorámico con la brisa que sopla, subamos a la montaña. Dijo Geonchi y juntó sus manos. Parece que será divertido. Dijo Geonchi 2. Comer carne asada en la montaña tiene un sabor especial, parece que será refrescante, por mí está bien, ya voy. Geonchi 3, Geonchi 4 y Geonchi 5 tenían opiniones similares. No tuvieron muchas aventuras este año, por lo que escalar la montaña Orom parecía bastante interesante de ver. Si subes a una montaña muy alta, podrás contemplar el paisaje circundante. Todo el grupo abandonó la ciudadela de los elfos oscuros y quedó ebrio en las montañas. Al escalar la montaña, se habían enamorado completamente de la historia del dueño de la tienda de armas. De alguna manera, me estoy poniendo nervioso. Los compañeros de Weed sintieron que esto era demasiado fácil. Bueno, estoy seguro de que todo estará bien. Todos estaban contentos de que no había nada que se les opusiera, lo cual no era extraño porque no había ninguna razón para hacerlo. Con una gran fama, el estatus de un jugador en reinos y aldeas se reconoce fácilmente y se pueden obtener misiones fácilmente. Debido a la gran fama de Weed, no tuvo ningún problema al mando de los elfos oscuros y los orcos. Weed asintió. Subimos la montaña desde abajo. Todos deberían estar cansados, así que qué tal si nos tomamos un descanso y nos reagrupamos? Pale y el resto estaban cansados porque ya montaban a caballo en el camino a través de las llanuras de la desesperación. Hasta el momento, todavía no habían dormido adecuadamente. La somnolencia los obligaba a arrodillarse. Warjeon asintió apresuradamente. Eso sería maravilloso. Nos vemos de nuevo después de que todos hayamos dormido. En ese caso, que así sea. Pale suspiró y luego le dijo a su grupo que se reunieran en doce horas después de dormir un poco. Weed terminó la conexión con impaciencia después de que los Geonchis cerraran sesión. Leerion salió de la cápsula para organizar las finanzas del hogar. Era necesario organizar meticulosamente los ingresos y los gastos si eso significaba ahorrar incluso un centavo. Las ganancias de este mes, las manos de Leerion temblaban mientras escribía el libro de contabilidad de la casa. Quizás otras personas comprarían los artículos que había adquirido esta vez. Lich Shire era difícil de vencer, su nivel era al menos 470. Nadie había derrotado nunca a un monstruo de clase jefe de este calibre, pero sólo se obtuvieron tres elementos. Sin embargo, el tomo del negromante era único en comparación con los otros dos elementos que obtuvo. Una piedra de encantamiento y un bastón aparentemente inútil. Dejaré a un lado la piedra de encantamiento en lugar de deshacerme de ella, eventualmente la venderé si necesito algo para comer o beber, lo que deja sol o al bastón. Decidió no vender la piedra encantada a menos que tuviera un precio suficiente. Quizás si lo subiera al sitio de subastas, la gente haría fila para comprarlo. Se puede confiar a otros herreros la compra de la piedra de encantamiento porque querían procesarla. Estaban más que dispuestos a reforzar directamente los artículos, ya que habrá más beneficios a la hora de venderlos. Aumentar el dominio de las habilidades les permitió obtener un precio más alto. Aún así, los ingresos fueron mucho menores de lo esperado. ¿Debería vender el bastón primero? Lerion fue al sitio de subastas y escribió artículos para sus artículos. Aún así, el personal no parecía tener mucho dinero. Los sacerdotes no comprarían productos etiquetados con opciones inútiles como sacrificio y devoción. Si se supiera que el bastón tenía tales características, se utilizaría sólo cuando fuera necesario. Me pregunto cuál será el precio de mis artículos anteriores. Sin grandes expectativas, Lerion miró los precios de los productos. Se había rendido por completo desde el principio debido a los compradores despiadados que aumentaron el precio en sólo 1 won. De hecho, no era ley realizar la subasta hasta la fecha límite. Fijando de antemano un precio objetivo determinado, cuando se supera el precio se realiza la compra. Generalmente, si se fija un precio razonable, las cosas suelen venderse en 1 hora. Sin embargo, para ganar incluso un centavo más, Lerion no estableció un precio objetivo. Era muy común jugar a aumentar el precio en 1 won. A estas alturas, sin embargo, deben ser más de 5.000 wones, ¿verdad? Lerion pensó de manera realista en su mayor parte antes de mirar el precio de los artículos. Las gujas y las diademas de Elfo costaron un poco más de 1 won. En primer lugar, había pocos compradores de gujas, por lo que no iba a esperar un precio caro. Si las diademas de Elfo se vendían lo suficientemente bien, predijo que podría conseguir al menos 300.000 wones. Pero entonces algo tóxico entró en sus ojos, era un hapten. Garra de Minotauro. Número de pujas 6. Precio 30 millones de wones. ¡Qué demonios! No salieron palabras escandalosas de la boca de Leion. En las subastas no se podrán realizar ofertas de broma. Esto se debe a que cuando usted oferta por bienes, al menos el 10% del monto total debe registrarse como depósito. Pero ¿30 millones de wones? Leion pensó que era ridículo pero rápidamente confirmó la oferta en un instante. Decidió vender la mercancía al comprador por no menos de 30 millones de wones. Incluso si la otra parte no lo compra por vacilación, aún recibiría el equivalente al 10%, que eran 3 millones de wones. Ganó 3 millones de wones. Leion rápidamente puso los ingresos adicionales en el libro de cuentas del hogar. Anillo titri. Se escuchó un fuerte timbre. Leion se sintió incómodo y se preguntaba si debía levantar el auricular o no. No hay manera de que digan que fue un error y cancelen la subasta. Podría ser simplemente una llamada telefónica como esa. Mordiéndose las uñas, Leion habló con entusiasmo por el auricular. Hola. Ah, soy la persona que ganó la subasta. ¿Garras de minotauro, colocaste este artículo en el sitio, no? La voz que provenía del teléfono estaba mezclada con impaciencia. Los ojos de Leion se oscurecieron. Por supuesto. Al escuchar eso, pensó que la persona quería pedir cancelar la subasta por completo en lugar de simplemente renunciar a la compra. Leion levantó la voz y respondió. ¿De qué estás hablando, esa gente no vive aquí? El ingenio instantáneo de Leion. Con estas palabras usted normalmente renunciaría, pero la otra parte no hizo caso. ¿Hay alguien ahí que toque Royal Road? ¿Sí? ¿Qué camino? Royal Road, usando el nombre del personaje we, ¿existe alguien así? Leion respondió sin rodeos. No conozco a esa gente. No hay duda de que este es el número correcto. No sé qué tienes que hacer, pero estoy ocupado, así que colgaré. Vamos, espera un minuto. La calificación crediticia comercial de artículos es alta y se enumeran algunas transacciones, por lo que este no puede ser un número incorrecto. Punto punto punto. La razón fundamental del otro lado era hablar de él. Leion dudó por un segundo y no dio respuesta. Ahora mismo necesito con mucha urgencia hablar con él. Si no es en persona, haga arreglos para que hable con él en cualquier momento. De verdad, mi mente ha estado tan inquieta que olvidé presentarme. Soy Kanan Seo, gerente del departamento de planificación de KMC Media. ¿Medios KMC? Probablemente no había nadie entre los que jugaron a Royal Road que no conociera esta popular compañía de radiodifusión. Realmente necesito hablar con la persona que usa el nombre de personaje Weed. ¿Puedes contactarlo por mí? Nuevamente llegó la solicitud, la mente de Leion vaciló. Sus palabras no parecen querer cancelar la subasta. Se dio cuenta de que parecía un asunto muy importante. Leion, en conflicto por un momento, concluyó. Soy Leion. Utilizo el nombre del personaje Weed en Royal Road. Oh, entonces es así. ¿Pero un ratito antes por qué? Punto punto punto. Bueno, eso no es importante. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Adelante. ¿Preferiría no hablar de esto por teléfono, entonces crees que bajes a la emisora? Leion respondió sin dudarlo. Difícil. ¿Qué? Ir tan lejos costará bastante dinero y tendría que cambiar de autobús tres veces. No utilizaría los gastos de transporte si pudiera evitarlo. Ante las palabras de Leion, el otro lado quedó atónito en silencio por un momento y no respondió. Pero pronto llegó una voz. Entonces, por favor dime la dirección y te enviaré un coche allí. ¿Crees que puedes coger un coche aquí? Eso es posible. Entonces te veré en breve. KMC Media adquiría una cita lo antes posible, por lo que se envió un vehículo de inmediato. El vehículo era un automóvil importado. Leion abrió la puerta con ambas manos y subió al auto cortésmente. Era la primera vez que viajaba en un coche importado. La puerta se cerró con cuidado para evitar que se produzcan rayones. Incluso durante su llegada a la estación, el director del departamento Kahn lo estaba esperando en la entrada. Encantado de conocerte. Soy Kahn Anseo. Soy Leion. Los ojos del director Kahn, calvo y de mediana edad, se iluminaron mientras inspeccionaba a Leion. Es mucho más joven de lo que pensaba. El vídeo del salón de la fama fue magnífico, emocionante y dinámico. Lo que tenía en mente era un hombre de unos 30 años, pero inesperadamente, el hombre era relativamente joven, de poco más de 20 años. El director Kahn dejó a un lado sus dudas sobre Leion. Podemos continuar nuestra conversación en la oficina de planificación. Por aquí. Sí. Mientras caminaban dentro de la estación de transmisión, el director Kahn contó historias sobre el nacimiento de KMC Media y su intento de establecer la transmisión de juegos en tiempo real. A medida que más jugadores se unen al juego, se requiere aún más información. El éxito de Royal Road no sólo puede atribuirse a su gran continente sino también a sus empleos diversificados de más de 10.000 profesiones diferentes disponibles. Hay información que no se puede obtener en Internet. Había un puñado de profesiones raras y ocultas, obtenidas mediante esfuerzos insoportables. Entonces, naturalmente, los jugadores que los adquirieron no querrían compartir la información. Por lo tanto, sólo las profesiones comunes elegidas por personajes famosos fueron seleccionadas por jugadores iniciales en números desbordantes. A través de recompensas de misiones y transmisiones, se descubrieron varios trabajos nuevos y prometedores. No sólo profesiones. Áreas sin explotar en todo el vasto continente de Versalles, donde podrás iniciarte en una misión con recompensas específicas. Al hacerlo, los jugadores pueden experimentar diferentes tipos de diversión en Royal Road. Dijo el director del departamento, Cam, con convicción. Una de las formas de informar a los jugadores es a través de la retransmisión. En general, es beneficiosa. Ha logrado un gran logro al permitir que los jugadores secundarios o terciarios disfruten jugando juntos. Royal Road y la retransmisión ya son inseparables. El director Cam continuó hablando sobre el nuevo papel de la transmisión y su concepto, al que Lee Yoon no le prestó mucha atención. La radiodifusión se disparó gracias a su gran cantidad de espectadores leales. Al final, llegó a una conclusión. La radiodifusión gana dinero con las historias. Hay dinero donde se reúne la gente. Los programas de radiodifusión asociados con Royal Road fueron populares en Corea y en el extranjero. No se limitó a la radiodifusión. Se extiende a diversas industrias como películas, cómics, novelas y juguetes basados en personajes famosos. Lee Yoon era, en cierto sentido, parte de la industria vendiendo artículos del juego para ganar dinero. Este es el departamento de planificación. Luego, el director Cam llevó a Lee Yoon a una habitación privada. Lee Yoon podría haber jurado que los ojos de los empleados se iluminaron mientras caminaba hacia la sala privada en el departamento de planificación porque él era el protagonista del personaje llamado Wade y era joven. La sala tenía cómodos sofás donde el director podía reunirse con los invitados. Lee Yoon se sentó en el lado opuesto del director de planificación Cam y su personal. El director Cam inmediatamente comenzó a hacerle algunas preguntas generales. Disculpe por preguntarle a Lee Yoon, pero podría decirnos su nivel? Tengo que decírtelo. No es necesario que nos lo digas, pero te recomiendo que lo hagas porque podría ser útil. Bueno, digamos que es 306. ¿306, eh? El director Cam y su personal tenían ojos que mostraban incredulidad. ¿Estás seguro de que es 306? Si no quieres revelarlo, puedes decirnoslo en privado. Realmente es 306. Al completar la última misión, obtuve un total de 20 niveles, lo que provocó que el nivel aumentara. Imposible. ¿Hay algo malo en eso? No, solo estoy un poco sorprendido. El director de planificación Cam y su personal quedaron atónitos. KMC Media había visto muchos usuarios de alto nivel mientras trabajaba en la industria. La mayoría de los usuarios estaban por encima del nivel 370. Por supuesto, es una sorpresa que Lee Yoon, con su personaje de nivel 306, haya podido completar una misión de dificultad de rango A. No. Antes de esto, todas las misiones que se daban reflejaban el nivel del usuario inferior. El director Cam y el resto de su personal negaron con la cabeza, calculando la probabilidad de esta situación porque era demasiado absurda. No importa cómo se les ordenó a los orcos y fos oscuros, completar la misión fue ridículo. Después de beber un vaso de agua, dijo el director Cam. De todos modos. ¿Podemos preguntarte cuál es tu profesión? Profesión, Lee Yoon vaciló. Fue vergonzoso revelar que su profesión era la de escultor. El director Cam y el personal malinterpretaron por completo su vacilación. Oh, debe tener un muy buen trabajo. Sí. Fue gracias a su profesión que pudo completar la misión. Un aventurero, tal vez. La misión requiere la habilidad innata de un aventurero. Lee Yoon dudó en ese momento antes de hablar. Soy escultor. ¿Qué? Mi profesión es escultor a la luz de la luna. Punto punto punto. La sala de planificación quedó en silencio. Un escultor. Era una profesión de artista que todos habían olvidado que alguna vez existió, la que completó la búsqueda. El director del proyecto, Cam, apenas pudo contener la risa. Genial. Es fantástico saber que eres escultor. Recientemente, las profesiones de producción y arte se están volviendo más populares en Royal Road. Tendré que estar de acuerdo. La profesión de escultor parece realmente elegante. Mientras que los demás estaban avergonzados o avergonzados. No creían que un escultor pudiera lograr semejante hazaña. Varios avances de crecimiento. Muchas profesiones de artesano, como escultor, tienen pocas habilidades de combate. Por lo tanto es necesario unirse a partidas de caza y técnicas de supervivencia. Si estaban directamente involucrados en la batalla, aquellos con estadísticas más altas tenían la ventaja. Con una alta estadística de resistencia, les permite luchar durante mucho tiempo y no cansarse. Cuando algo apareció en su cabeza, dijo el director Kang. Oh. Ahora que lo pienso, hace un tiempo, un escultor explotó descaradamente el trabajo de los jugadores en el reino de Rosenheim. Construyó una pirámide y comió salvajemente gachas de pasto. Eso realmente pasó. El mundo es un lugar extraño. Leary un soltó sorprendido. Sí, gracias a eso, hubo un gran aumento en la audiencia. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas jugando Royal Road? Desde hace poco más de un año. Esta vez el silencio duró un poco más. Royal Road ha sido lanzado durante dos años y medio. Los jugadores más destacados comenzaron a jugar durante las etapas iniciales. Uno año, en un corto periodo de tiempo, había crecido lo suficiente como para completar la prestigiosa misión de Rango A. ¿Cómo le fue para poder ganar más de 300 niveles en un año? La opinión del director Kang y del personal del departamento de planificación sobre Leary un se estaba depreciando. Genial, un total charlatán es justo lo que necesitamos. Un tipo con severas pretensiones. Tal vez sea por su corta edad. En el caso de que uno juegue de 18 a 20 horas al día, puede dar lugar a un malentendido. El crecimiento de nivel de Leary un no fue algo fácil de lograr. Aunque puede llevar algún tiempo, la mejor manera de subir de nivel es aumentar sus habilidades. Solo alguien con mucha paciencia puede intentar ser escultor y llegar a un nivel adecuado. Pasé un mes cosiendo, un mes forjando y tres meses pescando. Alternando con la capacidad de soportar el aburrimiento. A veces cazaba monstruos sin descanso. Creé esculturas entre los descansos. Era casi imposible soportar trabajos duros y tener éxito. Después de hacer algunas preguntas más triviales, el director Kang se puso manos a la obra. En realidad, Leary un, la razón por la que te pedimos que vinieras a la estación de radiodifusión es para que firmaras un contrato con nosotros. ¿Contrato? Sí, un contrato de transmisión a corto plazo. Contrato de radiodifusión. En concreto, ¿cuál es su contenido? Fuiste tú quien unió fuerzas con los orcos y luchó contra la legión de no muertos, ¿verdad? Leary un asintió con la cabeza. Me imaginé tanto. De vez en cuando, hay personas que entran en contacto con emisoras. Se les interrogaría sobre sus niveles y profesiones, y siempre es seguro que no lo ocultarían. El director Kang mostró un gran placer. Vi el vídeo que se publicó en el Salón de la Fama. Tu búsqueda es suficiente para fascinar a muchos jugadores. ¿Crees que nuestra estación de transmisión podría transmitir tu búsqueda? A decir verdad, nuestras ganancias y ganancias genéricas se basan todas en los ratings y la audiencia de nuestros programas. Cuando la búsqueda de Learyun se muestra durante una de las transmisiones, la audiencia aumentará. ¿Y en caso de que los ratings sean bajos? Aunque esto es poco probable, estaremos encantados de pagarle el importe básico. Después de reflexionar, concluyó que no le causaría ningún daño. Al ceder los derechos de la emisora, ganaría más dinero que publicarlo en el Salón de la Fama. Ya veo. Eso es bueno. Eso es genial. Si estás dispuesto, te haremos firmar un contrato exclusivo con nuestra estación. ¿En qué se diferencia un contrato exclusivo? ¿Tengo que ir a la estación y hacer apariciones? ¿Chatear con presentadoras hermosas como una cantante o ir a reuniones para conseguir audiencia? La gente en la sala tenía caras de asombro cuando Learyun terminó de hablar. ¿Se mira siquiera en el espejo? ¿Las celebridades pueden atraer a millones de fans esparcidas por el jardín? Todo por aumentar la audiencia. El director Kang se secó el sudor de la frente con una toalla. En realidad no. No es necesario que aparezcas en las transmisiones. Learyun, tienes una grabación de tu búsqueda, ¿verdad? Nos gustaría que la enviaras a la estación. Uno. Entonces es así. Learyun, al tener un contrato exclusivo con nosotros, el progreso de la misión de Learyun se puede ver aquí en la estación y transmitirse de inmediato. Ah, eso es lo que quisiste decir. Learyun sonrió brevemente ante su buena suerte. A fin de cuentas, cada vez que los espectadores se ríen y disfrutan del programa de la estación, es cuando el trabajo duro realmente vale la pena. El director Kang y el resto del personal del departamento de planificación dan un suspiro de alivio. Vaya, fue un malentendido. Que alivio. De alguna manera, pasamos el momento crítico. El director Kang sacó los documentos. Aquí está el contrato. Firme este documento si acepta transmitir sus misiones en nuestra estación de transmisión. Debe saber que no transmitiremos todas sus misiones. Y también podríamos ajustar el tiempo de transmisión si es necesario. ¿Por qué es así? Será difícil no revelar una misión importante. Durante esos momentos, la estación de transmisión ajustará su horario para dar paso a la transmisión de la misión. Los ratings del programa serían importantes. No es el único factor que se tiene en cuenta a Learyun. Como saben, las estaciones de transmisión se consideran una empresa. Incluso si la misión tiene éxito, la transmisión de la misión se retrasará intencionalmente, lo que beneficia a ambas partes. Dependiendo de Learyun decisión, las recompensas de la misión serían reveladas. Entonces eso no está tan mal. Para obtener más información, primero debes leer el contrato. Y si tienes alguna otra pregunta, por favor pregúntame. Learyun contempló y luego leyó el contrato. De una fuente de información desconocida, los emisores generalmente pueden encontrar información sobre misiones raras, misiones ocultas y misiones de dificultad de rango B. Los programas que se transmitían se basaban en esa información. Ser audaz en el ámbito de la radiodifusión da sus frutos, como lo demuestran los ratings del programa. Suena bien. Hasta ahora, solo se centra en el botín. Si ya obtuvo lo que quería, cualquier recompensa que reciba de la misión no tendrá sentido. Si has obtenido una misión compleja y has dedicado mucho tiempo a ella, existe la posibilidad de que falles. Pero podrás ganar dinero a través de este tipo de misiones. Estoy listo para firmar el contrato. Tienes que responder algunos datos personales básicos y firmarlo. Learyun firmó el contrato escrito. F5E5Z58E55555K55AC55I. El director del departamento de planificación despidió a Learyun y acababa de regresar. Dijeron los empleados al unísono. Director. ¿Qué? Hay un problema significativamente menor. ¿Qué es? El personal mostró el contrato firmado de Learyun y vio lo difícil que era leer su pésima letra. El director Khan entrecerró los ojos. La letra de esta persona es difícil de leer. A mí también me resulta difícil leer. En todo caso, una vez firmado el contrato escrito, queda establecido el contrato. Al pasar un par de días revisando el salón de la fama y el sitio de subastas, el director Khan se sentó en su silla, exhausto. Ahora me siento completamente desenfrenado. Felicitaciones, directora. Asimismo, el departamento de planificación también se mostró tranquilo. Debido a que siempre estaban extremadamente ocupados con su trabajo, sin esta pequeña sensación de logro, ya habrían renunciado. Director. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar el vídeo? ¿Uno hora tal vez? Eso le tomará llegar a casa desde la estación y cuando llegue a casa, enviará el vídeo. Sería fantástico si llegara antes. Todo el departamento de planificación había estado esperando que Learyun enviara el vídeo. Tan pronto como Learyun llegó a casa, les envió el vídeo de su juego y la misión. Justo cuando se acercaba la hora del almuerzo, el director Khan dejó que todo el personal del departamento de planificación hiciera sus propias cosas y simplemente esperó la llegada del vídeo. Poco después, uno de los empleados que estaba mirando su computadora gritó. Está aquí. En realidad, Direct Khan estaba encantado. El personal del departamento de planificación quedó satisfecho. Reproduzcalo en la pantalla principal para que lo veamos. Muy bien, directora. Uno de los miembros del personal del departamento de planificación maniobró la computadora para reproducir el vídeo en la pantalla, pero el director Khan sintió que su estómago grudía. ¿Pero no deberíamos almorzar primero? Director, ¿podemos mirar y comer al mismo tiempo? El personal sabía que el vídeo de Learyun era algo que no querrían perderse. El director Khan estaba ansioso por saber si los resultados de la misión Legion of Undead eran ciertos. ¿Por qué no? ¿Pidamos algo de comida para llevar? Sí. Lo ordenaré de inmediato. El director Khan se sentó con el resto del personal. Justo cuando el vídeo estaba a punto de reproducirse en la pantalla, la puerta se abrió y entró el director de la estación. Director Khan, ¿confío en que haya adquirido el contrato? Había oído que Learyun llegó a la estación. Sí. Fue muy bien. ¿Serás tú quien organice la transmisión? También quiero editar el vídeo y el audio, si es necesario, para que se ajuste al horario de la transmisión. No es bueno retrasarlo demasiado. Quiero que se haga lo antes posible. Sí. Haremos lo que usted diga, director. El director Khan inclinó la cintura y se inclinó. Actitud de trabajador minucioso. Pero ¿cuál es la prisa, director Khan? Todos los empleados se han reunido aquí cuando deberían estar almorzando. En realidad, el vídeo había llegado. Le dije al personal que lo veríamos mientras comíamos. ¿Es eso así? El director Khan reveló el contenido del vídeo. Se trataba de los orcos y los elfos oscuros luchando juntos, y estaba emocionado de verlo. Director Khan, ¿podría yo mirar también? Sería un honor si el director de la estación pudiera verlo con nosotros. Bueno, en ese caso, también llamaré al director del programa. En realidad, excepto aquellos que están ocupados, llamemos a la sala de conferencias a todos los que participaron en la última reunión. Nadie se opuso a la sugerencia del director. Fue mucho mejor ver el vídeo en la sala de conferencias con pantalla y sonido envolvente de última generación que verlo en el departamento de planificación. El director de la estación, el director Khan y el personal del departamento de planificación fueron a la sala de conferencias, pidieron comida y se sentaron. El director del programa también llegó, se sentó y esperó a que se proyectara la película. Pronto las luces se apagaron y el sonido del vídeo comenzó a reverberar. Con el sonido envolvente, se puede sentir la sensación de inmersión. Humo negro que oscurece el sol rojo. Chuik. En la tierra de las tinieblas, donde los pájaros no cantan. Chuik chuik. Apareció el feo orco Carichui. Oh. Carichui. Algunas fans femeninas dentro del personal vitorearon en silencio. Su comportamiento es comprensible si era encantador, pero es un enigma cuando tiene una cara poco atractiva. De la noche a la mañana, Carichui se hizo popular entre las mujeres de todo el mundo. El director rió satisfecho. Es bueno que Carichui fuera popular incluso entre nuestros empleados. Es intolerable que el personal y el director de la estación no disfruten el vídeo. Son como el sistema inmunológico de una persona. No hace falta decir que si no es popular entre el personal, a los espectadores probablemente no les gustará. Director Khan. Sí, director de estación. ¿Podrías decirme la duración de este vídeo? Preguntó el director de la estación mientras Carichui comenzaba a cantar. El director Khan se tomó un momento para comprobarlo y luego respondió en voz baja. Dura 21 horas. Punto punto punto. Nos envió el vídeo original. Parece que no ha sido editado. ¿Qué te gustaría que hiciéramos? ¿Quieres que pasemos a las partes importantes o te gustaría reproducirlo un poco más rápido? Veamos qué pasa. La aguja emitió una luz deprimente rojiza que eclipsaba el cielo y a Carichui. ¡Qué atmósfera! Cucua cuacua. Esqueletos ardientes y zombies comenzaron a emerger de los valles. KIA. Algunas empleadas comenzaron a gritar ante las sangrientas apariciones de los no muertos, pero fue un grito de asombro. Sus ojos estaban pegados a la pantalla, mientras sus labios formaban una curiosa sonrisa. A medida que avanza la batalla de los orcos y los elfos oscuros con las legiones de no muertos, el director Khan Hadeo y apretó el puño un par de veces. Los ocho muros del castillo no parecían resistentes y su ansiedad se reflejaba en sus ojos. Depender de esos muros durante una batalla importante era estresante. Y ahí entonces llegó el almuerzo que habían pedido. Sin embargo, debido al intenso vídeo, sólo hubo una persona que puso la mano en los almuerzos para llevar. La batalla comenzó cuando llegaron los burning esqueletons y zombies. Y luego la segunda y tercera rama del ejército de legiones de no muertos salieron para una emboscada. Miles de flechas plateadas salieron disparadas de Elastic Bowes. ¿Cuánto cuesta todo eso? Debe ser rico. Fueron llevados a malinterpretar la fragilidad de los muros. Bajo las órdenes de Karichui, los elfos oscuros defendieron los muros con la ayuda de los Wyverns, volando por el cielo mientras rociaban agua bendita sin cuidar de mojarse las manos. Sin mencionar la valentía de los orcos. Los antiguos monstruos gigantes fueron combatidos por soldados que trabajaron codo con codo con los orcos. Sin que hubiera nadie muerto, los negromantes jugaron un papel importante. Incluso sin mostrar sus verdaderos poderes, los negromantes eran oponentes formidables, lo cual era evidente por el ritmo con el que convocaban a los no muertos. Y finalmente apareció el Shira Lich. El poder del Lich era abrumador. Ser capaz de disparar rápidamente y usar magia de área de efecto fue completamente devastador. Entre los orcos, elfos oscuros y no muertos se escuchó una orden de avanzar. Aparecieron un vampiro y un caballero de la muerte. Fue una escena asombrosa. El Lich Shira se abalanzó sobre sus enemigos como un tigre, creando un caos absoluto. Como monstruo jefe de nivel 400, su poder abrumador era evidente. El Lich Shira rugió mientras se enfrentaba a innumerables enemigos. Magia de área de efecto desenfrenada. Los wyverns arriesgaron sus vidas rociando agua bendita en el suelo. El tremendo poder que había mostrado Lich Shira se debilitó gradualmente. El Lich Shira tentó al señor vampiro. Solo entonces Carichu y se unió a la batalla. Sin duda, la situación se volvió amarga y Lich Shira no murió en manos de Carichu. Fueron los elfos oscuros quienes lanzaron una gran magia de área de efecto que puso fin a la batalla. El director de la estación murmuró sin darse cuenta. ¿Fue un éxito? Un fracaso. Respondió el director Kang. Una fuente informó que la búsqueda fue un éxito. Veo. El director de la estación miró a su alrededor. El reloj colgado en la pared marcaba exactamente las 9 de la mañana. Se habían quedado despiertos toda la noche viendo el vídeo. Esto provocó que tuvieran los ojos inyectados en sangre. No fue sorprendente que nadie quisiera ir al baño en medio del vídeo. Si lo hicieron, se fueron rápidamente. Es la primera vez en varias décadas que tuvieron que contenerse. El director de la estación y el director Kang abrieron el almuerzo de ayer, que ya se había enfriado, y comenzaron a conversar. Director Kang. ¿Cómo es nuestro horario de transmisión? Hoy hay programadas algunas retransmisiones importantes. ¿Podemos cancelarlo? Déjame ver si eso es posible. El director Kang examinó el asunto. El director de la estación está de acuerdo en que debemos transmitir este vídeo lo antes posible. Añadió el director. No bastará con presentarlo brevemente entre nuestros otros programas de radiodifusión. Sí. Los programas especiales deben organizarse por separado. Lo antes posible. Desafortunadamente, dijo el director Kang de manera incómoda. Si es posible, me gustaría transmitirlo antes de la cena. El audio y el vídeo solo necesitarán algunos ajustes menores. Ciertamente nos falta tiempo. Estoy seguro de que vale la pena transmitirlo antes de la cena y hacerlo durante la noche. Por favor edite el vídeo al mínimo. No tiene que reducir las horas. Transmita un breve segmento del vídeo y luego publique información en el sitio web de nuestra estación de transmisión. Haré precisamente eso. Aunque creo que es posible transmitir la copia original del vídeo. No hubo un solo momento aburrido. El director de la estación y el director Kang sonrieron satisfactoriamente. Lee Un estaba felizmente escribiendo en el libro de Contabilidad de la casa. Dinero fácil. Aún no he calculado un presupuesto, pero el dinero sigue fluyendo. El contrato de incentivo de la emisora. El dinero que recibiría variaba mucho según la audiencia. Sin embargo, recibió el depósito del contrato de la Broadcasting Company de la oferta por Minotaurus Claus. Sin embargo, todavía necesitó ganar más. Esto solo durará un tiempo. Por ahora, no había necesidad de preocuparse por las facturas médicas ni los gastos de manutención de su abuela. El problema era el futuro de su hermana. La matrícula universitaria aumenta anualmente. Un año en la universidad cuesta 10 millones de yuanes. Por lo tanto, durante cuatro años, es el cuádruple de la cantidad. 40 millones de yuanes. Lee Además, la Asociación de Estudiantes decretó que los estudiantes deben pagar sus propios libros de texto. El dinero que podía gastarse en otra parte se gastaba únicamente en la escuela. El dinero gastado en capacitación para miembros y festival universitario no está incluido. También necesitarás dinero para unirte a clubes, cosméticos y ropa para mantener la dignidad básica de los estudiantes universitarios. La gente no quiere vivir con la sensación de tener a alguien superior a ellos. Reunirse con amigos cuesta dinero, pero cuesta aún más dinero adquirir conocimientos y educación en la escuela. Podría comprarme una computadora nueva con este dinero. Un ordenador portátil muy pequeño. La letra de Lee Un se diferencia de la de una computadora porque es tan pequeña que apenas es legible. Muchas de las lecciones y clubes de la escuela dependen de las computadoras. El precio varía. Uno realmente bueno podría costar miles de millones de yuanes, y uno barato cuesta al menos 5 millones de yuanes. Era un artículo esencial para los estudiantes universitarios. Esto no termina ahí. Abandonó la escuela para buscar empleo. Hoy en día, si quieres encontrar un trabajo y vivir con lujo, tienes que graduarte en la universidad. Valió la pena el sacrificio para desarrollar la más mínima habilidad. Si no aprendiera, no podría ganar dinero en este mundo. Lee Un recordó un recuerdo doloroso. Había tratado de olvidar la amargura contra los demás durante su juventud. Cosiendo ropa en una fábrica de costura mientras escucha innumerables conferencias. Los errores estaban presentes por mucho que trabajara, seguidos de insultos por su incompetencia. También tenía que trabajar hasta altas horas de la noche, realizando algunos trabajos ocasionales, sin que le pagaran horas extras. Tenía un salario periódico mensual fijo. Incluso si trabajó duro, recibió menos dinero que aquellas personas que duermen en el trabajo, Lee Un maldijo mientras las lágrimas brotaban. Aunque era común denunciar casos de malos tratos, él no podía hacerlo. El vicepresidente de la empresa utilizó hábilmente su edad ilegal para trabajar en su contra y amenazó con denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo. Si lo denuncian al Ministerio de Trabajo, no recibirá su salario. Además, estará en la lista negra y, a partir de ese momento, no podrá encontrar un nuevo trabajo. Como tenía que ganar dinero en condiciones difíciles, quería que su hermana encontrara un trabajo adecuado en un negocio normal, preferiblemente en una empresa. Para tener un buen desempeño en la escuela, debe absorberlo todo. Una computadora portátil es algo que debe tener. Lee Un decidió que todo lo que gane se destinará a la educación de su hermana. Hay muchas cosas que se necesitan como estudiante universitario. Para un momento como ese, se necesita un fondo de emergencia. Ah, hoy tengo que visitar a la abuela en el hospital. Lee Un hizo un presupuesto de las finanzas del hogar y llevó el libro. Había estado ocupado últimamente tratando de completar la misión que no había tenido tiempo de visitar. Pero hoy era el día que habían prometido visitar a la abuela. Lee Un salió de la casa para visitar a la abuela. La abuela y Yeon ya estaban juntas. ¿Es esto realmente una carta de aceptación para una universidad? ¿No estás mintiendo? Achaya. Nunca le mentiría a mi abuela. Mira, el nombre está claramente escrito aquí. Aún así, todavía no puedo creerlo. La abuela no pudo ocultar su sorpresa por la carta de aceptación a la Universidad de Corea del Sur. Lee Un fue aceptado en la universidad. Esto era algo más allá de su imaginación. Aunque fue una sorpresa, ella y Yeon se alegraron de que sucediera. Nunca pensé que llegaría tan lejos cuando tuvo la entrevista. ¿Quién hubiera pensado que lo aceptarían? Lee y Yeon no se alegró, sino que pensó. Ah, si Opa supiera la verdad, sería un gran problema. Se enojará si descubre que le mentí. El verdadero problema era que Lee Un rechinaría los dientes si tuviera que gastar cien uones diarios para ir a la universidad. La abuela sonrió y luego se rió. No es tan complicado como crees, cariño. En realidad, no hay nada de qué preocuparse, tengo una idea. Si ese es el caso, confiaré en la abuela. Cuando Lee Un llegó a la habitación del hospital de su abuela, la cabeza de Lee y Yeon estaba inclinada. Su abuela estuvo a punto de decir algo, pero se detuvo. Lee Un rápidamente vino a su lado. Abuela, ¿qué está pasando? No tienes que saberlo. Por la actitud de su abuela, Lee Un pudo sentir un aura inusual. Además, su hermana pequeña todavía tenía la cabeza gacha. ¿Le diste otra reprimenda a Ye Yeon? Que yo sepa, ella ha estado estudiando adecuadamente y no ha salido con ninguna gente turbia. Eso no es todo. Entonces, ¿qué pasa, por qué no vas a la universidad? La abuela lo dijo como si el asunto ya estuviera resuelto. ¿Dijiste algo? Sí. Deberías ir a la universidad para tener un mejor sustento. No has ganado un dinero decente desde que abandonaste la escuela secundaria. Seguramente abuela. No hay diferencia, ahora que aprobé mi GED y me gradué de la escuela secundaria. Lee Un intentó convencer a su abuela con palabras suaves y amables, pero ella no cedió. Has trabajado duro para ganar dinero, ¿cómo no ibas a gastarlo? Como cabeza de familia, será difícil ganar dinero si no asistes a la universidad y no obtienes una educación. La universidad es inútil, abuela. Si alguna vez quiero aprender sobre algo, siempre puedo estudiar sobre ello en el futuro. Jung, ah, digamos que no tenías que cuidar y proteger a tu hermana. ¿No habrías ido a la universidad? Lee Un descartó ese pensamiento y ya sintió con la cabeza inmediatamente. Obviamente. Pero sigo pensando que deberías ir a la universidad. ¿Qué? Es como he dicho. No puedes saciarte con una cucharada de arroz. Los ojos de la abuela y Lee Un se encontraron. Pero Lee Un negó levemente con la cabeza. Falta un poco. Ciertamente esto no fue suficiente para persuadir a Lee Un. Es necesario hacerlo correctamente, sin dejar escapatorias. La abuela hizo una pausa por un momento. Su expresión estaba llena de angustia. Lee Un era un experto en alabos, entonces, ¿cómo podría convencerlo la abuela? Después de vender productos en el mercado durante décadas, no se me ocurrió que la abuela fuera una veterana. Tenía más experiencia en alabos, para conseguir que la gente comprara sus artículos. Con una expresión obstinada y descarriada, dijo la abuela. Es una historia diferente si tu hermana ya ha sido aceptada en la universidad. En este momento, ya no es necesario que ahorres para la educación de tu hermana. Se lo expliqué a Lee Un y también lo entiendo. Abuela. Lee Un se sorprendió. Su abuela parecía oponerse a que aceptaran a su hermana en la universidad. ¿Qué estás diciendo? Que Lee Un vaya a la universidad es algo bueno. ¿De verdad crees que esto es algo bueno? Por supuesto. Si va a la universidad, podría estudiar artes liberales. Pero tendrás que gastar mucho dinero. No me importa si tengo que gastar mucho dinero. Porque si estudias mucho en la universidad obtendrás muchos beneficios. Entonces, si también te aceptan en la universidad, deberías ir. Eso es, por extraño que parezca, Lee Un no podía decir nada. Se sentía en desventaja, pero ya era demasiado tarde para retirarse. ¿Qué demonios está pasando? Como si fuera natural, respondió Lee Un. Por supuesto. Si me aceptan en la universidad, probablemente iría. Así que gastaría el dinero para enviar a mi hermana. Y Ejeon tiene mucho talento cuando se trata de estudiar. Sus calificaciones mejoran en cada examen. Es así. Irás a la universidad si tuvieras la oportunidad. Sin embargo, tus palabras no significarán nada si no asistes a la universidad. ¿Sí? Los labios de la abuela formaron una sonrisa de satisfacción. Ella le entregó un aviso escrito en una hoja de papel. Aquí está la carta de aceptación para la Universidad de Corea del Sur. Esto es realmente. Las manos de Lee Un temblaron. Una carta de aceptación para la Universidad de Corea del Sur. Por fin, Ejeon fue aceptada en la Universidad de Corea del Sur. Se fue emocionado y contento de haberlo dejado sin palabras. Dijo la abuela. Yuna, felicidades por tu aceptación en la Universidad de Corea del Sur. Serás estudiante universitario el próximo año. El foro de la emisora estaba frenético por el vídeo de Legions of Undead. Aunque la búsqueda fue un éxito, la gente se preguntaba por qué todavía no habían publicado el vídeo. KMC Media no utilizó ninguna promoción adicional. Sin embargo, hubo rumores de que se había firmado un contrato relacionado con las Legiones de No Muertos. Sólo entre el director de la estación, el director de planificación y otros empleados hizo que la noticia se difundiera. Muéstranos el vídeo rápidamente. ¿Por qué no lo has transmitido todavía? La gente que publicaba en los foros estaba bastante ansiosa. KMC Media trabajó lo más rápido posible. Pero editar la duración original del vídeo y reducirlo a una hora antes de emitirlo, llevaría un par de días. Entonces se vieron obligados a tomar una decisión sin el director del programa. Hagamos la transmisión. Me haré responsable de ello. En realidad, no fue necesario trabajar en el vídeo. No interfirieron con ciertas escenas dándole algunos efectos especiales o subtítulos sobre el metraje original. Entonces tuvieron que abandonar la idea. Se transmitirá tal como está. Sin embargo, algunas personas pueden perder el interés rápidamente. También disfrutaron mucho viendo el vídeo. No se arrepintieron de verlo. Pensaron que a los espectadores también les resultaría interesante y comenzaron la transmisión. La transmisión comenzó sin previo aviso. Debido a que no había un horario, los espectadores no podían saber qué se iba a mostrar y su duración. La transmisión comenzó de repente. Sin embargo, de alguna manera lo sabían. La noticia pronto se difundió por Internet. La audiencia creció exponencialmente. Y cuando terminó la transmisión, el número de espectadores era más del doble de lo habitual. Una vez más, los foros estaban repletos de publicaciones. No pude mirar desde el principio. Por favor transmítelo de nuevo. ¿Cuándo podrías volver a ver esto? Los locutores que estaban observando revelaron una sonrisa fría. Esto generó más ganancias para los medios de KMC porque la concienciación equivale al dinero ganado. Había mucha gente que quería más información sobre el orco Carichu y Weed. Tengo que salir de esta situación. Lee Un estaba preocupado. Nunca pensó que esto sucedería. ¿Qué tipo de universidad aceptaría a alguien que solo es bueno jugando? ¿Son una especie de grupo de estafadores? ¿Esos bastardos desvergonzados que extorsionan a los estudiantes para pagar las matrículas? Hoy en día, las empresas multimillonarias solo buscan a los estudiantes de las mejores universidades. A decir verdad, Lee Un se beneficia poco de esta admisión. Sería similar extorsionarlo. Probablemente se esconden en algún lugar a la vuelta de la esquina esperando la oportunidad de tomar el dinero. Nada en el mundo puede cambiar los arrepentimientos. Su abuela ya dijo que tiene que ir a la universidad. Su hermana también estaba allí para escuchar. Hubo muchas cosas que Lee Un abandonó porque se prometió a sí mismo que haría cualquier cosa para que su hermana fuera aceptada en la universidad. Lee Un no quería ir a la universidad por el dinero y no tenía nada que quisiera hacer. Era su tercer año en la escuela secundaria. Es el momento más crítico de su vida, pero él no podía entender qué estaba pasando por su cabeza. Lee Un no tuvo más remedio que ceder. Incluso si me aceptaron en la universidad, eso no significa que tenga que asistir. Sin embargo, si renuncio a aceptar la universidad, Ye Yeon tampoco se inscribirá en una. Pero si Ye Yeon es admitida en una universidad con una beca completa, asistiré a la universidad. Suena como un buen compromiso. Pudo pensar en un ultimátum. La abuela y Ye Yeon quedaron convencidas con la idea. Buscaron algo de tiempo para pensarlo y luego estuvieron de acuerdo. Si estudia mucho, será suficiente para conseguir una beca. Lee Ye Yeon era bastante inteligente, a diferencia de él. Sin embargo, incluso si estudiara mucho y fuera aceptada en la universidad, no era seguro que pudiera recibir una beca porque hay otros factores. Pero hoy en día las becas se basan en las notas. No será una sorpresa para ella recibir uno. Espera un minuto. Es bueno que Ye Yeon estudie mucho para obtener una beca, pero no significa esto que asistiré a la universidad el próximo año. Faltaba menos de un año para el día de la inscripción. A sólo siete meses de recibir la carta de admisión, no quedaba mucho tiempo. El rostro de Lee Ye Yeon parecía rígido. Universidad, rebosante de juventud y romance. Esta fantasía era algo que había abandonado hacía mucho tiempo. Otro hermano y hermana estudiando juntos. Lee Ye Yeon tiene actualmente 22 años, 23 a partir del próximo año. Costaba mucho dinero ir y volver a la universidad. Lee Ye Yeon ya estaba preocupado. De todas las cosas, la universidad era uno de esos lugares que motivaba a los jóvenes a convertirse en adultos trabajadores maduros. Las comidas en la cafetería eran caras y tenían un sabor desagradable en contraste con la comida que él mismo preparaba con ingredientes baratos. Debe ser la edad. Lee Ye Yeon definitivamente no estaba en el grupo de edad normal para asistir a la universidad. Cuando Weed se conectó, los trabajadores Mapan, Pale e Irene ya estaban conectados. Romuna, Surka, Warjeon, Cepid y Geonchis pronto también se conectaron. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pale miró a Weed. Weed no tenía nada especial que decir así que habló de cosas generales. Deberíamos comprar los suministros necesarios para el viaje e ir a la montaña Orón. ¿Qué más necesitamos? Bocadillos. Deberíamos comprar muchos bocadillos. Geonchis emitió una opinión y pronto se convirtió en consenso. Irene y Surka extrañaban mucho las habilidades culinarias de Weed. Ha pasado un tiempo desde que Weed cocinó para nosotros. Así es. Quiero comer la deliciosa comida de Weed. ¿No sería lo mejor comer carne en las montañas? El apetito de Cepid aumentó. Entonces, Geonchis 3 le tocó el hombro. Eh, eh, parece que conoces muy bien el sabor de la carne. Sí, por supuesto. ¿No sabe mejor la carne en un ambiente abierto que comerla sola en casa? Claro, claro. Eso es verdad. 5 535 y 5 y 5 in 5 u 5 cl 5 5 5 z Cepid y Geonchis acordaron comer. El ex pescador Cepid. De hecho, solo puedes convertirte en pescador si no eres perezoso. Tenías que sentarte en un solo lugar y disfrutar de la pesca mientras comías platos de pescado. Cepid recordaba cada plato que preparaba Weed. Weed decidió seguir las opiniones agresivas del partido. Entonces simplemente compraré condimentos y utensilios de cocina. Yo te guiaré. Mapan recordaba con precisión a los vendedores del castillo de los elfos oscuros. Como comerciante, era una habilidad necesaria. Weed y Mapan rodearon el castillo de los elfos oscuros una vez. Las compras solían ser algunas especias y condimentos. Compraron el doble de lo que comían en un día. Podemos encontrar carne allí, así que debemos comprarla a precios razonables. La carne fresca es buena. Era la opinión de Geonchis. Weed tampoco compraba ingredientes en las tiendas con frecuencia. Entonces, ¿deberíamos hacerlo así? Weed y el grupo abandonaron el castillo de los elfos oscuros como si estuvieran en un picnic ligero. Ahora vámonos. Eh, es senderismo por la montaña. Vamos. Deberíamos ir a comer carne asada. El grupo se dirigió con entusiasmo hacia la dirección donde se dice que se encuentra la montaña Orón. Fue realmente divertido subir a la montaña. La suave brisa era fresca y las flores florecían por todas partes. Volaban las mariposas, cantaban los pájaros. Se siente como si realmente hubiéramos venido aquí para jugar. Warjeon estaba muy feliz. La sensación de pasear por la montaña así fue la mejor. Caminando con cuidado por el camino hecho entre los árboles, siguiendo a la persona que va adelante. Contar historias mientras caminaba parecía que iba a ser un gran recuerdo. Todos los demás se sintieron de la misma manera. ¿Quién sabía que existía un lugar pacífico como este? Solo intentamos subir de nivel hasta ahora, por lo que vivíamos demasiado desiertos. Deberíamos tener tiempos como este. Caminar mientras se gana fama e información, no está tan mal. Entonces Surka quedó impresionada cuando vio un profundo agujero en el suelo. Guau. Es increíble. ¿Cómo puede haber un gran agujero en una montaña como esta? Wade respondió casualmente. Son las huellas de un monstruo. ¿Eh, esto es una huella? Sí. Cuando viajaron un poco más, los árboles estaban esparcidos por todas partes. Son los misterios de la naturaleza. Me pregunto si vino una tempestad. Wade miró e identificó la situación. Era un terreno familiar. Parece que los monstruos pelearon aquí. ¿Una pelea de monstruos? El daño indica una pelea entre monstruos de nivel medio. Y por entonces el partido se dio cuenta un poco de la gravedad de la situación. El lugar en el que nos encontramos es la cordillera Yuroki. El reino de Roseneime es un lugar relativamente seguro. Al menos hay pocas posibilidades de morir allí. Sin embargo, en la cordillera Yuroki, debes arriesgar tu vida. Miraré a mi alrededor. Pale se dirigió primero, Cepid y Surka también entraron en el rango circundante. Entonces, cuando aparece un monstruo, pueden dar lo mejor de sí. Los geomchis también sacaron sus espadas. Wade no consideró necesario hacer eso, pero no impidió que el grupo lo hiciera. En el territorio de los elfos oscuros y los orcos, no había tantos monstruos fuertes. Los monstruos fuertes solo aparecen en el parque lejano y periférico de la cordillera. Monstruos realmente peligrosos vivían en los bosques rojos o en las gargantas. Mientras cazaba con los orcos, Wade conocía bien los peligros de las montañas Yuroki. Había muchos lugares en los que no había estado, pero al menos reconoció los tipos de monstruos que residían en ellos. Dicen que los yetis viven en la montaña Orón. Ya nos hemos enfrentado a los yetis antes. El anciano de los orcos nunca habló de la montaña Orón. Dijeron que el camino era un poco duro y que los monstruos no residían mucho. Sí, los yetis no son gran cosa. Wade podía moverse libremente porque adquirió mucha información sobre la montaña Orón. Podrías encontrar fácilmente la montaña Orón debido a los numerosos árboles y rocas misteriosos. El movimiento del grupo parecía un paseo ligero. Pensaban en la montaña Orón como una simple colina vecinal. Pero cuando vieron la montaña real, la altura era enorme. Inclinaron la cabeza hacia atrás, pero todavía no podían ver la cima. Estaba completamente cubierto por nubes. Es bastante alto. La pendiente era bastante peligrosa. Casi parecía como si estuvieran subiendo escaleras. Es como una montaña con más rocas que árboles. ¡Guau! Si llegamos a la cima de la montaña, la vista será excelente. Todos estuvieron de acuerdo con Orón. Podremos ver la vista mientras subimos. El sol calienta pero el viento es fresco, es el mejor clima para escalar montañas. El grupo empezó a subir. Han pasado dos horas desde que entraron a la montaña. Los monstruos no se encuentran por ningún lado, solo repitieron subiendo rotundamente. Geonchi se estiró y habló con expresión aburrida. Hierba. ¿Sí? ¿No deberíamos comer ya que hemos subido tan lejos? ¿Ibamos a comer en la cima, deberíamos? Weed miró a su alrededor. Todos parecían hambrientos, así que tan pronto como lo dijo, se sentaron con un clop. Entonces deberíamos comer aquí. Irene, Warjeon. Por favor, prepárense para asar carne. Mapan, por favor, recoja un poco de leña, cepir reparta los platos. Sería genial si Pale encendiera el fuego. Sí. Todos se apresuraron a hacer los preparativos para cenar. Se encendió la hoguera, pronto se prepararon los platos y la carne en el castillo de los elfos oscuros. Surka habló como si faltara algo. Todos se apresuraron a hacer preparativos para comer. Por cierto, ¿solo comeremos carne? No. Desde que llegamos hasta la montaña tenemos que comer fideos. ¿Fideos? ¿Dónde podemos conseguirlos? Espera un momento. Lo haré rápido. Weed añadió las verduras silvestres y la carne a la olla y la sirvió. Estaba haciendo un caldo. Luego, machacar sin descanso la harina amasada. Tatatac. Toque de Weed machacando la harina. Se amasó la harina mezclada con el agua. Cuando la masa estuvo casi terminada, la giró y alargó los fideos. Hizo fideos ramen. Los fideos hechos a mano eran picantes y rebosaban riqueza. Weed añadió los fideos suta a la sopa hirviendo y esperó un poco más. Ahora, cómelo antes de que esté completamente cocido. ¡Guau! Se ve delicioso. Fue cuando Surka rápidamente intentó poner sus cubiertos para comer. Los geomchis pusieron todo su plato en la sopa. Esto es lo mejor. Tenemos que comer ramen en las montañas. Sí señor. ¿Qué sería mejor que asar carne en las montañas y comer ramen? Tan refrescante. Genial. La comida popular de la marihuana. En las montañas, el ramen con carne y sopa refrescante es lo mejor. Tzup tzup, pero maestro. ¿Qué pasa, geomchi 2? A este ritmo, nos vamos a consumir todos los suministros de alimentos. Los geomchis, que se comieron todo el pan de cebada y murieron de hambre, siempre fueron sensibles a la cantidad de comida. Está bien. Tenemos a Weed. Así es. Comamos sin preocuparnos. Sí señor. Descaradamente, los geomchis se comieron toda la comida. Los demás compañeros también comieron dos o tres veces más de lo habitual. Estaban en un picnic, por eso comieron más. Comí bien. ¡Qué weuc! Con el estómago lleno, el grupo se sintió satisfecho. Entonces, ¿deberíamos empezar a escalar de nuevo? Geomchi se puso de pie tomando la iniciativa. En ese momento, la tensión alrededor de Weed y sus compañeros disminuyó. Era una montaña. Subieron paso a paso y pronto llegarán a la cima. De repente una espesa niebla comenzó a cubrir la zona. No pasó mucho tiempo cuando las nubes aparecieron a la vista. Está húmedo. Warjeon abrió ambos brazos. Es refrescante. Cepir se secó la frente. No era sudor, sino humedad de la alta atmósfera. El agua es fría y refrescante. Si hubiera venido aquí con Mylon, hubiera sido genial. Pale habló con un sentimiento de pérdida. La zona brumosa estimuló un sentimiento místico. Si viniste con tu amante, será uno de los mejores recuerdos. Pasaron por la zona de niebla y la vista volvió a aclararse. Weed miró hacia la cima. Estamos casi en la cima, Keuk. Todos pensaban que habían llegado a la cima, pero por mucho que miraran hacia arriba, no podían ver la cumbre. Las nubes estaban bloqueando la vista. La gente vio una vista impresionante de la montaña apareciendo sobre las nubes. A pesar de que habían caminado mucho tiempo, algunos podrían decir que era imposible llegar a la cima de la montaña. En la zona cubierta de nieve, el yeti estaba allí. Un acantilado empinado. La pendiente de la montaña era pronunciada y empinada. Y allí, en medio del camino, vivían yetis. Como los yetis estaban aquí, no pudieron avanzar más. Por eso no hemos visto ningún monstruo hasta ahora. Los gigantescos monstruos yeti, de pelaje blanco, estaban listos para enfrentar a sus oponentes. A partir de ahora, preparémonos para luchar. Wade recibió el equipo y la ropa del grupo. Se afilaron espadas, se limpiaron y plancharon armaduras. La habilidad de artesanía mejoró sus habilidades. Como ya habían comido, su fuerza y resistencia eran perfectas para la situación. Está bien, Irene, por favor bendícenos. Pale los distraerá con sus flechas. Cuando nos separemos, lucha contra ellos en consecuencia. La batalla pronto comenzó. Pale disparó algunas flechas y mientras descendía, tres yetis fueron provocados. Kulu. Kulu Kulu. Monstruo yeti de nivel 340. Pero era diferente de los monstruos que cazaba con Seoyon. Kiao Kiao. Con su espada, Wade bloqueó el ataque de los yetis de pelaje blanco. Pero le transmitieron un maleficio escalofriante. Tu cuerpo está helado. Tu fuerza se ha reducido. Tu velocidad de ataque y movimiento se ha reducido. Efectos adicionales. Es más probable que se resfríe. En casos severos, puedes morir congelado. Los monstruos yetis de alto nivel tenían cada uno la habilidad especial de generar frialdad. De hecho, este es realmente el caldo de cultivo de los yetis. El clima es cálido, pero con la elevación de las montañas orón, la capacidad de los yetis para generar frío demostró ser eficaz. Jeo Jeo Jeoc. La espada de Wade que chocó contra las garras de los yetis se convirtió en hielo. Cuidado con las garras de los yetis. Incluso sin advertirles, el resto de los miembros de su grupo ya estaban teniendo suficientes problemas. Cada vez que los yetis atacaban, se podía sentir una temperatura extremadamente fría. El ataque de daño por hielo fue terriblemente aterrador, inmediatamente daña su vitalidad, fuerza y ralentiza su velocidad de movimiento. Bendecir. ¿Por qué es tan frío? Sin embargo, es refrescante. Aunque también tenían frío, los Jeonchis se alegraron por ello. Al otro lado del continente de Versalles, al otro lado de las llanuras de la desesperación, la gente tuvo que soportar un clima abrasador. Pero dependiendo de la persona, atacar mientras se suda profusamente también puede sentirse bien. Sonrisa. Los ojos de Jeonchi 3 y Jeonchi 5 se encontraron. A lo largo de los años, pudieron comprender los pensamientos de los demás. Yo tomaré el frente. Entonces, me ocuparé de la parte de atrás. Jeonchi 5 y Jeonchi 3 se centraron en uno yeti. Una persona saltó desde el frente y la otra desde atrás. Evitando las garras del yeti, Jeonchi 5 y Jeonchi 3 atacaron sin piedad y mataron al yeti. Un método de lucha que arriesgaba sus vidas. Jeonchi 3 estaba directamente frente al yeti, atacando su gran estatura mientras movía su cuerpo para evitar sus garras. Inevitablemente usando su espada para atacar en ángulo mientras reduce el daño recibido. Cualquiera se sorprendería si viera esto. Con la gran estatura de los yetis, Jeonchi 3 tuvo que evitar su ataque y contraatacar con un margen de agujero de aguja. Un ataque crítico y morirá instantáneamente. El acto fue peligroso y similar a caminar sobre la cuerda floja. Sin embargo, cada vez que Jeonchi 3 logra un éxito, todos aplauden. ¡Guau! Eso es realmente genial. Jeonchi 3 se volvió tolerable e inmune al dolor. Si recibes un ataque directo en Royal Road, también sentirás el dolor. Aunque el dolor máximo que recibe es solo el 20% del original, fue suficiente para hacer que alguien pica y duela. Gracias a la experiencia de Jeonchi 3 en el mundo real al ser golpeado, pudo reírse del dolor. Jeonchi también estaba atacando al yeti con entusiasmo. Corta, corta, apuñala. Solo apuntó a las partes vitales fatales. Como partes de la columna y cerca de la parte superior de la cabeza. Jeonchi empuñó su espada con entusiasmo. El poder de sus ataques se hizo aún más fuerte. Esto es divertido. Nosotros también deberíamos luchar. Después de ver eso, Jeonchi 2 y Jeonchi 4 fueron detrás del yeti. Jeonchi 3 exclamó con resentimiento. Si vas a ayudarme, deberías atacar el frente. Lo siento, atacar por detrás me pareció más divertido. Estás haciendo un buen trabajo, así que pensamos que no necesitabas nuestra ayuda. Pensamos que podrías vencer fácilmente a ese monstruo. Por supuesto. Jeonchi 2, Jeonchi 4, Jeonchi 5 atacaron violentamente la espalda del yeti. El enojado yeti cambió su plan. Cuando atacaban, les daba la espalda. Jeonchi 3 adoptó una posición defensiva y llamó la atención del yeti. Al hacerlo, su salud se estaba agotando lentamente. La espada y sus pies quedaron congelados. Por lo tanto, incluso un daño pequeño resultaría en una lesión importante. Si no fuera por la bendición de Irene y las habilidades de Weed para pulir armaduras, habría muerto hace años. Fue la batalla de vida o muerte de Jeonchi 3 con el yeti. La asombrosa fuerza de Jeonchi 2, Jeonchi 4 y Jeonchi 5 y su golpe en el mismo lugar al mismo tiempo finalmente mataron al yeti. Kuwum. El cuerpo perezoso cayó al suelo. Guau. Ganamos. Para Jeonchi 3, el hielo llegó hasta la vaina de esta espada. Estaba congelado hasta la pierna y no podía moverse. Mientras peleaban contra un yeti, Weed y Jeonchis también peleaban, usando la misma estrategia que usaron los Jeonchi. Yo tomaré el frente. Bueno, haz lo que quieras. El nivel de resistencia de Weed superó los 400. No era comparable a ningún otro. Aunque el yeti lo golpeó varias veces, el nivel de resistencia era lo suficientemente alto como para apenas arañarlo. Weed ya había visto los movimientos de ataque del yeti mientras viajaba con Seoyeon. Era peligroso, pero pudo atacar a los yetis uno a la vez. Todo lo que tenía que hacer era cuidar del frío y estaría bien. Cada vez que Weed atacaba al yeti, Jeonchi también sacaba su espada y atacaba el mismo lugar. En lugar de ataques débiles y sucesivos, el yeti atacaría a Weed y realizaría un ataque muy fuerte. En ese momento, Jeonchi atacó la cabeza y el yeti perdió toda su salud. Weed también defendió y contraatacó para que los dos pudieran vencer al yeti. Para el último yeti, Zepir sufrió el daño mientras Pale, Romuna, Wajoun y Surka lo atacaron. El yeti era un monstruo fuerte por lo que podía soportar mucho daño, la danza de Warjeon no lo afectó. Por tanto, matar al yeti llevó bastante tiempo. Pero poco a poco, el yeti empezó a perder la salud. Finalmente murió. Los tres yeti fueron asesinados. Ganamos. Monstruos difíciles capturados. Poderosos monstruos han sido asesinados. Monstruos tan fuertes, si no hubieran combinado sus fuerzas, habría sido imposible matar a los yetis. Mapan levantó la cabeza. Por supuesto, como comerciante no puedo hacer nada, así que evito todas las peleas. Mientras veía pelear a Weed, era imposible no sorprenderse. La forma en que pudo manejar a tres yetis a la vez fue abrumadora. Incluso para Weed, luchar contra los yetis era una tarea difícil. Incluso con la bendición de Irene, la barra de HP de Weed estaba disminuyendo lentamente. Sin embargo, la salud del yeti desapareció primero. Si otros yetis se apresuraban a atacar a Weed mientras él estaba peleando, Warje o Mipale acabarían con los monstruos. Sin embargo, Geonchi 3, Weed y Zepir dividieron a los tres yetis. Tuvieron que luchar contra cada uno de los monstruos fuertes individualmente. Con ingenio y velocidad, estos eran atributos que nadie más tenía. Si uno no tenía plena fe en sí mismo, luchar contra los yetis era una tarea imposible. En este tipo de situaciones de emergencia, la competencia del partido puede medirse por su capacidad para adaptarse a las circunstancias. La experiencia no es una broma. Irene llamó a la ventana de información de su personaje y sonrió. Aunque fue difícil matarlos, los yetis aportaron una enorme experiencia. De los yetis muertos pudieron adquirir un palo grande y algunos minerales. Mapan tomó el hat en primero y lo colocó en su bolso. Ahora, enfrentémonos al próximo yeti. Cuando Pale dijo eso, Weed desalentó la idea. Espera un minuto, Pale, hay algo que debo hacer primero. ¿Algo que debes hacer? Tenemos que encargarnos del botín. Weed sacó el cuchillo de grabado. Sarak sarak. Del cadáver del yeti extrajo cuero y carne. Luego separó los huesos según su clasificación. Fue solo por suerte que la carne o el cuero cayeron, pero con habilidades intermedias de costura y cocina, pudo extraerlos. El nivel de su destreza y el nivel de dominio de sus habilidades se atribuyeron a la cantidad de cada botín que pudo extraer. Entiendo por qué estás recogiendo la carne, pero el cuero? Preguntó Wajong, tomando asiento junto a Weed. Pero Weed no detuvo su cuchillo. Hace frío en las montañas Oron. Nunca se sabe cuándo serán útiles. Y los huesos podrían usarse para preparar refrescos. Weed extraía carne, cuero y huesos. No se arrojó nada del cadáver del yeti. En ese mismo instante, el gran cadáver de los yetis fue desmontado. Cada vez que Weed luchaba contra los yetis, recogía el cuero. Una cacería llena de emoción y suspense. Con solo un pequeño error, el partido podría desaparecer por completo. Así que el grupo se vio obligado a centrarse únicamente en la caza. Tan a menudo como era posible, Pale intentaba atraer la atención de cuatro o cinco yetis a la vez, pero a veces algunos intentaban atacar a Pale. Cuando eso suceda, Warjeon ayudaría. Usaría su habilidad especial de confusión, una técnica que haría dormir a los yetis. Danza encantadora. Un inmenso ataque ofensivo. Fue una tontería bailar frente al yeti, sabiendo que existe un alto riesgo de perder la vida. Los ojos de Geonchi se iluminaron. La joven es increíble. Sus movimientos son muy flexibles. Dijo Geonchi 2. ¿Usted también lo cree, maestro? No hay movimientos inusuales en los tobillos y la cintura. Tienes razón. Es un baile genial. Parece estar en un nivel avanzado. No se puede aprender en uno o dos días. Los Geonchis estaban analizando los movimientos de Warjeon. Para los Geonchis, el cuerpo está inscrito como insuperable. Sin embargo, su concentración solo duró diez segundos. Mientras observaban el baile de Warjeon, la boca de los Geonchis se fue ensanchando poco a poco y, finalmente, empezaron a salivar profusamente. ¡Je! Eso es tan cool. Los Geonchis no estaban interesados en la pelea, sino en el baile de Warjeon. Afortunadamente, en ese momento, la gran crisis de la fiesta llegó a su fin y el baile de Warjeon concluyó. Todos los yetis que vieron la danza encantadora se quedaron dormidos con el rostro sonrojado. ¡Qué hue hueón! Los Geonchis mataron a todos los yeti que no fueron afectados por la danza de Warjeon. Aunque Geonchi 5 también pensaba en la situación de la misma manera, no mostró su acuerdo en el mismo grado que Geonchi 2, Geonchi 3, Geonchi 4 y Geonchi. Es un honor morir por mi espada. Vamos a casarnos. No debes ser codiciosa. Jovencita, ¿qué tal si intentas ser mi novia solo una vez? Geonchi, Geonchi 2, Geonchi 3 y Geonchi 4 estaban con espíritu de lucha y el grupo pudo cazar al yeti de forma segura. Weed estaba extrayendo cuero y carne, Geonchi 2, Geonchi 3 y Geonchi subieron a Pale. Palidonim. Ese sí. La atención de Pale se desvió rápidamente. Geonchi 2 y Geonchi 3 parecían matones y criminales por sus rostros y sus cuerpos musculosos. El comportamiento normalmente gentil no se veía por ninguna parte y el color de sus ojos era diferente. La fortaleza inexpugnable que se dice que obstaculiza el espíritu combativo de otras personas hasta el punto de no tener retorno. Algo que solo es alcanzable por la gente normal mediante un entrenamiento extremo. Entonces Geonchi 2 y Geonchi 3 se acercaron con la cara rígida. La cara de Geonchi 5 estaba sonrojada. La próxima vez, puedes traer hasta 5 yetis. Geonchi 3 vio a Waiyoun y ensanchó sus hombros. 6 también está bien. Geonchi 2 se rodeó la cara con ambas manos como un niño tímido. No, puedes llamar al 7. No es que quisiéramos ver bailar a Waiyoun. Punto punto punto. Ascendieron a las montañas Rony el grupo sentía mucho frío. El suelo estaba cubierto de nieve hasta las rodillas. Un viento fuerte entró y penetró en sus cuellos. El viento es frío. Surca se estremeció. Vientos como ese nos provocarán frío. El cuerpo de Pale estaba acurrucado mientras caminaba. La frialdad, en comparación con el resto del continente de Versalles, parecía otra dimensión. Con el inmenso frío, estando quieto, podrías convertirte en hielo. Los yetis intensificaron aún más el frío. Pale recientemente sacó a tres yetis, Waiyoun puso a dormir a dos de ellos y uno fue asegurado de manera segura. Hace frío aquí. Me gustaría ir rápidamente a un lugar más cálido. La fiesta se estaba cansando del frío y quería irse. Geonchi luego miró hacia la cima de las montañas. Habían caminado durante bastante tiempo y, sin embargo, la cima aún no era visible. Cada vez hacía más frío y el camino se hacía más empinado. Es realmente sorprendente que la montaña sea tan alta. Geonchi ha viajado a muchas montañas de todo el país. Entre aquellos que tomaron el camino de un artista marcial, hubo bastantes personas que deliberadamente se recluyeron en montañas altas y empinadas. Y por la experiencia de sus retiros, demuestra que la montaña Orom es formidable. Puedes sentir la frialdad severa y, en casos más extremos, las estadísticas relacionadas con el combate, resistencia, vitalidad, fuerza y agilidad, disminuyen. Achú. Surca estornudó entonces. Finalmente, los síntomas iniciales del resfriado común. Te has resfriado. La fuerza física se reduce en un 20%. La efectividad de la habilidad se reduce en un 30%. Un resfriado puede provocar otras complicaciones. Se ha reducido la salud máxima y el maná. Es probable que el uso de habilidades de combate fracase debido al frío. Aunque es verano, me resfríe. Snifle. Mientras estornudaba, Surca sufría gravemente. El partido no fue capaz de llegar más lejos. Debido al frío, los yetis se volvieron considerablemente más difíciles de manejar, te resfriarás y luego perderás toda capacidad de combate a causa de ello. Wade sacó una aguja y un hilo y se puso a trabajar. Sacó el cuero del yeti que empacó antes y comenzó a cortarlo para hacer ropa. No necesita un diseño. Solo haznos ropa abrigada. Fue una petición de Warjeon, quien está inusualmente expuesto a disfrutar de diferentes tipos de ropa. Irene y Romuna solo querían algo abrigado para ponerse. Por favor espere un poco. La primera ropa que Wade produjo se la regaló a Surca. El cuero del yeti era absurdamente grande y duralero. La primera parte del cuero fue cortada completamente porque era demasiado gruesa y dura, por lo que el material no era apropiado para la confección. Para coser, cuanto más ligera sea la tela, más lujosa será la ropa. Por lo tanto, hacer ropa con piel de conejo ciervo era una opción mucho mejor. Las habilidades de costura de Wade aún eran insuficientes para coser ropa con cuero rústico y bruto. Aunque parece desgastado, aún así dará algo de calidez. La ropa que Wade hizo con cuero ya que tenía diseños básicos. Se agregaron tres capas al cuero, era grueso y duradero, y estaba hecho para resistir el frío al aire libre. La piel de yeti se colocó por separado, lo que le dio a los toques finales a la ropa. Parecía un abrigo de piel blanco, hecho para resistir incluso el frío del polo norte. La ropa de piel es buena para los climas fríos. Wade completó la ropa. Cansado. Ropa hecha de cuero yeti. Durabilidad. 60-60. Defensa. 25. El cuero de yeti fue cortado, alterado y adherido para confeccionar la ropa. La ropa estaba confeccionada con un toque delicado. Evita que el frío y los vientos gélidos lo atraviesen. El pelaje blanco adherido a la ropa ayudará a mantener la temperatura corporal. Requisitos. Nivel 150. Fuerza 600. Opciones. Resistencia al frío 40%. Cuando se vistan con esta ropa, todos los yetis serán hostiles. Debido al peso, la vitalidad disminuye. Reducción de agilidad 80. Si nos fijamos en la defensa o las opciones de vestimenta, puede parecer inútil pero fue suficiente para mantener el calor. Wade creó gotas, guantes y sombreros de cuero yeti y los entregó a la fiesta. Gracias, Wade. Surka hizo una reverencia y asintió. Irene y Warjeon expresaron su agradecimiento y gratitud con una gran sonrisa en sus rostros. Wow. Muchas gracias. Ahora creo que viviré. No fue nada. Es natural que lo haga. Wade dijo palabras de humildad, pero en el fondo pensaba de manera diferente. Ya había padecido el frío miserable de provincias como Morata y le atormentaba. Al coger un resfriado común debido a las temperaturas más bajas, soplaron vientos fríos durante toda la noche. Cuando llegó la tormenta de nieve, lo único que pudo hacer fue gemir y gruñir de enfermedad. Apenas tuvo el coraje de combatir el frío creando una estatua. Tuvo suerte algunas veces gracias a sus habilidades de costura, si no, ya habría muerto congelado varias veces. Si hubiera muerto congelado bajo cualquier circunstancia, no habría habido ninguna posibilidad de ganar la batalla contra los vampiros. Como ya lo había experimentado antes, ya sabía que el frío en las montañas orón empeorará poco a poco. Cuando hizo la ropa adecuada, el grupo ya no podría sentir el frío. Temperaturas drásticas y heladas. No había necesidad de temer al viento frío y a resfriarse. We deliberadamente hizo la ropa por esa razón. El grupo no sabía qué tan abrigada podría ser la ropa si se confeccionara con habilidades de costura. Por supuesto, si hubiera hecho esa ropa en el momento en que entraron a las montañas orón. Si fue un poco incómodo, la culpa es de su insuficiente habilidad para coser. Cuando se tiene hambre, cualquier comida que se sirva tendrá un sabor delicioso y será apreciada. Lo usaré bien. We distribuyó uniformemente la ropa que hizo en la fiesta. Geonchi 3 y Geonchi 4 usaron ropa hecha de cuero yeti y quedaron sorprendidos por su calidad. Después de usar esta ropa, ya no hace frío. Maestro, estos son realmente cálidos. Los Geonchis vestían ropas de piel blanca. We y todo su grupo vestían gruesas ropas de piel blanca. A primera vista se podría confundir con un oso polar. El cuerpo de los Geonchis se recuperó del frío y recuperaron sus fuerzas. Entonces, sigamos subiendo. Geonchi 2 respondió vigorosamente. Maestro, ¿no deberíamos luchar primero y escalar? Bien. Es un comienzo. Los Geonchis salieron corriendo montaña arriba con entusiasmo. Era posible sin ningún yetis cerca. We y el resto del grupo dudaban en seguir a los Geonchis, pero finalmente ascendieron al poco tiempo. Geonchi 5 de repente miró hacia la base de la montaña. Un mundo cubierto de nubes. Las nupes pasaban volando dependiendo de los movimientos del viento. Estaban en un lugar mucho más alto que la altitud del castillo de los elfos oscuros. Tierras y nupes azules se extienden a lo largo y ancho. El pecho de Geonchi 5 se llenó de una gran moral. Entonces, en el impulso del momento, sin ser consciente de ello, gritó. Yahoo. Lo logré. Desde la cima de la montaña, con voz fuerte, sonidos de gritos y gritores. Ya 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 ya. Oh 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 oh. Se escuchó el eco de los gritos. Era exactamente lo que Geonchi 5 había imaginado en su mente. Los sonidos del eco gradualmente se hicieron más fuertes. Y luego, ure 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 un. Ujique un. Cuán cuán. De repente, se escucha un rugido audible. Geonchi 5 se dio vuelta y miró hacia la cima de la montaña y su rostro palideció. No muy lejos, la nieve acumulada fue destruida. La nieve que se desmoronaba caía rodando más abajo. Se ha arrastrado una enorme cantidad de nieve. Se produjo una avalancha. Wed y Palle se escondieron rápidamente detrás de unas rocas para evitarlo. El suelo repiqueteó y lo sintieron como si un poder grosero y escándaloso los hubiera golpeado. Mucho después de que terminó la avalancha, los Geonchis no aparecían por ningún lado. Habían perdido la vida en la avalancha. Wed y el resto de los miembros de su grupo inevitablemente tuvieron que quedarse y cazar a los yetis que estaban allí. Debido al clima frío de las montañas Oron, habían estado buscando un buen lugar para cazar, pero no pudieron hacerlo hasta que regresaron los Geonchis. Normalmente los demás no tocarían nada y esperarían la orden de Wed, pero ahora era un poco diferente. ¿Una persona viva cuenta como una vida salvada? Se podría decir que Geonchis 5 es el principal culpable de la situación, ahora es el resto del grupo quien sufriría las consecuencias. Wed pasó su tiempo cazando diligentemente yetis. A Geonchis le resultó mucho más difícil cazar, pero fue mucho más gratificante. Todos excepto dos o tres personas, que eran muy cautelosas, corrieron hacia las montañas Oron justo después de Wed. Wed solo podía llenar alrededor del 30% de su EXP. En el nivel 306, la experiencia era muy difícil de obtener. Aunque la caza sería más fluida con un grupo, la experiencia fue menor que la que obtendría si estuviera solo. Cuando Wed se enfrentaba al formidable señor vampiro, Tori, se vio obligado a cazar para ganar experiencia y nivel. Me ocuparé de estos tipos tal como lo hice con el caballero de la muerte. Y la vampira Tori. Aunque no le gustaría que los demás lo supieran, podría crear un subordinado útil con una escultura y luego darle vida. Pero como tendría que pagar con su experiencia, no había necesidad de usarla constantemente. Además, convocar imprudentemente al señor vampiro Tori tampoco era una posibilidad porque se le debía dar continuamente un suministro de sangre de criaturas vivas. Aunque para Wed el deseo no fue abandonado por completo. Sin duda, estaba relacionado con su búsqueda. La corona de Fargo y el Grial de Laine conducen a la misión Legions of the Undead. Sabía intuitivamente que el señor vampiro Tori y el caballero de la muerte, Van Auk, estarían asociados en su misión final. En seis días, los Geonchis estaban de regreso en el continente de Versalles. Exactamente 24 horas después de su muerte, volvieron a iniciar sesión. Con la cabeza inclinada, dijo Geonchi 5. Lo siento mucho. Es mi culpa que nuestro tiempo se haya retrasado. El yeti con la cintura doblada caminó hacia la fiesta. Geonchi 5 y Warjeon lo saludaron con un baile y una espada. Está bien. No necesitas lamentarlo tanto. Sin embargo, disculparse es realmente masculino. ¿Sí? Es realmente una disculpa machista. Es fantástico disculparse honestamente por lo que pasó. Warjeon Nim. Los ojos de Geonchi 5 estaban inyectados en sangre. Con la hermosa apariencia y el cuerpo perfecto de Warjeon, no había posibilidad de no creer en sus palabras. Warjeon era tan hermosa que no se atrevían a hablar con ella. El Geonchi 2 rápidamente se inclinó. Lo siento. Como me gusta comer, hasta ahora he comido más que los demás. Geonchi 3 se inclinó respetuosamente. Por favor acepte mis más sinceras disculpas. Mientras preparaba las comidas, estaba siendo perezoso. Geonchi 3 estaba demostrando una disculpa varonil a Geonchi 2. Los ojos del joven Pale y Cepir vieron algo que no era agradable, parecían desesperados. Intentar capturar la mano de una mujer es algo muy lejano. ¿Debería decirles que la mano de una mujer se siente como una espada de madera? Se sintió similar a la sensación de la espada del maestro. Se disculparon desesperadamente con la esperanza de poder tomar la mano de Warjeon. Sin embargo, a Warjeon le gustó. Irene, Romuna, todos la recibieron. Entonces Warjeon y los demás miraron sorprendidos. No sabían que muchos Geonchi y Geonchi 3 eran así. Además, el muy notado Geonchi 4 se subió a una roca y gritó. ¡Ya! Avergonzados, Geonchi 2, Geonchi 3 y Geonchi 4 comenzaron a escalar la montaña con Weed y el grupo. Gracias a la avalancha, la mayor parte de la nieve fue barrida y ahora se puede ver el suelo. Debajo de las rocas crecían plantas árticas. Weed desenterró diligentemente las plantas y las usó como ingredientes. Estaban cansados de comer constantemente carne de yeti. A medida que ascendían, no fue fácil encontrar yetis. El terreno probablemente era demasiado difícil para que vivieran los yetis. El grupo sólo sabía que vivían en lugares de alta montaña. Su único recuerdo de las montañas yuroquí es escalarlas. Nada más y nada menos. Sin embargo, cuanto más subían, más sentían que habían alcanzado sus límites. Un ser humano en la inmensidad de la madre naturaleza. Sopló un fuerte viento, fue casi suficiente para hacer que sus cuerpos salieran volando de la montaña, pero lo aguantaron hasta que amainó. Con su resistencia casi agotada, cada paso dado era más laborioso que el siguiente. Subieron la montaña a pie, pero en el momento en que volvieron la cabeza, se abrió otro mundo. Finalmente llegaron a la cumbre. Cansado. Eres el primero en subir a la cima de la montaña Orom. La montaña más alta de las montañas yuroquí. Fama. Aumento de 150. La afinidad con la tierra aumentó un 1%. Suerte aumentada en 3. Como estaban cansados, el grupo encontró algunas rocas sobre el valle y se acostó sobre ellas. Guara. Ah, duele. Su resistencia estaba casi agotada y sus piernas palpitaban por el cansancio, pero aguantaron el viaje. Era obvio que el lacrofóbico Surka no habría podido escalar la montaña sin ayuda. Cuanto más subían la montaña, mayor era su sensación de logro. Así, ninguno de ellos se quejó. Dijo pálido. Nuestra fama aumentó. Surka también lo comprobó y asintió con la cabeza. Ha aumentado en una cantidad bastante grande. No fue fácil para ellos elevar su fama. Solo era posible haciendo misiones y luchando contra monstruos muy fuertes. Sin embargo, las misiones que podrían aumentar su fama solo la aumentaron en cantidades marginales. Palle dijo agotadoramente. Al principio, solo subíamos la montaña por la fama, pero fue una gran idea escalarla. Realmente fue una experiencia gratificante. Aunque ninguno de los otros miembros del grupo expresó sus sentimientos en voz alta, todos estuvieron de acuerdo con Palle. Wade y el resto del grupo tomaron un descanso y se quedaron en la cima durante mucho tiempo y descansaron. Miraron el paisaje que los rodeaba. Muchas montañas en las montañas Yuroki estaban todas esparcidas. Las nupes y las montañas, e incluso las llanuras lejanas, eran todas parte de la naturaleza. Este lugar es asombroso. Los ojos de Warjeon se pusieron rojos. La vista que nos brinda la naturaleza fue asombrosa. El clima naturalmente voluble del continente de Versalles. Pero debido a la asombrosa vista, no se les puede culpar por descartar la idea. Caminar hasta aquí fue más emotivo que simplemente mirar las montañas. Los Geonchi sacaron sus espadas. Comenzaron a escribir en las piedras junto a ellos. Los Geonchi estaban aquí. Sin lugar a dudas, Geonchi 2, Geonchi 3, Geonchi 4 y Geonchi 5 también escribieron sobre rocas. Era una tradición coreana marcar su logro cada vez que alcanzaban un nuevo nivel. Eso parece divertido. Lo hacemos nosotros también. Pale y Surka se rieron y escribieron un mensaje. Quiero que Mylon vea esto. La próxima vez vendremos aquí, solo nosotros dos. Surka estuvo aquí y se fue. El grupo se dio cuenta de que estaban perdiendo el tiempo inútilmente y descendieron de las montañas. En comparación con la fuerza utilizada para subir, bajar era mucho más fácil. Luego, el grupo se desconectó uno por uno para tomar un descanso. Todos estaban mentalmente fatigados por escalar las montañas Oron. Dulce Aeak, el viento soplaba como cuchillos en las montañas Oron. Weed se puso su grueso abrigo de piel de Yeti y volvió a subir. Él tenía un propósito. Hacer una escultura de la naturaleza aquí aumentaría enormemente mi habilidad. Un acto de creación de arte floreciente en cualquier lugar sombrío. Era difícil respirar en la cima de la montaña Oron debido al frío y al fuerte viento. Si eso se puede superar, será un lugar con un paisaje sorprendente e incomparable. Weed sacó el cuchillo de grabado Zahab. Si tuviera que construir una escultura aquí, tal vez resulte ser una obra maestra. Weed fue a buscar unas rocas grandes en la cima. Actualmente era de noche. En el cielo nocturno, sin contaminación, las estrellas brillaban intensamente. Tuvo que esculpir, confiando en la luz del cielo nocturno. El viento era demasiado fuerte para encender una antorcha. De hecho, el principal problema fue la oscuridad, no los fuertes vientos fríos. Los vientos eran tan fuertes que te arrastrarían. Los vientos eran tan fuertes que congelarían la escultura. Afortunadamente, estaba seguro de que podía hacer la escultura. Si talló a Seo Joon, definitivamente obtendré una obra maestra. Pero Weed decidió que no esculpiría a Seo Joon aquí. No tenía intención de disculparse si casualmente se encuentra con Seo Joon. Ya no quería tenerle miedo. Esta vez quería crear alguna otra escultura. Abuela, Ie Joon, yo. Quiero hacer una escultura de mi familia. El hecho de que nunca esculpió esto siempre estuvo en su mente. Aunque prometió no esculpir a su familia hasta que elevara su nivel de escultura. Comenzó a cortar la roca y empezó a esculpir. En el pasado, la vida era dura justo después de la muerte de sus padres. Tuvo que criar a su hermana menor, lo que requiere dinero. Aunque no tenía nada, siempre prometió cuidar de su hermana. La iluminación era horrible, el aire estaba mohoso y el sótano estaba húmedo. Su mayor sueño era vivir en una vivienda elevada. Aquí está alto. Puedes ver salir el sol y caminar el ratón todos los días. Representar la sabiduría de la vida era difícil, pero Weed hizo todo lo posible por no pensar en su historia. En las manos arrugadas había ansiedad y dolor. Weed miró directamente y comenzó a recordar mientras movía su cuchillo de grabado. Cuando estaba tallando los ojos de su abuela, se detuvo un momento. Estaba lleno de emociones que no sabía por dónde empezar. Pero debería hacer esto antes de que sea demasiado tarde. Weed movió su cuchillo de grabado con diligencia. Finalmente, después de cortar la estatua, comenzó a formarse una piedra. Desde lejos, el sol empezó a salir. La luz del sol brillaba sobre la escultura y sus alrededores. La densa niebla comenzó a desaparecer, junto con los rasgos oscuros del cielo nocturno. El cielo empezó a iluminarse, era otro misterio más de la naturaleza. Weed estaba tan concentrado en terminar su escultura que no se dio cuenta de que había salido el sol. Era diferente de la época en la que podía tallar wyverns tranquilamente. Pero cuando se complete, los resultados de la escultura avanzada deberían otorgar recompensas similares. Mirar el amanecer no me dará ni un centavo. Perfecta sensación de empobrecimiento. Cuando Weed esculpe, intenta olvidar su sentido del tiempo para poder concentrarse. Para esculpir necesitaba juntar piedras, lo que le llevaba mucho tiempo. Mientras tallaba, tenía que observar cada piedra que tallaba con su cuchillo y pensar en la escultura. Lo que debería crear que mostrara emoción. La estatua de la abuela, su forma fue esculpida sin tomar ningún descanso. No pensó más en los finos detalles de la representación escultórica. Seguramente sería insuficiente en comparación con un escultor profesional. Weed lo incluyó en sus pensamientos. Tallando hasta que se pudieran sentir las emociones. Mientras tallaba, en su mente comenzó a imaginar y se desarrolló una escultura perfecta. El escultor de Royal Road. La profesión de escultor se diferencia de la típica profesión de artesano. El herrero funde minerales como el hierro en el hogar y luego usa metal fundido para crear armas y armaduras. Los chefs conocían las recetas hasta cierto punto, pero si perfeccionaban sus habilidades culinarias, podían determinar aproximadamente qué tipo de platos cocinar en función de los ingredientes. Con tailoring solo necesitas saber lo básico como cortar y coser la ropa, por lo que no es difícil. La gente de la profesión artística tuvo que trabajar de primera mano. Solo si has producido grandes obras u obras maestras obtendrás un aumento en tus habilidades, lo cual no es práctico. Esta es la profanación del arte. Un escultor primero debe hacer un dibujo y luego tallarlo para completar la obra de arte. Cuando Weed empezó, durante los descansos de sus batallas, pasaba la mayor parte del tiempo tallando. Siempre deseaba realizar docenas de obras de arte básicas al día, mientras aprendía los fundamentos básicos de la escultura. Cerca del castillo de Serabourg, talló esculturas populares como conejos y zorros, y las vendió al público, pero poco después comenzó a tallar monstruos más diversos en diferentes tipos de madera para ganar más experiencia. Por lo tanto, era raro que alguien eligiera escultor como profesión a menos que se hubiera vuelto totalmente loco. El cuerpo de la abuela, incluido su rostro, estaba casi completo. Pero ambas partes de su mano estaban deliberadamente conectadas a la otra roca. Seguido de la creación de la estatua de su hermana. A partir de ahora, no debería haber ningún error. Después de la estatua de su abuela, Weed comenzó a trabajar en la estatua de su hermana menor. En lugar de una foto, en su mente, recordó la imagen de una familia perfecta. Cuando tenía hambre, comía la carne seca de Yeti porque no quería tomarse el tiempo para comer una comida adecuada, sólo para terminar su trabajo. Al crear una escultura, era importante conservar la propia sensibilidad. Weed concentró todos sus esfuerzos en crear la estatua de la familia, y nada más. La estatua de la familia estaba cogida de la mano con firmeza. La estatua de su abuela, llevaba un vestido fino. Gracias a sus habilidades de costura, no le resultó difícil crear ropa para la estatua que había hecho. Una vez que terminó de esculpir la estatua de su abuela y su niñera, irradia un brillo sutil. Un efecto avanzado de la escultura. Todas las estatuas con un efecto de escultura avanzada tenían un brillo distintivo diferente dependiendo del clima del entorno de las estatuas y el tipo de materiales que se utilizaron. Weed tomó otro trozo de roca y lo colocó al otro lado de su abuela. Ahora tiene que crear una estatua de sí mismo. Graciosa y excelente abuela anciana y hermosa hermana. Y una estatua del propio Weed. Crear una estatua de sí mismo era algo que no le gustaba. Mis ojos originalmente no son tan pequeños. La estatua de Weed tenía ojos significativamente grandes. De hecho, la nariz debería ser un poco más recta, y la frente, ¿no debería ser un poco más ancha de este lado? Sí es cierto. Y debería ser más alto. Weed tenía la altura de una persona coreana promedio y una apariencia bastante común. Sin embargo, la autosatisfacción estaba tallada en la estatua. La composición general de la imagen de su estatua era un otie. Casi al nivel de las bellezas de las celebridades. Sí. Ese soy yo. El yo igualmente extraño. Oh 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 oh. Weed rió encantado mientras completaba su estatua. Cansado. Justo cuando la escultura estuvo terminada, apareció un mensaje frente a Weed. Por favor, establezca un nombre para la escultura terminada. Se tomó una precaución. La última vez que hizo una escultura de se oyón, también había un mensaje que pedía un nombre. Cuando se hace una escultura y se le pide al creador que le ponga un nombre, era uno de los mayores honores para un escultor. Weed hizo una pausa por un momento y dijo. Familia armoniosa. ¿Es correcta la familia armoniosa? Sí. Gran obra maestra. Has completado la familia armoniosa. Las montañas Orón pueden considerarse el techo del mundo. A una altura colosal se añadió la gloriosa obra de un escultor. Debido a que fue creada a pesar de todas las adversidades, la delicada estatua muestra la creatividad del escultor y es aún más valorada. Valor artístico. 9400. Opción especial. Aquellos que vean la familia armoniosa tendrán un aumento de salud y regeneración de maná en un 30% por un día. Tomar un descanso cerca de la escultura recuperará resistencia y salud muy rápidamente. Pasar por terreno accidentado consume menos energía. La resistencia al frío aumenta en un 50%. Resistencia a la magia de hielo. Todas las estadísticas aumentan en 25. Tres atributos aumentan un 24%. Estas bonificaciones de atributos durarán todo un día. Se acumula con otras bendiciones. No se acumula con otras esculturas. Hasta ahora, el número de grande masterpiece completados. 2. La habilidad para esculpir ha mejorado. La habilidad de comprensión de la escultura ha aumentado en 1. La habilidad de artesanía avanzada alcanzó el nivel 3. La eficiencia del uso de cualquier habilidad de artesanía aumenta en un 8%. Tendrá varios efectos. La fama aumentó en 40. Debido a que la estatua estaba hecha de materiales básicos como rocas y árboles, aunque es una estatua avanzada, la cantidad de fama otorgada no fue grande. Aumento de estadísticas de arte en 34. La fortaleza aumentó en 9. La resistencia aumentó en 4. Todos los derechos de la escultura pertenecen al maestro Weed. Si esta escultura cobra vida, le será leal. Para crear una obra maestra, todas las estadísticas aumentan en 3. Ja 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 ja. Weed estalló en una carcajada alegre. Riendo en la cima de las montañas Orón. Gran obra maestra. Aunque todavía tiene que dominar Moonlight Sculpting, aún podría producir grandes obras. Se sintió muy bien después de completar la estatua de su familia. Sólo causaría problemas si le diera vida a las tres estatuas. Cuando las tres estatuas cobren vida, estarán de la mano y su nivel de eficiencia disminuirá. Ya decidió no dar vida a las estatuas. Sólo dará vida a las estatuas cuando le sirvan a su propósito. Sólo había creado esta estatua para conmemorar la ocasión. He visto el atardecer, el amanecer y muchas nupes de lluvia pasando por las montañas. Warjeon se conectó antes de lo habitual y esperó al resto del grupo. Anhelaba ver la vista desde la cima de la montaña Orón. ¿Cómo volveré? También será difícil volver a bajar. Warjeon subió solo a la montaña. Pronto, no estaba muy lejos del lugar donde ocurrió la avalancha. Debido a que tenía experiencia en la escalada, fue difícil volver a subir. Warjeon llegó a la cima y encontró una estatua que antes no estaba allí. Es hermoso. Warjeon no podía dejar de admirarlo sinceramente. La estatua estaba quieta y silenciosa en la cima de las montañas Orón. Parecía como si el calor envolviera su entorno en la cumbre más alta del mundo. Para aumentar el misterio, había una luz que lo rodeaba. No había duda de que la luz provenía del efecto de escultura avanzada. Las estatuas hechas de rocas comunes mostraban su belleza como gemas. Es impresionante. Warjeon supuso que la persona que creó las esculturas era Ued. Esta es una estatua genuina. Además de la pirámide y la estatua del monstruo león, esta era la primera estatua que había visto hecha por Ued. ¡Qué escultura tan maravillosa! Warjeon observó lentamente las esculturas. La estatua de la abuela y la hermana menor rebosaba vivacidad. El chico es tan guapo. Los ojos de Warjeon brillaron al ver la estatua del Hombre Alto. Debido a que ve celebridades con mucha frecuencia, evagó su apariencia como bastante aceptable. Pero, por supuesto, cuando miraba la estatua, se imaginaba que era Ued. Los gremios del continente central estaban empezando a utilizar una guerra de información despiadada. Estaban investigando al rey escorpión y al mismo tiempo encontraban una manera de bajar la temperatura en todo el continente. Mago o sabio, los nobles se reúnen en la biblioteca presentando leyendas y mitos de libros antiguos. Luego, en la aldea del Bárbaro, se encontró una pista. En los continentes del norte, la aldea de Edereún desapareció. Que en el altar de la aldea se transmitió una leyenda por parte del devoto que decía que el calor desaparecería. Más contenidos de Edereún me fueron informados en la investigación. El pueblo de Edereún desapareció. Los registros históricos afirman que está ubicado en algún lugar del reino de Caldeat. En la parte norte del reino de Caldeat, la tierra estuvo literalmente congelada durante un largo periodo de tiempo. Edereún y varias otras aldeas no figuraban en el mapa. Ya sabía eso. Para los líderes de cada gremio apareció un objetivo. Ve a la parte más fría del continente y busca el pueblo de Edereún. Si algún otro gremio pudo resolver la misión que llevó al colapso del Crimson Wing Gil, podrá ganar más prestigio. Además de eso, también tenían otros planes. Aprovechamos esta oportunidad y podemos ser los primeros pioneros del norte. Las abundantes misiones en el norte. Si puedes obtenerlos y asegurar los terrenos de caza, aumentaría enormemente el prestigio de nuestro gremio. Hay muchas misiones en el norte. Podemos ocupar los cotos de caza y ampliar la influencia de nuestro gremio. Una gran oportunidad para expandir nuestro gremio. Los gremios del continente central han estado peleando por la propiedad de la tierra. Hay problemas al ocupar castillos y fortalezas, e incluso cotos de caza menores. Pero se podría cambiar el equilibrio de poder explorando el norte. Algunos líderes de gremios anunciaron que sus gremios irían en una expedición al norte, sin obligar a los que no quisieran ir. Era un riesgo tolerable para su gremio aventurarse hacia el norte. La era de los pioneros en el norte está a punto de comenzar. La taberna del jugador oscuro. Crimson Wing Guild encargó a varios usuarios de alto nivel que participarán en la misión fallida. Estuvieron en recesión por un tiempo, pero ahora volvieron a estar activos. Varios gremios vinieron a buscarlos para encargarles una expedición al norte. Ser un usuario de alto nivel no garantiza que será una ventaja en la batalla. Deben tener experiencia y ser capaces de ejercer lo mejor que puedan. En cualquier tipo de batalla, los dark gamers sabían utilizar sus habilidades para sobrevivir tenazmente. Al mismo tiempo, despiertan un sentido de responsabilidad y competitividad en otros reclutas del gremio. Haz lo que te digo. No vayas a lugares a los que no te dicen que vayas. Que uuuh. Pensé que estaría bien. Morí en vano en una misión de alto nivel y por eso la gente me odia. Está bien, lo entiendo, así que detente. Al final del día, Volk no soportaba escuchar a su mujer. Muchos otros perdieron la vida siguiendo al Crimson Wing Guild en su misión de rango A. Fue una muy mala aventura para ellos, no solo perdieron dos niveles, sino que también perdieron habilidad. La dark gamers unión había sufrido un daño significativo a su reputación debido al evento. Sin embargo, como excusa, dijo Volk. De todos modos, hemos ganado dinero con ello. Hasta ahora hemos ganado un total de 110 mil de oro. No es mucho comparado con el valor de tu vida. Me duele pensar que has muerto. Tú. Los ojos de Volk se llenaron de emociones repentinas. Yo también siento lo mismo por ti. Cariño. Volk le tomó las manos afectuosamente. A Darelin se le ocurrió una idea y preguntó. Seguramente no perdiste ningún equipo, ¿verdad? Por supuesto que no. Llevaba un equipo barato comprado en una tienda. El lugar parecía peligroso, así que tomé precauciones. Lo hiciste bien. Los dark gamers siempre obtendrán equipo adicional y lo usarán si descubren que es probable que mueran durante la misión. Solo usan prendas que no les importaría perder. Era obvio que para un dark gamer, su equipo era tratado como su segundo cuerpo. Volk y Darelin estaban descansando cuando un hombre se les acercó. Tengo una comisión. ¿Me escucharás? Volk asintió educadamente al hombre. Lo escucharíamos. Pero una vez que nos lo cuente, decidiremos si lo aceptamos o no. Bueno, por supuesto. Vengo del Cold Roses Guild. Nuestro gremio está aprovechando esta oportunidad para explorar el continente norte. Los requisitos de nivel son 320 o más. El salario es 40.000 de oro. El salario es bastante generoso. Un hombre no debería quejarse. Sí. La tarifa actual para dark gamers ha aumentado recientemente. Si encontramos alguna misión importante en la ciudad de Dereun o en cualquier otra ciudad, se nos compensará con dinero adicional. No quiero ser irrespetuoso, pero el Cold Roses Guild puede liderar una expedición sin ayuda adicional, ¿verdad? El gremio Cold Roses era un gremio de tamaño mediano que se ubicaba entre los 40 primeros en el continente medio. Poseían cuatro fuertes, pero estaban ubicados en zonas remotas. Además, había un guerrero enano de buen corazón que era el jefe del gremio llamado Oberon, era un gremio decente de rango medio. Aunque Bolt tenía sus preocupaciones, aceptó la petición del hombre. Por supuesto que no somos solo nosotros. La alianza del gremio y algunas personas del público en general también irán. Es la primera vez que se explora el continente norte, por lo que tenemos que movernos y trabajar más rápido que otros. Para recopilar información. Entonces supongo que habrá una gran cantidad de gente. Así es. Queremos aprovechar esta oportunidad para explorar las ciudades y reinos del norte. En el norte, todavía quedan muchos lugares sin explorar. ¿Te gustaría participar? Darelin empujó a Volke en el costado. Las condiciones no eran tan malas. Los Dark Gamers vivieron vidas muy llenas de prejuicios. De hecho, si viajaron solos, irán a zonas más peligrosas. Para llegar allí primero, tuvieron que aventurarse con ambición y asumir muchos riesgos. Pioneros del continente norte. Nuevos cotos de caza y misiones no fueron suficientes para satisfacer su deseo. Volke y Darelin aceptaron su solicitud. Wed y su grupo regresaron descendiendo la montaña Orón hasta el castillo de los elfos oscuros. Querían deshacerse de su jactem antes de escalar las montañas Orón. Surca escuchó alegremente a los elfos oscuros Granbeil. Realmente pudiste subir a la cima del monte Orón, eso es impresionante. Déjame hablarte de un buen coto de caza. ¿Has oído hablar del bosque Caraca? No he oído hablar de eso. Se trata de un día de caminata desde aquí. Allí encontrarás monstruos de varios niveles. Hay una gran cantidad de monstruos, un buen lugar en muchos sentidos. Y si se derrotas al jefe rey serpiente podrás acceder a un increíble lugar. ¿Lugar asombroso? ¿Has oído hablar de la legión de los no muertos? Granbeil bajó la voz. Granbeil no sabía que Wed era Carichui, después de que se transformó usando Shapeshifter. La legión de los no muertos era muy fuerte. Surca vio los ojos de Wed y respondió. Wed se asoció con ellos y escuchó con interés. Granbeil empezó a alardear. Las legiones de no muertos son fuertes, pero no tanto como los elfos oscuros. Talentos en magia elemental y tiro con arco. Hay muchas cosas en las que los elfos oscuros tuvieron éxito. Sí, claro. Aunque las legiones de no muertos causaron mucho caos y desaparecieron, las mazmorras de Lich Shire permanecen. ¿Quién sabe qué tesoros podría haber dejado Lich Shire en su interior? ¿Te asuré? No es seguro. Pero es el tipo de cosas que querrías comprobar, ¿no? Ahora los guerreros elfos oscuros están reunidos en la entrada de la mazmorra. El lugar hueco donde surgió la legión de no muertos. 5 535 555 D barra 5 5 50 U barra LC 5 5, 5, Granbeil estaba hablando del lugar, a favor de una cacería. Los soldados del reino de Rosenheim, los sacerdotes de Freya, Weed y su grupo se dirigieron al bosque de Caraca. Según Granbeil, varios tipos de monstruos aparecen aleatoriamente en las montañas Yuroki. Sin embargo, Weed recientemente se familiarizó con los tipos de monstruos que podrían aparecer. Weed viajó allí con los soldados del reino de Rosenheim y sus compañeros para cazar, aunque solo fuera para subir un nivel. Aunque los niveles de los soldados y sus grupos difieren ligeramente, no fue un gran problema. En cualquier caso, aún estaba lejos de ser uno de los más fuertes. Ha nivelado sus habilidades de producción contribuyendo a las cacerías con los soldados. Pero después de unos días, Becker, Buren y Osram se le acercaron. Comandante, tenemos que regresar a nuestra ciudad natal. Somos parte del reino de Rosenheim. No podemos estar ausentes del ejército por mucho tiempo. No importaba cuán alta fuera la intimidad de Weed, no podía retener a los soldados pertenecientes al reino indefinidamente. Ahora que hemos completado la misión de Gion of Undead, era natural que quisieran regresar a su reino. La iglesia de Freya también carecía de sacerdotes. Es lamentable que no pueda utilizar mis puntos de contribución para retenerlos. Weed se dirigió a la puerta de teletransportación dentro de la cueva en Plains of Despair con los sacerdotes y soldados. Sus compañeros decidieron seguir cazando en el bosque de Caracas. Al castillo de Serabourg. La puerta de teletransportación fue operada por los sacerdotes. El interior de la cueva fue repentinamente cubierto por la luz, cuando desapareció, no quedó nada. Cuando Weed, los soldados y los sacerdotes se teletransportaron al reino de Rosenheim, aparecieron cerca de la fuente central. Donde inevitablemente se convirtieron en el centro de atención de la gente. Parecían ser los soldados del reino. Los caballeros reales. ¿De dónde vino esa gente? Son sacerdotes de Freya. ¿Qué misión estaban haciendo? La marihuana llamó la atención de la gente, afortunadamente, no ocurrieron cosas problemáticas. Los caballeros y guardias reales salieron inmediatamente. Su majestad lo está esperando. Bajo la guía de los caballeros, Weed se dirigió al interior del palacio. Una vez más se reuniría con el rey en su corte real. El antiguo rey del reino de Rosenheim ha fallecido. Un nuevo rey ha sido coronado. El primer hijo del rey. El archiduque Winston ha tomado su lugar. Tú eres el escultor, Weed, que construyó la tumba para su majestad, el difunto rey. Los ojos del rey Winston eran muy agudos. Había muchos nobles y caballeros dentro de la corte real. La evaluación del rey Winston fue beligerante. Debido a su némesis, el reino de Brent, planeó enriquecer y fortalecer el ejército del reino. De hecho, esas intenciones ya quedaron implícitas en varias ocasiones. Weed había recopilado datos de Dark Gamers Unión. Weed había intentado leer todo lo que pudo sobre el recién nombrado rey de Rosenheim. Weed se arrodilló sobre una rodilla. Si su majestad. Escuchamos de fuentes que tomaste prestados algunos de los soldados y caballeros reales del reino. ¿Es correcto? Así es, su majestad. Sin embargo, nuestros soldados estuvieron fuera por un largo periodo de tiempo. ¿Qué negocio tuviste que concluir para sacar a los soldados y caballeros reales fuera de su reino? El rey Winston miró a Weed a los ojos. Se sabía que el rey tenía la mejor fuerza militar. Tiene especial interés en la subyugación de monstruos para ampliar las fronteras. Pero ante el llamamiento del escultor, se vieron obligados a retirarse del enemigo. El juicio del rey Winston no terminó ahí. Yo también veo eso. Sin embargo, Weed era familiar, carente de hospitalidad, sufrimiento y tristeza. Pero ahora supo ser más proactivo para revertir la situación. Weed se puso de pie en el acto y dijo. Fue un honor para los soldados de su majestad luchar nuevamente contra las legiones de no muertos que podrían haber hecho daño al reino de Rosenheim. Después de que Weed hubo hablado, intentó irse. Todo esto era parte de un plan. Es ley decir algo interesante deliberadamente y luego desaparecer. Una vez que hayan ganado interés, estarán más dispuestos a escuchar. Preguntó el rey Winston. Lo que ha sucedido. No fue gran cosa. Solo evitamos que la legión de los no muertos y Lich Shire hicieran daño al continente. ¿Realmente sucedió algo así? Déjame escuchar más detalles. Weed contó la historia de cómo llevó a los soldados del reino de Rosenheim al frente y luchó con las legiones de no muertos. También mencionó vívidamente cómo los soldados hicieron un excelente trabajo luchando sin descuidar sus vidas. Pero la verdad era que eran los orcos y los elfos oscuros quienes eran la principal fuente de poder para luchar contra las legiones de no muertos. Los soldados del reino de Rosenheim también estaban presentes escuchando todo lo que decía Weed. Weed elogió a los caballeros y soldados reales del reino de Rosenheim por sus esfuerzos y ellos dijeron gracias. Es necesario tener intimidad con el rey y sus cortes, incluso más que con los aldeanos. Gracias a la historia de cómo lucharon los soldados, Weed pudo familiarizarse con el rey Winston. La evaluación del rey Winston sobre Weed también fue modificada. 5 o 555 l 5 o 5 in 5 y el 55. Sabes, yo también tuve muchas grandes aventuras. No, su majestad. También me gustan las personas que disfrutan de los desafíos y la aventura. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve un compañero con intereses similares con quien charlar. ¿Te gustaría trabajar con la familia real de Rosenheim? Cansado. Ha recibido una oferta de trabajo del rey Winston. El escultor del reino. Si trabajas para las cortes reales, podrás vivir con la familia real y conocer a los nobles y personas de sangre real. 300 soldados estarán bajo tu mando. La familia real le proporcionará una habitación privada. Puedes recibir entrenamiento de Royal Knicks y recibirás un salario mensual mínimo de 2000 de oro. Recibirás un salario adicional cada vez que crees una escultura. Mientras esté contratado como escultor real, todas las esculturas realizadas durante ese período serán propiedad de la familia real. ¿Le gustaría aceptar este trabajo? Empleó como escultor real. Si puede conocer a miembros de la realeza y nobles, las misiones serán mucho más fáciles de obtener. Es más fácil mejorar su reputación con hombres bajo su mando. Si ganaste suficiente reputación, puedes recibir una ciudad o un castillo. Por el bien del reino, sería necesario contribuir con una gran cantidad de dinero, en lugar de construir reputación o valor público. Sin embargo, sin perder la cortesía, dijo Ed. Lo siento, su majestad. ¿Por qué la expresión? Mis habilidades aún son insuficientes para ser el escultor real y me gustaría tener más aventuras. Un escultor real podría recibir más misiones de los nobles y la realeza. Pero el número y tipo de comisiones suele ser limitado. Pero la variedad de misiones se limita a la creación de esculturas. En tales misiones, puede mejorar enormemente sus habilidades para esculpir. Pero deambular libre e independientemente es precisamente el atajo para mejorar la escultura. Si es así, entonces no se puede evitar. Si alguna vez cambia de opinión, venga de buscarnos y estaremos encantados de confiarle el trabajo. Sí, su majestad. También desafortunadamente el centurión Dale fue asesinado en medio del caos. Aunque no regresará, junto con otros soldados, fue gracias a su sacrificio que pudimos salir victoriosos. Él permanecerá como uno de los soldados más valientes en la historia del reino de Rosenheim. También estamos tristes por la muerte de Centurión Dale. Pero debido a este evento, otros soldados son más fuertes y el reino y sus residentes están a salvo. Aventurero B, el reino de Rosenheim no olvidará lo que ha hecho por nosotros. Los caballeros y soldados reales del reino de Rosenheim han sido devueltos. Debido al crecimiento de los soldados prestados, has ganado 3705 puntos de contribución real. Con esto, el trabajo de Weed en la corte real estaba prácticamente terminado. Los puntos de contribución se han devuelto después de subir de nivel. Weed salió del palacio y se dirigió hacia la iglesia de Freyja. Los guardias ya no lo detienen. Weed pudo reunirse con el sumo sacerdote inmediatamente. Felicitaciones por derrotar a las legiones de no muertos. Saludaron a Weed con reverencia, porque no había nadie que tuviera mayor contribución a la iglesia de Freyja. Al menos en el reino de Rosenheim no había nadie con más fama que Weed. Weed sacó el guial de Laine de su abrigo. Estoy aquí para devolver la reliquia de la iglesia. Ha sido recibido. Y por favor vaya pronto asombre un Liberty City, el sumo sacerdote lo está esperando. Iré cuando tenga tiempo. En realidad, se arrepintió de haber devuelto el guial de Laine porque le proporcionaba una cantidad infinita de agua bendita. Sin embargo, el artículo debe usarse con discreción. Si usas agua bendita del guial de Laine para beneficio personal, perderás la fe. Su fe había disminuido cuatro veces por beber agua bendita. Entonces ya terminé con el recado de la iglesia de Freyja. Después de devolver el guial de Laine a la iglesia, Weed se paró frente a la puerta de teletransportación. El siguiente destino fue la ciudad de los artistas, Rodium. En el continente de Versalles, es el lugar donde la cultura florece como una flor brillante. La ciudad es la cuna de la profesión de producción y arte. Weed imaginó. Los artistas talentosos no necesitan perfeccionar y pulir sus habilidades. Los músicos inundaron las calles, ofreciendo grandes actuaciones. Sonidos de música hermosa, debates sobre arte en toda la ciudad y un cielo nocturno brillantemente iluminado. Weed imaginó a Rodium. Viajar a Rodio. Los sacerdotes Freyja operaron la puerta de teletransportación y Weed quedó sumergido en un instante. La plaza central de Rodio. Weed apareció bajo una luz e inmediatamente se formó una multitud a su alrededor. Una persona. Alguien vino aquí a través del teletransporte. Con voz muy desesperada y urgente. Weed rápidamente miró a su alrededor. Mucha gente parecía estar reunida en la plaza. ¿Pasó algo en la ciudad? Weed comenzó a observar la situación. La gente en la plaza comenzó a correr hacia Weed. Su reacción fue comparable a cuando apareció en el centro de Seraborg en el reino de Rosenheim con soldados y sacerdotes de las órdenes de Freyja. Todos en la multitud corrieron hacia Weed, con la cabeza inclinada. Y al mismo tiempo rápidamente extendieron sus manos. Por favor ayuda. Por favor, ahorra algo de moneda. Tengo mucha hambre, que Weed. Señor, ayude a un amigo hambriento. Rodio, la ciudad de los artistas. Era el pueblo más pobre plagado de mendigos por todas partes. Por favor dame dinero. Solo 10 monedas de cobre y tú podrías ser el salvador de mi vida. Alguna vez la gente me ayudó. No pediré mucho. Solo lo suficiente para comprar algo de pan para alimentarme. Weed estaba rodeado por aproximadamente mil personas pidiendo dinero. Al mismo tiempo, aparecieron nuevas personas a través de las puertas de teletransportación. Weed escapó rápidamente. Los mendigos se acercaron a los viajeros recién salidos e inclinaron la cabeza hasta casi tocar el suelo. Solo uno cobre. Por favor. Por favor, ayúdame un poco, vivimos en un mundo duro. Ayuda a un hombre pobre solo por esta vez. Era como si no hubieran visto la luz en un año. Lágrimas patéticas salen con disposición lúgubre. Estaban luchando contra el hambre mientras rogaban. Rodium, la ciudad de los artistas, estaba repleta de mendigos. Desde las puertas hasta la plaza se encontraron masas de gente pidiendo limosna. Por favor, ahorra solo una moneda. Ah, ya has elegido qué color de pintura usar. Bueno, quería crear mi propio tono, pero como sabes, el precio de la pintura no es barato. Bien, es difícil usar tantos colores de pintura como ahora. Tal vez tenga que limitarme a usar los colores primarios básicos. Críticos de arte empobrecidos. Esta es una vista común en cualquier lugar de Rodium. Pero, en este momento, estos mendigos estaban extremadamente celosos. La razón era un usuario llamado B.E., un mendigo que había aparecido recientemente desde una puerta de teletransporte. Al principio lo habían acosado para pedirle dinero. Ahora, sin embargo, estaban asombrados por su habilidad en la súplica. Ah, 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 ah. Weth miró al cielo con una expresión de absoluta devastación, todavía vestía ropa de piel de Yeti en este clima caluroso. Multitudes de gente pasaban por esta parte de la plaza. Punto 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 punto. Weth se limitó a mirar al cielo con una expresión sombría. Desesperación, lamento, dolor, frustración, arrepentimiento. Mostrando todas estas emociones en su rostro, simplemente sentado allí. Tintinar. Animar. Quizás llegue un día mejor. No sé qué te pasó, pero la vida no es tan desesperada como crees. Por favor, compra algo de ropa con esto, ese pelaje se ve tan incómodo. Weth no dijo una palabra. Los aventureros que pasaban simplemente usaban su propia imaginación. Debe haber sufrido un destino terrible. ¿Cómo puede mirar al cielo con tanta tristeza? Mi corazón sangra, sólo con verlo, y entonces lanzaron sus monedas. Su habilidad fue suficiente para atraer donaciones sólo con simpatía. Sin embargo, si supieran lo que realmente estaba pensando Weth, habrían gritado de frustración. ¿Cómo podrían aceptarme en una universidad? Ahora tendré que pagar costosas tasas de matrícula por las clases. Y, además, tendré que comprar todos esos costosos libros de texto. No puede ser verdad, que no debe haber sucedido, estaba devastado por algo que todos los demás envidiarían. Ingresar a la universidad. Incluso los otros artistas no podían realmente sentir celos de él, ya que parecía muy miserable. Oye, un joven como tú no debería estar tan abatido. Weth sólo suspiró. Pavo chasqueó la lengua y dijo. Anímate, hay un mundo grande ahí fuera, ¿te dejó una chica? Weth se limitó a negar con la cabeza. No podía soportar decir que había aprobado un examen de ingreso. Para él, fue una tragedia tal, que sólo la simple mención de ello lo haría estallar en lágrimas. Gastón y Pavo no podían imaginar que era simplemente esto lo que le hacía parecer tan terriblemente desesperado. No deberías desanimarte tanto. No importa lo grave que parezca la situación, dijo Pavo, mientras daba un paso hacia él. Pavo ahora estaba lo suficientemente cerca como para alcanzar la pila de monedas frente a Weth. Barrer. Weth recogió las monedas en un abrir y cerrar de ojos mientras mantenía una expresión de dolor. El movimiento fue tan rápido que cualquiera lo habría pasado por alto, incluso si lo hubieran observado de cerca. Por muy triste que estuviera, no olvidaría su apego al dinero. Como me falta dinero en efectivo, será mejor que tome todo el cambio que pueda. Había una moneda de oro, varias de plata y muchas monedas de un centavo de cobre. Sin embargo, esos totalizaron la friolera de un oro y cuarenta platas, bastante bien para ser sólo un pequeño cambio. No fue mucho para Weth, pero fue una gran carga para los artistas de Rodium. Pavo se acercó y le dio unas palmaritas en el hombro. Jaja, ¿estabas tan necesitado? Pero, digamos, ¿planeas sentarte aquí sin comer nada? Por supuesto, Weth no quería hacer eso. Era sólo que estaba atrapado en medio de mendigos. Por otra parte, tenía bastante hambre. Conozco un buen restaurante a la vuelta de la esquina. ¿Quieres unirte a mí? ¿Cuánto cuesta una comida? Preguntó Weth bruscamente. Se puede conseguir una comida decente por unos veinte cobres. Con veinte monedas de cobre se podían comprar casi siete hogazas de pan de trigo, pero una comida adecuada aumentaba aún más la saciedad. Supongo que estaría bien. Como si hubiera terminado lo que vino a buscar, Weth se puso de pie. Entonces, vayamos a echar un vistazo a ese restaurante. Cuando llegó por primera vez a través de la puerta de teletransporte, un montón de mendigos lo habían apiñado. Por suerte logró ahuyentarlos en ese momento. Ahora esos mendigos no se inmutaron cuando Weth salió de la plaza. En realidad, estaban muy contentos de librarse de la competencia, aunque sólo fuera por un tiempo. No perdí dinero con esos tipos, incluso gané un poco más que una moneda de oro entera. Se las había arreglado para proteger su dinero, aunque en primer lugar podría haber lanzado algunas monedas al aire para hacerlo. Pero estaba orgulloso y satisfecho. Ningún artista debería molestarse jamás en rogarle a Weth. Hay un restaurante bueno y barato por aquí. Sígueme y te mostraré dónde conseguir buena comida. Gastón y Pavo arrastraron a Weth por los callejones sin huesos. Se habían alejado bastante de la plaza. Este lugar podría ser realmente bueno, normalmente, las tiendas situadas en callejones profundos venden comidas más baratas y sabrosas que las que se encuentran cerca de las carreteras principales. Sólo las personas que lo saben pueden encontrar estos lugares, escondidos como tesoros. En términos sencillos. Comensales nativos exclusivos. Weth se sentó con Gastón y Pavo a comer. Por barato que fuera, el menú sólo incluía una sopa sencilla, un poco de ensalada y una barra de pan. Sin embargo, estaba elaborado con grano de buena calidad, por lo que era suave y sabroso. Delicioso. Weth comió su comida con satisfacción. Por supuesto, podría hornear su propio pan, pero requeriría muchos materiales y tiempo. Su dinero fue bien gastado en pan tan bueno. Pavo sonrió alegremente. No es así. Pocos lugares venderían esto tan barato. Era un punto válido. Incluso Weth estuvo de acuerdo. Eso explicaría por qué el restaurante estaba tan lleno, a pesar de que estaba escondido en lo más profundo de los callejones. El cuenco quedó prácticamente limpio una vez que Weth terminó. Gracias por mostrarme esto, fue una comida muy agradable. ¿Cuáles son tus planes? Preguntó Pavo interesado. Voy a echar un vistazo a la ciudad. No me pareces exactamente un turista, muchos turistas vienen a Rodium, ya que se había vuelto tendencia a recorrer los castillos y ciudades del continente. Sin embargo, los turistas no solían empezar a mendigar tan pronto como llegaban. Quería preguntar sobre las habilidades relacionadas con mi trabajo. Entonces tu profesión es... un escultor. Ah, elegiste uno difícil. Gastón y Pavo miraron a Weth con simpatía. También entendieron por qué ahora suplicaba con tanto fervor. Si no vino aquí como viajero, sino como escultor, seguramente lo pasó mal dondequiera que fuera. Gastón dijo. Entre las clases basadas en arte, los tipos más básicos, como los escultores, tienden a ser los más difíciles. Necesitas una mano hábil y ni siquiera puedes hacer arte como deseas. Incluso en la ciudad de Rodium, poco se ha elegido una clase artística. Las clases de producción son mucho más comunes. Aunque, he escuchado rumores de que en realidad hay un escultor de renombre mundial en algún lugar de Royal Road. ¿Escultor de renombre mundial? Alguien que, con pasión y perseverancia, ha superado una clase que todos los demás descartaban. Wow. Es sorprendente que exista una persona así. ¿Crees que podría encontrarme con él aquí en Rodium? Dicen que está en el reino de Rosenheim. Incluso hizo una pirámide y la esfinge. Algo que ningún escultor común habría imaginado. Incluso dicen que algunas de sus otras obras están escondidas en todo el continente. Algunas piezas que se cree que son su obra también están encontrado en la ciudad del cielo, Labias. Los rumores dicen que su habilidad para esculpir es al menos de nivel intermedio 7, y que puedes obtener enormes beneficios al mirar cualquiera de sus obras. ... Weed estaba muy sorprendido de que las historias sobre él estuvieran tan extendidas. Sabía que era conocido como el aventurero Weed, pero no había pensado que fuera tan famoso como el escultor Weed. Sin embargo, tiene sentido, ya que serían los artistas a los que les gusta este lado mío. Weed se levantó de su asiento. ¿Estás yendo ahora? Sí. Entonces, nos vemos por ahí. Quizás una vez que subas un poco más de nivel, puedas comprar algunas pinturas, o podría ayudarte con una casa, Gastón y Pavo se despidieron con la mano. Robió, la ciudad de los artistas. Había pobreza por todas partes, pero la ciudad en sí era hermosa y romántica. Estaba lleno de una arquitectura maravillosa que complementaba el entorno, con calles llenas de arte detallado, e incluso las pequeñas cosas esparcidas aquí y allá eran estupendas. Todo el lugar estaba lleno de luces y colores elegantes. En cada camino había jóvenes aspirantes a artistas, ya fuera pintando o esculpiendo. Otros tocaban instrumentos, a menudo actuando en el acto. Multitudes de viajeros la visitaron y aún más artistas lucharon por alcanzar sus sueños en esta ciudad. De hecho, fue construido majestuosamente. Sin embargo, debido a la falta de fondos, la ciudad no recibió el mantenimiento adecuado y, por lo tanto, se deterioró fácilmente. Es comprensible que Rodion también fuera conocida como la ciudad sin señor, ya que nadie estaba interesado en apoderarse de ella. Si bien el continente tenía muchos señores que libraban luchas brutales por castillos y territorios, Rodion parecía casi demasiado pacífico. El elemento vital de cualquier ciudad es, por supuesto, el dinero. Se necesita financiación para poblar, irrigar, investigar y comerciar. Sin embargo, las armas y armaduras no se vendieron muy bien en Rodion. F5E5I barra 555, o el punto C55I. El lugar estaba casi desierto de aventureros, porque los terrenos de caza cercanos eran simplemente mediocres. Ninguna persona en su sano juicio querría ser propietaria de una ciudad tan poco rentable. Bueno, el arte no generará ningún beneficio, las convicciones de Weed se fortalecieron en ese momento. Los herreros, tejedores y encantadores normalmente se quejaban de lo duras que eran sus clases, pero a Weed le parecían cien veces más fáciles que cualquier clase de artesano. Weed continuó su lento recorrido por Rodion. Oh, tú eres mi luz del sol, mi bendición, mi amante. Estar contigo para siempre. Podía oír a unos jóvenes bardos cantando en un teatro cercano. Había muchos bardos en Rodion. Podrían mejorar tanto la fuerza como la moral de sus grupos mientras cazaban, y también podrían ganar dinero extra realizando actuaciones. En resumen, el simple hecho de no tener que mendigar era una ventaja. Esta era una clase que podía ganarse la vida dondequiera que fuera. Debido a estos rasgos, el bardo era la clase más respetada en Rodion. El segundo lugar sería joyeros. Los joyeros pueden transformar diversos metales preciosos en hermosos accesorios. Los escultores también podían refinar piedras preciosas una vez que alcanzaban un cierto nivel de habilidad, pero no podían compararse con los verdaderos especialistas. Los joyeros podían refinar oro, plata, perlas, jade, esmeraldas, zafiros y más para aumentar su valor. La clase de joyero podría considerarse un tipo de escultor más especializado. Esta es verdaderamente la ciudad de los artistas. Weed apreció muchas obras de arte mientras caminaba por Rodion. Estaban los gremios de producción y los gremios artísticos, que eran muy raros en otras ciudades. Por supuesto, también había algunos gremios de combate básicos aquí y allá. En Rodion, había más de 300 gremios. Esto solo era posible, ya que existían todo tipo de gremios de combate, producción y artísticos. No sería exagerado decir que aquí se pueden encontrar casi todas las clases existentes. Weed se detuvo en una calle llena de gremios. Este sería un buen momento para buscar más pistas. Le habían dicho que habría más pistas sobre la escultura a la luz de la luna en los gremios de artistas. Por lo tanto, era necesario entablar amistad con los residentes y los maestros del gremio. Halagos y elogios para robar el corazón de un objetivo y críticas implacables para hacerlo parecer un amigo para toda la vida. Esta tarea no fue tan difícil para Weed, quien poseía estas habilidades para hablar con fluidez. Hay algo más que necesito hacer primero, sería bueno aprender algunas habilidades ahora que estoy aquí. Antes de recorrer los gremios artísticos, Weed ingresó al gremio de guerreros cercano. Aunque Rodion era una ciudad artística, eso no significaba que no hubiera usuarios con clases relacionadas con el combate. Brahma era un guerrero que, curiosamente, había elegido comenzar en Rodion. Como era alguien a quien le encantaba viajar, se sintió atraído por la historia y la cultura de Rodion. Al principio, esa elección estuvo bien, ya que había muchas presas en los alrededores. Mientras los artistas estaban ocupados tratando de aumentar sus niveles de habilidad, Brahma se encontró fácilmente mobs para cazar justo afuera de los muros. Normalmente, en las ciudades iniciales, habría una extrema falta de conejos y zorros, lo que creaba una feroz competencia entre los cazadores. Sin embargo, dado que había abundante vida silvestre para cazar alrededor de Rodion, Brahma se había subido de nivel rápidamente. Incluso desarrolló un fuerte compañerismo con las otras pocas clases de combate, mientras luchaban entre sí. No hay guerreros en Rodion más fuertes que yo. Brahma se había comenzado a enorgullecerse de ser el mejor guerrero de Rodion. Mientras practicaba una nueva habilidad en el gremio de guerreros, alguien se le acercó. Oh! ¿Eres un guerrero que visita Rodion? Los guerreros tenían una gran compatibilidad entre sí. ¿Cómo podían cubrirse entre sí en batallas difíciles? Era una buena idea tener más de uno en un grupo. Weed, que acababa de ingresar al gremio, sacudió la cabeza. Lo siento, pero no soy un guerrero. Entonces, ¿para qué estás en nuestro gremio? Estoy aquí para aprender una habilidad. Si no tienes nada que hacer conmigo, discúlpame. Weed pasó junto a Brahmas y entró al centro de entrenamiento del gremio. ¿Qué está tratando de hacer aquí? Brahmas, curioso, lo siguió. Weed se había detenido frente al instructor del centro. El instructor preguntó secamente. ¿Qué negocios te han traído aquí? A los guerreros sencillos y obedientes generalmente no les gustaban los artistas. El instructor trató a Weed con desdén, porque vio que Weed poseía el temperamento desagradable de un artista. Weed se quitó silenciosamente su ropa de yeti y la guardó. Con el calor que hacía el continente, no necesitaba ropa de cuero. Incluso se quitó la armadura que cubría su torso. Por favor, golpéame. ¿Qué? Para proteger a mis compañeros, deseo poner a prueba mi voluntad. Brahmas se quedó con los ojos saltones. ¿No son esas las palabras prometidas para los guerreros que aprenden nuevas habilidades? Definitivamente es para adquirir la habilidad de un guerrero. ¿Qué está pasando? El instructor blandió su garrote. Un artista débil se atreve a hacer una declaración tan arrogante. Haré que te arrepientas de esas palabras. El instructor giró con fuerza su garrote hacia el torso de Weed. ¡Bum! Un golpe terriblemente poderoso. Sin embargo, Weed no se movió ni un centímetro. Parece que eso no fue suficiente. Entonces atacaré de nuevo. Guau. Pero la expresión de Weed todavía no cambió en absoluto. Quizás te he subestimado seriamente, el instructor mostró un poco más de respeto y apretó aún más su palo. Las venas que salían de su brazo eran visibles. Si te resulta demasiado doloroso, házmelo saber. Podrías morir, incluso si te obligas a soportarlo. Estoy bien. Entonces continuaré. Pou bam bam bam. El instructor asestó, cada golpe más poderoso que el anterior. Pero Weed todavía recibió los golpes con calma. La respiración del instructor se volvió cada vez más dificultosa y al final el palo se partió en dos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tú, eres increíble! El instructor se quedó sin aliento. ¿Alguna vez has intentado cerrar los ojos cuando recibiste un golpe? Esto es un secreto susurrado, pero dicen que el dolor disminuye cuando los ojos están cerrados. Este método te permite soportar palizas aún más rigurosas. Timbre. Nueva estadística. Has ganado la estadística de dureza. Tenacidad. La capacidad de soportar golpes. Cuantos más golpes haya sobrevivido un cuerpo, más fuertes serán los golpes que podrá resistir. A diferencia de la paciencia, que crece a medida que repites una tarea, esta estadística sólo aumenta al recibir un golpe y contribuye a aumentar tu vida máxima. Habilidad. Has aprendido ojos bien cerrados. Ojos cerrados fuerte LVL 1, 0%. Cerrar los ojos mientras te atacan minimiza el daño recibido. Por cada nivel de esta habilidad se reduce un 3% adicional de daño y dolor. Sin embargo, se recomienda precaución con esta habilidad, ya que su uso imprudente en combate puede exponerte a un peligro aún mayor. Una nueva estadística y habilidad. Pero cerrar los ojos era una acción muy peligrosa. Cerrar los ojos cuando el arma del oponente se acerca, es un error de novato, pero en este caso se hace para distribuir el daño, y para hacer lo mejor es necesario cerrar los ojos en el momento adecuado. En realidad, este requisito podría terminar exponiendo a un jugador a siguientes ataques y provocar una incapacidad para contraatacar o dejar vulnerables los puntos débiles del jugador. Wade volvió a equipar su armadura. Gracias por enseñarme. Realmente respeto la clase guerrera, ya que un guerrero es capaz de proteger a sus amigos y luchar contra sus enemigos en la primera línea. Haré todo lo posible para convertirme en un hombre tan confiable y podría regresar una vez que se presente la oportunidad. Fue un honor enseñar a un gran hombre que es capaz de defender a sus seres queridos. Por favor, vuelve cuando quieras. Después de inclinarse ante el instructor, Wade dio un paso hacia la salida. En ese momento, Brahmas se quedó boquiabierto. De ninguna manera. La habilidad que Wade acababa de aprender requería la friolera de 400 paciencia. Por lo tanto, era una habilidad que ni siquiera Brahmas había aprendido todavía, la paciencia no era una estadística fácil de aumentar en primer lugar. Solo aumentaba cuando un jugador recibía constantemente daños graves de los monstruos o caía en grave peligro. Pero, ¿con qué frecuencia un jugador se dejará golpear por monstruos? Nadie en su sano juicio libraría ese tipo de batallas peligrosas. Por lo general, los guerreros cazan en un grupo en lugar de viajar solos. Por lo tanto, no hay muchas ocasiones de recibir un golpe. Si bien el guerrero puede recibir uno o dos golpes de los monstruos, los luchadores de un grupo siempre devuelven al menos tres o cuatro por cada uno recibido. Pueden cazar monstruos con menos daño. Entonces, incluso si un jugador tiene un nivel alto, normalmente su estadística de paciencia no será muy alta. Además de esto, la paciencia solo aumenta en situaciones que llevan a los jugadores al límite, por ejemplo, cuando un monstruo causa daño severo, porque la fuerza de su ataque supera la defensa. La paciencia solo aumenta fácilmente cuando la vida está casi vacía. La dureza solo exige que los jugadores reciban muchos golpes, pero la paciencia hace honor a su nombre en el sentido de que uno tiene que aguantar de verdad para aumentarla. Para llevar esa estadística a un nivel alto, un jugador necesitaría una sorprendente conciencia de combate para preservar su vida hasta el punto crítico y aún así permitir deliberadamente múltiples golpes. Pero, en tal situación, un impacto directo podría significar una muerte instantánea. El poder de ataque de un monstruo no es fijo. Un golpe directo causa mucho daño, mientras que un golpe rasante causa poco. Un jugador tendría que tolerar esos golpes y controlar con precisión su salud. Teniendo en cuenta que la mayoría de los guerreros comunes no pueden superar la marca de 250 en paciencia, esta situación de repente parecía ridícula. Asombrado, Brahmas realmente tuvo que preguntar. ¿Qué clase de clase eres? Wade respondió. Un escultor. Punto 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 Brahmas se quedó sin palabras. El Frozen Rose Guild utilizó todos los medios posibles para intentar reunir a la gente. Vamos. Todavía necesitamos que más personas se unan a nuestra expedición. De ninguna manera, no sabemos qué tipo de peligro nos espera ahí fuera. Los usuarios del Frozen Rose Guild y sus aliados anunciaron su participación en la expedición. Un total de 400 usuarios de alto nivel y 30 Dark Gamers adicionales que se unieron el día de la partida. Para ser solo un gremio de tamaño mediano, este fue un esfuerzo increíble. Como estaban cansados de los constantes enfrentamientos en el continente central, habían decidido invertir mucho en la exploración del norte. Aún así, Oberon, el maestro del gremio de Frozen Rose, sintió como si faltara algo. Es mejor empezar a explorar el norte antes que otros, pero no hay necesidad de sacrificios inútiles. Si bien ya había grupos de aventureros dirigiéndose hacia el norte, esta era la primera vez que un gremio intentaba esto también. También puso en juego el destino del gremio. Oberon quería estar completamente preparado. 5O5C barra E5I5555555 y 5P55B Solo reclutaremos a los mejores de cada campo. Las principales clases de aventureros, asesinos, ladrones, cartógrafos, guardabosques y otras clases de exploración ya habían sido contratadas. Sin embargo, aún quedaban muchas otras funciones por cubrir. Clérigos. Necesitamos a alguien que cure nuestras heridas y aflicciones. También necesitamos cocineros para las comidas y al menos tres herreros para las reparaciones. Algunos comerciantes para la logística también serían una buena idea. Dado que se trataba de una exploración a gran escala de todo el gremio, todavía quedaba mucho por hacer. No había tiempo para holgazanear, ya que nadie sabía qué peligros y aventuras les aguardarían en las ciudades y castillos del norte. Probablemente otros gremios se habían retrasado debido a que tenían pensamientos similares. Liderar un gremio para explorar el norte era de hecho un gran riesgo. Hasta que la expedición estuviera lista para partir, Oberon y el resto del Frozen Rose Guild estarían ocupados reuniendo miembros. Mientras trabajaban en la búsqueda de hombres valiosos para la expedición, Trum, el mago principal del gremio, llamó. Comandante Oberon. Sí, ¿qué es eso? ¿Por qué no reclutamos a algunas personas de Rodium? ¿La ciudad de los artistas? ¿Por qué desde allí? Oberon preguntó con curiosidad. No había guerreros ni aventureros destacados en Rodium. A medida que se difundieron los rumores sobre la expedición al norte, una oleada de solicitudes para unirse desde todas partes había estado llegando. Claro, tener una fuerza mayor también sería bueno, pero no sería bueno admitir a cualquiera. Solo se permitía la entrada a usuarios famosos y muy hábiles. Rodium está lleno de clases relacionadas con manualidades y artes, ¿verdad? Así es. Tal vez podamos hacer uso de sus especialidades, si nos topáramos con una tormenta durante nuestra aventura, la expedición se cansaría rápidamente. Con un arquitecto cerca, no podríamos construir un refugio para descansar. Trum planteó un punto válido. Suena como una buena idea. Agregue algunos arquitectos, ¿por qué no se me ocurrió eso? Cuando Oberon mostró su aprobación, Trum continuó con mayor confianza. Si bien los barrados no son explícitamente útiles, pueden aliviar la fatiga del viaje tocando sus instrumentos. Los bailarines también pueden desempeñar un papel similar. Cuando un cierto número toca en grupo, su actuación será aún más efectiva. Aunque las bonificaciones de estadísticas de los barrados sólo ascendieron a alrededor del 10%, el efecto acumulado de usarlo en cientos de personas hizo que fuera imposible ignorarlo. Si se unieran bailarines y otras clases similares, se garantizaría un aumento significativo en el poder de combate de la expedición. Sin embargo, los bardos y bailarines no fueron bien aceptados en los asedios estándar. Su baja vitalidad los convertía en blanco fácil para asesinos expertos en las primeras etapas de una guerra. Este fue un defecto crítico para la mayoría de esas clases. Cuando un artista muere durante una canción o un baile, las estadísticas mejoradas no sólo se revierten a la normalidad, sino que incluso disminuyen. Por eso estas clases no eran de mucha utilidad para los asedios. Sin embargo, aún podrían resultar esenciales para exploraciones a gran escala. Oberon se acarició la barbilla y murmuró, esta es realmente una sugerencia intrigante, así es, comandante, y puede ser bueno tener algunos tipos de artistas también. Si bien es posible que no tengan un efecto inmediato, definitivamente traerán algún tipo de beneficio al grupo. Deberíamos traer a tanta gente como sea posible. Aumentar nuestras posibilidades de éxito en la medida de lo posible. Muy bien. Tenemos que pasar por Rodium mientras nos dirigimos hacia el norte de todos modos, así que aprovecharemos la ocasión para reclutar más personas. Después de aprender una habilidad del Warrior Guild, Wade se dirigió hacia los gremios relacionados con la producción y las artes. En primer lugar, debería investigar los lugares que probablemente estén relacionados con mi objetivo. Iba a comenzar su búsqueda de frente. Las sugerencias para esculpir a la luz de la luna deberían estar en algún lugar cercano. Primero, Wade visitó el gremio de escultores. Mucha gente entraba y salía del edificio. Ese será un buen lugar para empezar a buscar. Sin embargo, cuando Wade intentó entrar, los guardias cruzaron sus lanzas y le cerraron el paso. No puedes ingresar a nuestro gremio a menos que seas un artista de Rodium. Si deseas aprobar, ve, regístrate como tal primero y regresa. ¿Cómo me registro como artista? Ver al sindicato de artistas. El sindicato está a la izquierda al final de esta calle. Sin otra opción, Wade tuvo que ir a visitar la unión de artistas. La unión era un edificio grandioso de tres pisos. Extravagantemente elegante a pesar de estar en quiebra, Wade abrió la puerta y entró. Había cinco hombres de mediana edad a cargo del trabajo habitual de oficina. No hemos tenido visitas desde hace mucho tiempo. ¿En qué puedo ayudarle? Deseo registrarme como artista. El mayor sirvió de buena gana ante esto. Cualquier persona de Rodium no necesitaría registrarse por separado, por lo que, por supuesto, debes ser de algún otro reino. ¿De dónde eres? Vengo del reino de Rosenheim. HMM, eso está bastante lejos. Es sorprendente que el arte se haya extendido hasta allí. Entonces, primero presentaré a nuestra ciudad Rodium. Rodium es la ciudad del arte y la cultura. Por supuesto, cualquier persona que busque una vida significativa debe convivir con el arte. La emoción estéril y seca provoca un estilo de vida empobrecido. En nuestro Rodium, hay innumerables obras de arte, cada una de las cuales conserva una gran belleza y un estilo vintage. Wade asintió con la cabeza. Lo había visto por sí mismo. Cada pieza que adorna las calles y casas de Rodium fue elaborada con mucho esfuerzo. Dado que incluso las calles comunes tenían arte de esa clase, era plausible que hubiera piezas aún mejores dentro de las residencias o galerías. De hecho, Wade había visitado el palacio de Rosenheim, pero ni siquiera allí había visto arte de este nivel. Con todo este arte, la ciudad definitivamente merecía el título de el paraíso de los artistas. Además de esto, Rodium estaba repleto de solicitudes de arte que cualquiera con un talento decente podría aceptar fácilmente. El anciano continuó con su aparentemente interminable jactancia sobre Rodium. ¿Has visto las vistas de Rodium durante la puesta de sol? Es una escena absolutamente impresionante. Muchos turistas vienen a Rodium sólo por esa vista. El arte es el alma de cualquier alma rica. Una vez más, te doy la bienvenida a la ciudad del arte, Rodium. Sin embargo, Wade no estaba en lo más mínimo inspirado. Había más mendigos que obras de arte. Si no hubiera visto a esas desafortunadas personas, el discurso del anciano podría haberlo conmovido un poco, pero ya era demasiado tarde. Rodium, una ciudad con tan pocas ganancias que nadie quería reclamarla. Definitivamente estaba fuera de los intereses de Wade. La única cualidad redemptora que tenía era que aquí las obras de arte se comercializaban al por mayor. Eso le facilitó a Wade vender todas esas mini esculturas que había acumulado para obtener una pequeña ganancia. Incluso hubo multitud de misiones relacionadas con artistas. Como existía una cultura tan rica a pesar de la falta de desarrollo comercial, todavía había muchas solicitudes de este tipo. Este hecho por sí solo fue lo que impidió que los artistas abandonaran Rodium. Deseo saber cómo puedo registrarme como artista de esta maravillosa ciudad de Rodium. MMHMM, eso es algo que debes saber. Para que un extranjero se registre como artista, solo necesita mostrar una calificación específica. ¿Qué necesito hacer? Haz arte. Cualquier camino, pared o lugar en Rodium está bien. Simplemente haz algún tipo de obra de arte en un lugar. Si creas arte que muestre tu pasión por Rodium, te recibiremos con los brazos abiertos. Ya que eres escultor, tendrás que tallar una escultura. Timbre. Artista de Rodio. Los escultores demuestran su esfuerzo y pasión a través de sus obras. Si deseas obtener el derecho de actividad dentro de Rodium, crea tu propia pieza. Dificultad. Indefinido. Restricciones de la misión. Debes crear una pieza que se ajuste a tu talento. Si te deshonras, puedes perder una cantidad significativa de fama y quedar restringido dentro del Rodio. Entonces, para registrarse como artista Rodio, necesitaba tallar una escultura que representara con precisión su talento. Eso explicaba por qué había tallas por todas partes. En este punto, hacer cualquier escultura antigua era pan comido para Ued. Pero para adaptar su habilidad, necesitaba hacer una gran obra de arte o una obra maestra. Ahora. Haré una escultura adecuada. Has aceptado la misión. Cuando Mapan llegó por primera vez a la cordillera de Yuroki, realmente no podía encontrar mucho que hacer. Realmente era difícil para los comerciantes establecer sus negocios en territorios desconocidos. Mapan, sin embargo, se adaptó bastante rápido. No existe ningún lugar en el mundo donde no puedas ganar dinero. Una codicia indiscutible por el dinero. La adaptabilidad que Ued había sembrado en él se activó. Puedo comerciar, simplemente viajando de ciudad en ciudad, comprando y vendiendo. Había muchas ciudades en Yuroki, ya sea compuestas por orcos, elfos oscuros o exiliados en las llanuras. Mapan inició una ruta comercial entre todos estos pueblos con un carro lleno de mercancías. Muy bien, comprando artículos, cualquier cosa, desde pieles de animales hasta artículos de tus cacerías. Primero, compró todos los objetos que pudo conseguir en las ciudades de los exiliados. Esos artículos, trampas y equipo para acampar, como cuerdas, eran baratos y abundantes. Compró suficientes artículos de los exiliados para llenar cinco carros y se trasladó a los asentamientos de los elfos oscuros. Si bien no eran tan hábiles como los enanos, los elfos oscuros todavía tenían una habilidad bastante alta en la artesanía. Gran parte de sus equipos y herramientas fabricados eran duraderos y fiables. Mapan también compró todo lo que pudo aquí. Después de vender las pieles de los pueblos de los exiliados, gastó todo el dinero en comprar más artículos. Luego viajó a los asentamientos orcos. Primero a la ciudad del señor orco Bulchui. Después de que se completó la misión Orgrace, nuevos usuarios aparecieron en gran número en Yuroki. Soy un orco. Chui chuit. Cualquier orco real debería poder nasalizar. Chui ik. Imítenme a todos. Opa, eres tan carismático. Chui chui chuit. Euuu, estás rociando saliva. Chui chuit. Había una horda de orcos usando el equipo inicial de orco. Estas personas quedaron encantadas con la raza orca después de ver a Carrichui en el salón de la fama. Números abrumadores. Cantidad sobre calidad. Orcos, los señores increíblemente reproductivos de Yuroki. Aquellos que soñaban con aventurarse con los orcos fuertes, carismáticos y violentos eligieron ésta como su raza. Incluso la puerta este de mala calidad de la ciudad estaba llena de más de mil orcos. Si sumas a esto los orcos que no habían pasado las cuatro semanas de novato en la época del continente de Versalles, sería una cantidad astronómica de ellos. Vamos a cazar. Chui ik. Es un refugio para monstruos. Chui chui chuit. Chui chuit. Hay muchas cosas que derrotar. Estas personas formaron grupos de 3 a 5 y se dispersaron fuera de la ciudad para golpear a los lobos. Llevaban garrotes voluminosos e incluso grandes ramas rotas como armas. Dado que las ramas tenían una durabilidad eficiente y un poder de ataque minúsculo en el mejor de los casos, los novatos no sólo de los reinos centrales, sino también del reino de Rosenheim, las ignoraron por completo como armas. Aplastar la usuaria de orcos, Erchui, golpeó la cabeza de un lobo con una rama. No fue un golpe débil en absoluto. Buen golpe, Erchui. Chui ik. Qué poder tan abrumador, opa. Chui chui chuit. Mientras que los humanos tienen problemas para cazar incluso a los conejos y zorros más débiles, estos novatos golpeaban a los lobos sin esfuerzo. Los orcos no tienen que luchar tan controlados como los humanos. Pueden soportar la mayoría de los ataques con su defensa natural de piel dura, incluso sin equipo de protección. Agregue eso a su fuerza natural. Incluso podían usar libremente armas pesadas que normalmente no eran utilizables para los humanos, por lo que sus peleas eran muy fáciles. Recibe un golpe y luego devuélvelo. Solo que sus golpes correspondidos fueron extremadamente poderosos. De la cordillera de Yuroki, Chui 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 chui. Soy un orco. 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 Puchuik. Puchuichuit. Mátenlos a todos. Orcos enormes y corpulentos corrían como locos, pisoteando y golpeando a los lobos al verlos. Este era el esplendor de los orcos y la prueba de su increíblemente rápido crecimiento precoz. Mientras tanto, Mapan comenzó su negocio en este asentamiento orco. Vamos, vengan todos por herramientas de aventuras. Vendas esenciales para curar esas heridas y bolsas para llevar todos sus artículos. Incluso hay algunas armas simples, de primera calidad, fabricadas por elfos oscuros. Debes estar cansado de toda esa cocina mundana de los orcos. ¿No extrañas el sabor de la sal? Tengo todo tipo de especias utilizadas por los elfos oscuros. Chui chui chui. Pagaré todo mi dinero. Chui chui. Por favor, véndeme una de esas armas. Los orcos tuvieron que hacer fila para comprar incluso una cosa. Claro, los asentamientos orcos estaban bien en todos los demás campos, pero no sería exagerado decir que sus tiendas eran las peores que existían. Dado que incluso una aguja oxidada costaba más de 100.000 de oro, no había armas asequibles para comprar y usar. Luego, como si algún tipo de dios se hubiera manifestado en la tierra, apareció Mapan con carros llenos de mercancías. No sólo tenían una gran demanda, sino que también tenía el monopolio. Acérquese y espere en la fila. Hay mucho stock. Mapan estaba más que feliz de vender todos los bienes que había comprado. El precio más bajo fue dos o tres veces el costo original, y las armas incluso se vendieron a diez veces el costo original. Otros podrían criticar sus acciones como al borde de la extorsión, pero él le había enseñado Mapan algo importante. No es una estafa si tus clientes están contentos. Por lo general, las ganancias de los artículos para principiantes eran mínimas, pero era una historia completamente diferente si se vendían con tanta habilidad. Podría haber estado bien con un poco más, pero las ganancias fueron suficientes para engordar los bolsillos de Mapan. Sobre todo, el hecho de que no tuvo que esperar mucho para venderlo fue una gran ventaja. Mientras observaba a los orcos animar mientras hacían sus compras, sintió cierta satisfacción como comerciante. Chui Chui. Sin embargo, el débil corazón de Mapan se ponía a prueba cada vez que la cara de un orco se acercaba demasiado. Gara. El atrozmente feo orco Carrichui. Su vestigio evidentemente estaba presente aquí. Los usuarios que seleccionaban la especie orco después de quedar encantados con la misión de Carrichui generalmente cambiaban ligeramente su apariencia. Excepto que siempre lo cambiaron para peor. Una cicatriz de cuchillo en la cara, por favor. Estaré bien, incluso con un parche en el ojo. Haga que los dientes sean lo más grandes posible y que también sobresalgan mucho de la boca. Haz que sea fácil escupir mucho mientras se habla, una nariz que ocupa la mitad de la cara. Para empezar, los orcos ni siquiera tienen una apariencia sencilla. Siempre tenían al menos un parche en el ojo o una cicatriz en la cara. Sumando a esto todos los gustos personales, las imágenes resultantes eran materia de pesadillas. Sin embargo, Mapan terminó ganando dinero con sus ventas y rápidamente ganó fama. Mapan, el mercader de los orcos. Prácticamente todos los usuarios de orc conocían el nombre de Mapan. Los orcos tienden a crecer increíblemente rápido, aunque se ralentiza un poco después de las etapas iniciales hasta la mitad del juego. Los orcos tenían magia y artesanía débiles. No tenían idea de cómo desarmar trampas y carecían del poder de la fe. Había orcos chamanes y brujos, pero se especializaban en mejorar el poder de combate, en lugar de restaurar la salud. Orcos. Débiles mentalmente pero sorprendentes físicamente. Si estas personas maduran, también lo harán mis ganancias, establecer un monopolio sin un solo competidor. Este es el sueño de cualquier comerciante. Mapan continuó operando con grandes esperanzas. Después de vender todos sus productos, compró Haptem a los usuarios orcos. Oye. Comprar cualquier cosa. Comprar todo tipo de artículos. Por aquí. Chui chuit. Chui. Compra el mío también. Mapan incluso compró Haptem al por mayor. Objetos de miles de orcos. Utilizando su monopolio para comprar artículos baratos, obtuvo excelentes ganancias revendiéndolos en el acto. Su sueño de convertirse en un rico comerciante finalmente se estaba haciendo realidad, paso a paso. Dependiendo del éxito de los muchos orcos que ahora deambulan por Yuroki, las ganancias de Mapan podrían crecer aún más. Dado que el número de usuarios de orcos se multiplicaba día a día, se podría decir que Mapan había descubierto una vida color de rosa como comerciante. La mayoría de los comerciantes comunes y corrientes se habrían vuelto complacientes en este punto. Ya he ganado mucho dinero. Merezco un poco de descanso. Sin embargo, Mapan ya se vio gravemente afectado por Wed en este punto. Tengo que ganar todo lo que pueda mientras pueda. Necesito apretarme el cinturón, comprar barato y vender por aún más. Mapan ni siquiera se molestó en descansar en los caminos entre los asentamientos orcos y las ciudades de los exiliados. Mantuvo las manos ocupadas mientras se sentaba en el palco del entrenador. Usó un cuchillo de trinchar para mejorar su artesanía. De hecho, un comerciante debe aprender y practicar. Uno debe hacer todo lo posible para enriquecerse. Mapan talló diligentemente esculturas. Había aprendido los conceptos básicos de la escultura en el reino de Rosenheim. Sus principales objetivos eran aprender a tejer y hacer joyas. Después de que su artesanía alcanzara cierto nivel, podría aprender aún más habilidades de producción. Si un comerciante como Mapan compra cuero y lo convierte en ropa, o refina las joyas que compró, puede duplicar o triplicar sus ganancias. Sin embargo, como ni su artesanía ni sus otras habilidades podían mejorar rápidamente porque no tenía una clase de escultor, Mapan sólo podía manejar su cuchillo de trinchar con aún más diligencia.